Todo empieza en un hotel ubicado en San Petersburgo, en donde nuestro prota, al mirar su celular, se percata de que, ha vuelto cien mil años, regresando finalmente del otro mundo. Mi novia Lin Kian Kian, consiguió a alguien de la segunda generación rica, y luego me echó por ser demasiado pobre. Sin embargo, esa bastarda estaba embarazada de mí, y después de enterarme de eso, mando a un asesino. Posterior de mi muerte, vine al otro mundo y afortunadamente, obtuve las nueve piedras celestiales, por lo cual, me elevé a la cima del monarca. Dominé el otro mundo durante mil años, pero mi poder no aumentó nada, así que, viaje por el otro mundo, no obstante, fui derrotado por un demonio. Más estaba destinado a no morir, un rayo de mi alma se volvió contra el cielo, retrocedí en el tiempo y espacio, y volví a la tierra. No sólo volví al origen, sino que lo más importante, las nueve piedras celestiales también fue traída de vuelta, tengo miles de años de experiencias, y hay nueve piedras celestiales, con el tiempo, definitivamente podré volver a levantarme. Uf, no hay papel higiénico. Jejeje, por favor, hermano, dame un beso, y tócame fuerte. Ah, realmente lo siento, en las vidas anteriores me encantaron las mujeres, asumió el prota tras oír los susurros de la anterior mujer. Ja ja ja, Link, estás muerto, no me mereces, ten, son treinta mil yuanes tailandeses, te los da mi nuevo novio, vete y en el futuro no te metas en nuestro camino, ¿entendido? Ups, hermano, parece que algo se puso duro mientras hablaba. Bebé, eres tan suave, tu voz es aún más suave, no es de extrañar que este niño sea realmente insistente. Oh, jejeje, gracias querido, por tu cumplido, más tarde te daré una recompensa. Simultáneamente, observando el prota como la actitud de la mujer era otra, a como era con él, rememora que, en su mente, su exnovia siempre ha parecido fría. Mira, Soquete, este anillo de diamantes me lo ha comprado Sangsao, costó un aproximado de diez mil yuanes, tan sólo piensa en nuestros últimos años de relación. Comparado con esto, esos años no valieron nada para mí. Bueno, pues ahora todos están felices, ¿por qué eres tan agresiva para humillarme? Pregunto Link con una sonrisa falsa en su rostro, y alucina, no me importa si viven o mueren, ustedes son como hormigas en mis ojos. Ah, te atreves a decirle esas cosas a mi culona, pídele disculpas de inmediato. Drásticamente, ingresa un tipo de color a intimidar al prota, a lo que éste menciona, me temo que ustedes no son dignos de hacerme disculpar, te devuelvo el dinero, pueden guardarlo para algunos medicamentos. Y a ti, te deseo la vejez y nunca mirar hacia abajo. Sin embargo, Sang no iba a dejar ir a Link fácilmente, y manda a su guardia a amadrearlo, de modo que él se interpone en el camino de Link. Ja ja ja, chico, ¿crees que te puedes ir fácilmente? Discúlpate conmigo ahora mismo y lamé mis botas, así podré dejarte ir. Ay, mi amor, eres muy bueno, eso puede hacerlo tranquilamente, ¿no es así, Link? ¿Quién no sabe que eres un desperdicio, qué más pretende ser? Date prisa y arrodíllate ante mi esposo ahora. No quería preocuparme por ti, ¿por qué eres tan agresiva? Jejeje, mira, esta es la esencia de Lao Tse, ahora te doy la oportunidad de comerla, corazón. Ah, querido, eres genial. Uf, es lógico, realmente debería de darte una lección, pero cambié de opinión, porque encuentro que no estás calificado para mis manos. Hermano, mejor acaba ahora a ese chico. Maldito, niño, ¿acaso estás mal de la cabeza? Te aconsejo que te arrodilles obedientemente si no quieres que te suceda nada. Hijo de perra, ¿quieres morir? Contemplado el aura aquel hombre que desprendía el prota, se caga en sus pantalones, e igualmente empiezan a temblar del miedo estas dos personas. ¡Ah, qué carajos, cómo podría estar asustada por algo tan inútil! Vamos, Sang Sao haz algo. Tú, rápido, termina ahora con ese niño, le exclamo Sang, a su otro hombre, y en tanto caminaba, se tropieza y hace que la cosa que le había enseñado previamente a Lin Kian, caiga justamente en su boca de ella, tragándose algo que para ella sabía horrible. Ah, ese hijo de perra, Lin Fang, esto no ha terminado. Bien, Lin Kian Kian, esto es todo por hoy en cuanto a esa locura, no tengo tiempo para resolverlo ahora, después de todo, no tengo ninguna práctica en este momento, es urgente practicar y ganar dinero para honrar a mis padres. En este mundo, lleno de maldad y pecado, sólo con la fuerza, podré ser alguien. Lin Fang, ya que puedes vivir de nuevo, debes estar condenado, en este caso, yo, Lin Fang, viviré una vida llena de riquezas, en esta vida, definitivamente superaré el cultivo de mi vida anterior y estaré en el pináculo de este vasto universo. Uf, mi hermana es frágil, y está enferma todo el año, sufre de tuberculosis, mi mayor arrepentimiento de vidas anteriores es ver morir a mi hermana, pensó el prota, y al llegar a una tipo farmacia, pide un medicamento para su hermana, a la vez que continuaba meditando, es tan miserable que sólo tenga poco dinero, pero afortunadamente, es suficiente para comprar la medicina. Para mí hoy, curar todas las enfermedades humanas están a la mano, y ahora sólo necesito mirar ciegamente a Esougu. Tengo las nueve piedras celestiales y las mejores técnicas en mi cerebro. Usaré mi ki para guiar el ki de mi hermana con el fin de curar por completo los muchos años de su enfermedad. Posterior de comprar la medicina, llega a su casa, y nota que su hermana estaba siendo intimidada por un par de malandros. Ustedes, bastardos, ¿qué están tratando de hacer? Oh, hermanito, eres tú, aaaaaa, ayúdame, tengo demasiado miedo. Hermana, no tengas miedo, sea odie, debes de ser fuerte. Oye, inútil, danos a esa mocosa, o si no, pagarás las consecuencias. Malditos insectos, ¿se atrevieron a intimidar a mi hermana? Nunca voy a permitir que, nadie, absolutamente nadie, insulte a mi hermana. Niño, ¿tienes los huevos de asustarme? Aaaaaa, aaaaaa, hijo de la chingada, ¿de verdad crees que puedes asustar a Lao Tzu? Te lo advertí, antes me mudé aquí, ahora no me culpes por ser grosero. Cierto, recuerdo que esta casa fue el salón de bodas del año de mis padres, y ahora la compañía de bienes raíces, San Juan, la va a derrumbar. ¿Quieren demoler la casa de M.S. padres con una compensación de demolición de bajo costo, malditos perros, me las pagarán, pero antes de eso, razón Oling. Hey, hermanito, olvídalo, no podemos luchar contra ellos, somos muy débiles. Jejeje, se a odie, ya te dije que no tengas miedo, dime, ¿te estaban molestando? Bueno, trató de quitarme la ropa, sin embargo, falló y me tocó un par de veces, y luego se olió su mano. Oyendo esto, el prota se emperra a niveles inimaginables, y se lanza velozmente hacia el pelón, tumbándolo de forma dramática al suelo. Pero, teniéndolo domado, Oling proclama, no pareces ser honesto, ¿qué tal si te rompo los dientes frontales? No, por favor, déjame ir. Ja ja ja, pelonchas, ¿qué fue lo que dijiste? Hermano mayor, por favor, te pido que me dejes ir, lo siento, estábamos equivocados. De acuerdo, entonces, largo, desaparezcan de mi vista ahora. Sí, lamentamos mucho los problemas. Dentro de su humilde casa Si a odie, ¿no has estado en la escuela por unos días? Je je je, no he estado allí durante una semana, como verás, he estado enferma estos días. Vaya, mi hermana de la vida pasada estaba muy enferma, pero aún así, no pude deshacerme de la sombra de mi amor roto, dejando a mi hermana sola, persistiendo detrás de Lin Kian Kian todos los días, ahora compensaré la culpa de mi vida anterior. Por favor, reflexiono Lin Kian, je je je, voy a preparar la medicina llamada Esogú, espera hermana. Oye, hermanito, ¿para qué sirve eso? Aguarda, lo sabrás en un momento, vete dando la vuelta, y enséñame tu espalda. Oh, hermanito, me estás poniendo muy nerviosa, no lo soporto. Tras preparar la medicina, el prota, mientras ponía la medicina sobre el cuello de su hermana, recita un par de oraciones, sintiendo al unisono se a odie, una sensación rica, hasta que finalmente, cae rendida del cansancio que le generó dicha medicina. A huevo, afortunadamente funcionó, después de que se despierte, tomará un tiempo para que se cure su enfermedad. Con este amuleto, la gente común no puede acercarse, además puede soportar lesiones fatales, mi hermana estará muy segura en casa, rememoro Lin Kian. En tanto se iba del cuarto de su hermana. Luego de salir a la calle por la madrugada, mira que sólo tiene cien yuanes en su bolsillo. Maldición, tengo que hallar la manera de salir y ganar algo de dinero, de lo contrario, comeré viento del noreste con mi hermana. La única forma por el momento de ganar dinero es, apostar a lo grande. Es instante de empezar a hacernos ricos, jajajaja, pronto dominaré la ciudad. Los cultivadores pueden ver a través de todo, cuando vengo aquí, es como si el dragón estuviera en el mar, pero no estoy tratando de mostrar mis habilidades. Al ingresar a un casino, unos de los asistentes que yacían ahí, posterior de mirar al prota entrar, se cuestiona cómo osa a ese niño pobre a ir ahí, mas Lin Kian hace caso omiso y sigue su camino. Jejeje, bienvenido, invitado, ¿quieres jugar con nosotras? Oh my goodness, todo este dinero lo ganaré lo más rápido posible, y luego dejaré que mi hermana viva una vida de princesa, susurro el prota. Bien, esta mesa es animada, y puedo ganar mucho dinero, sólo me sentaré aquí. Un segundo, ¿acaso este niño es tonto?, se preguntó esta chichona. Jejeje, hermanito, tal vez no lo sepas, pero sólo son diez personas por mesa, sé que cuando eres joven eres ignorante, y otras cosas, más realmente no me importas. Oh, jajaja, ¿lo dices en serio? Puto chico, ¿acaso no entendiste las palabras de nuestro jefe? Chamacho, ¿acaso no sabes quiénes son estas personas? Hey, niñito, no estás calificado para sentarte aquí, lárgate ahora. Escuchando las blasfemias de esas personas, Ling medita, nadie puede decir que no estoy calificado. E igualmente, este vegestorio, mirando a Ling asume, este niño tiene la fuerza interior más fuerte que yo, y es la primera vez que veo un maestro tan joven, los logros de este niño son inestimables, si puedo reclutarlo, sería genial. Entonces, ¿cómo estaría calificado para jugar contigo? Bueno, saca diez millones, claro, si es que puedes, jajajaja. Te voy a ser honesto, no tengo ese dinero para apostar. Riéndose a carcajadas los presentes al saber que Ling era prácticamente pobre, la chica tetona de antes recapacita, este niño es realmente ignorante, y se atreve a equivocarse en esta ocasión, no debieron dejarlo entrar. Vamos, puta madre, ¿dónde están los guardias? Saquen a este mugroso de aquí. Ah, bien, señor, me disculpo, me ocuparé ya mismo de este niño. Seguridad, rápido, hay un pequeño que no tiene permitido entrar. Ya basta, este hermano pequeño es un invitado, está bajo mi responsabilidad, y apostaré por él, treinta millones, ¿es suficiente? Conociendo las personas que Ling, estaba protegido por el viejo Beilao, las anteriores personas que insultaron al prota, balbucean con temor, jeje, como es conocido del hermano Beilao, entonces comencemos. Sí, vamos a jugar ahora. Oh, gracias, viejo, estos treinta millones te los devolveré después. Ja ja ja, niño loco, dejaré que te arrepientas. Niño, lo lamento, te haré saber lo siniestro que es la sociedad, rememoro la chica, mientras repartía las cartas a cada uno de los participantes de ese juego. Mismamente, observando Ling sus cartas, nota que algo andaba mal, y mira de reojo a la chica, por lo que sostiene, ja ja ja, ¿te atreves a mentirme? Pero tengo la capacidad de ver a través de todo, he visto este pequeño truco durante tanto tiempo. Ay, chicos, de verdad, me siento mal por ustedes, ajajaja. Anonadada la mujer, se dice a sí misma, espera, se llevo la mejor carta del juego, más ahora se retirará directamente, entonces la siguiente carta es la mejor. ¿Qué debería hacer ahora? Niño, no hay razón para retirarse, pero depende de ti seguir jugando. Jejeje, ¿por qué no, yo continuaré? Jejeje, yo también continuaré. Eh, ahora soy la carta más grande, independientemente de ti, yo me atrevo a seguir. Lo siento, no continuaré, exclamo el tipo del parche, y susurra, este pobre mocoso no tiene tanto dinero, ahora lamentarás haberme hecho enojar. Jejeje, yo sí continuaré, proclamo el aquel gordo, mismamente razona, este dragón de un solo ojo quiere humillar a este chico, entonces también lo haré. Simultáneamente, en tanto Link se prendía y fumaba un cigarro, manifiesta, también continuaré, ahora el dinero no es suficiente, si pierdo, lo manejaré contigo. Ok, niño, veo que eres lo suficientemente valiente. Asombradas las personas, ya que, no pensaban que el prota fuera tan valiente, verbalizan que justo ahora está en un callejón sin salida. Bien, muy bien, entonces, ahora veamos tus cartas, chamaco. Bien, chicos, es momento de conocer los resultados, oh, vaya, lo lamento mucho, perdiste. Oh, madre mía, ¿qué dices, tía? Jejeje, bien, muy bien, realmente no esperaba perder en manos de un niño. De acuerdo, deja de hablar y muestras tus cartas. Es un par de jota. Ah, maldita sea, ¿acaso perderé con este niño, secuestionó este chico, y posterior de enunciar el prota que tenía Foley, pregunta si aún piensan que pueden ganarle. Uf, el ganador de los doscientos ochenta millones es el señor, Lin Fang, felicitaciones por ello. Jejeje, lo siento, por todo el dinero que perdieron, adiós. Ah, puta madre, vuelve, tienes el destino para ganar, pero no tienes el destino para gastar. Bueno, estoy dispuesto a perder, y tú estás armando un problemón aquí, todos tenemos que perder algún día. Oh, viejo güey, ¿por qué ayudas a ese niño una y otra vez? Silencio, y sólo siéntate ahora. Bien, viejo, estos son los treinta millones que me prestaste, te los devuelvo ahora. Joven, te aprecio mucho, esta es mi tarjeta, espero nos hagamos amigos, ven a la ciudad de Tianducheng si necesitas algo. Viendo el prota que aquel viejo, Bei Lao no era una persona común, dado que, sólo los funcionarios gubernamentales retirados pueden vivir en la ciudad de Tianducheng, expresa. Muchas gracias, yo, Ling Fang, te debo un favor, y te lo pagaré siempre que tenga la oportunidad. Xiao Ning, lleva a casa a este señor. Al unisono que sucedía esto, pasamos con la ex del prota. Puta madre, no perdonaré a ese mocoso, llamaré a Ning, él pondrá a ese niño en su lugar. Querido, eres asombroso, debemos enseñarle una lección, no podemos ser humillados por ese pobre. Jejeje, mi amor, tienes razón, debemos enseñarle a ese chaval una verdadera lección por haberse metido con nosotros. Volviendo con Ling Fang, el chofer que había mandado Bei Lao para llevar al prota a su casa, iba platicando con Ling acerca de que su amo le había dicho que él era un experto, a lo que solamente Ling fomenta que, fue sólo suerte. De pronto, Ning recibe una llamada por parte de Sang Shao, quien le asevera a Ning que fue golpeado, por lo que quiere que lo vengue. Ah, espera, ¿qué? ¿Cuál es el nombre de ese tipo? Dame la dirección, dejaré un invitado primero y nos vemos luego de ello. Hermano Ning, date prisa, traje a alguien que está bloqueando la puerta de la casa del tipo que me golpeó. No te atrevas a entrar por la puerta, Bei Lao arregló para que enviara a una persona importante a su casa, que resultó ser en esa dirección que me dices, estaré allí pronto. Sonriendo simplemente el prota, en tanto escuchaba la conversación, sabe que algo está por suceder. Minutos más adelante, al llegar Ling a su destino, mira a unos tipos obstruyendo su paso para ingresar a su casa. Ah, con que ahí estás, mequetrefe, puto niño, hoy caerás ante mis pies. Oye, ¿acaso no tienes nada mejor que hacer? Además, ¿qué crees que estás haciendo, mujer? Ja ja ja, ¿qué qué creo que hago? Ling Fang, hoy te veré morir. Hey, un segundo, ¿qué está sucediendo? Oh, hermano Ning, ese hijo de perra fue el que me golpeó, haz algo ya. Vaya, la persona que te golpeó resultó ser. Aguarda, no te preocupes, deja que ese gordo termine de hablar. Je je je, hoy, mocoso, te haré recordar quién es superior, ¿por qué no empiezas a rogar por tu vida, tonto? Hola, hermoso, el hermano Ning, es tan guapo, Ling Fang, mírate de nuevo, comparado con Ning, eres un payaso. Mi amor, el Esiao Ning, es el guardia personal de Bei Lao, en Tianducheng, hoy matará a ese don nadie, y nadie se atreverá a vengarte. Ja ja ja, pobre desgraciado, más se merece esto por lo que nos hizo hace rato. Ah, ¿ya terminaste de hablar? No, no es suficiente, pero de igual manera vas a morir, así que sería inútil seguir hablando. Bien, hermano Ning, es tu turno, acaba con ese mocoso, proclamo Sang Sao. Eh, realmente no podía soportarlo más. Ja ja ja, el hermano Ning está a punto de mostrar su fuerza, golpéalo, mátalo, hermano Ning. Drásticamente, el que termina recibiendo un golpe es aquel pendejazo. Ah, hermano Ning, ¿por qué me golpeaste? ¿Imbécil, acaso estás ciego? ¿No sabes quién es el señor Ling Fang? El señor Ling es un invitado importante de Bei Lao, ¿qué crees que significa eso? Pensando Sang Sao, el cómo llegó el prota a conocer a Bei Lao, Ning, continuaba comentando, arrodíllate para pedirle una disculpa al señor Ling, ahora mismo. De igual forma, humillada la ex de Ling, cae al suelo, en razón de lo cual, el prota manifiesta, olvídalo, no estoy de humor para hablar con un perro, sólo déjalo ir. ¿Ya oíste? Sal de aquí, ponte de pie y espera para que recibas tu castigo. Ok, entiendo, hermano Ning. Simultáneamente, preguntándose Ning, si se vengará el prota por haber hablado mal de él cuando iban en el auto, procede a exclamar, señor Ling, lo siento mucho, no sabía que eras tú antes. Está bien, regresa, no tienes que preocuparte por cosas pequeñas. Guau, conozco a muchos adultos, pero, niño, realmente eres admirable, gracias por su misericordia. Tras ingresar a su casa, Ling encuentra a su hermana haciendo tarea, de modo que ella al verlo, corre a abrazarlo, a la vez que el prota reflexionaba. Gané doscientos ochenta millones, naturalmente ofendía a mucha gente, sin embargo, me da lo mismo si todo el mundo está en mi contra, sólo quiero proteger la sonrisa de mi hermana. Al día siguiente, en la montaña Suelang, lago Tianjing, villa aérea. Ah, hermano, ¿es ésta la casa en la que viviremos más tarde? Jejeje, por supuesto, balbuceo Ling, y asume, nuestra otra casa de alquiler se mezcla con peces y dragones, lo que no es adecuado para la lesión de mi hermana. Es mejor gastar cuarenta millones a fin de adquirir esta villa limpia. Oh, hermanito, esta villa debe ser muy cara, no gastemos más dinero. No te preocupes, ahora tu hermano está ganando dinero, y la villa no es nada, sostuvo Ling, y alucina, cuando los otros niños aún eran inocentes, y sólo se divertían. Si a odie ya estaba preocupada por el sustento en casa y me hizo sentir mal. Oh, hermanito, ¿lo dices en serio? Si a odie, ¿cuándo te ha mentido tu hermano? No, vete a la cama ahora y descansa. Oh, el hermanito es el mejor, por eso lo quiero. Jejeje, en esta vida, tengo la fuerza para proteger a las personas que aprecio y, no lo desperdiciaré. Temprano en la mañana el día siguiente. Hey, hermana, tu desayuno favorito está servido, serás más feliz después de probarlo. Más tarde, mientras Ling se dirigía a la escuela, iba rememorando, en este tiempo, todavía era un estudiante en la Universidad de Medicina. Aunque no necesito aprender el conocimiento superficial de la tierra, hay algunas cosas que pueden mejorar el cultivo en la universidad, así que todavía estoy muy interesado. Oye, tú, joven, ven aquí, y ayuda a trasladar las cosas al aula de maestros. Bueno, señor, no tengo tiempo, lo lamento. Ah, soy el maestro en el departamento de medicina, te pedí que movieras estas cosas, hazlo ahora. Viejo, tómese su tiempo, puede hacerlo usted mismo. Observando lo descarado que era el prota, el maestro se dice a sí mismo, de lunes a viernes, incluso el director me trata así, ya estoy hasta la madre de ello. Oye, chamaco, te dije que tienes que llevar las cosas, si no lo haces, te arrepentirás. Ah, viejo, déjeme ir. Maldito, no te dejaré ir, ahora verás. Oh, cómo te atreves a esquivar mi golpe. Luego de evadir su putazo, toma su muñeca del viejo, y la aprieta fuertemente, retorciéndose en el suelo por el dolor causado. Escucha, anciano, considera esto como mi misericordia que puedo darte. Ah, ah, mocoso, detente, he dicho que te detengas, ah. Ya en la oficina académica, Ling, al tocar la puerta, recapacita, en mi vida anterior, abandoné la escuela para tratar con mi novia, LingQianQian, pero ahora es ridículo pensar en eso, abandonar los estudios por una mujer, puf, es realmente vergonzoso, y de muy simp. Ahora, naturalmente, quiero completar los procedimientos de regreso a la escuela. Oh, sí, adelante, ¿quién es? Director, estoy aquí para volver a la escuela. Ah, ¿te llamas, LingFang? Acabas de dejar la escuela, ¿cómo es que te arrepentiste en menos de unos días? Jejeje, bueno, es una historia demasiado rara, jejeje. De repente, alguien toca furioso la puerta de esa oficina. Hey, director Chen, no escuches a este niño. Ah, con un demonio, maestro Liang, ¿qué le sucedió? Este estudiante gamberro, se atrevió a golpear a un maestro, esa persona debe ser expulsada. LingFang, todavía tengo algo que hacer aquí, estoy de acuerdo con tu solicitud para regresar a la escuela, ve a clase primero. Y en tanto el prota caminaba hacia la salida, Liang, quien yacía cerca de la puerta, comienza a retroceder ante el miedo que le generaba Ling, de modo que éste, viendo su reacción del viejo, le pregunta, si hay algo mal. Mocoso, no esperaba que te atrevieras al tomar la iniciativa de venir aquí, esta vez, te haré abandonar la escuela. Profesor Liang, ¿qué está diciendo? Oh, director, así está la cosa. Los problemáticos como él, deberían ser expulsados de la institución, inmediata y directamente. Espera, ¿qué sucede? Profesor Liang, creo que a LingFang debería de darle una oportunidad, es inevitable que un joven cometa errores. Así es, todos cometemos errores, no hay nadie perfecto. Ah, tú, mocoso, cállate, director Chen, sólo míralo, míralo, no es el tipo de estudiante al que se le deben de dar muchas oportunidades. Profesor Liang, no se preocupe, definitivamente le daré una respuesta satisfactoria. Ah, señor Chen, como voz oficial de este sitio, expúlselo de la institución ahora. Ah, está bien. LingFang, como ofendiste al maestro, está suspendido durante todo un año, ahora, por favor, toma y vete a casa. Escuchando esto, Ling se emputa y da un golpe en el escritorio, partiéndolo casi en pedazos. Director Chen, no estoy de acuerdo con usted. Ah, LingFang, ¿te volviste loco? ¿Cómo te atreves a hablar así con el líder de la escuela? Sólo eres un estudiante ordinario y tienes los huevos de ser irrespetuoso conmigo. Tú, maldito mocoso, eres tan arrogante. Ja ja ja, ¿en serio? Lo lamento, en el futuro sabrás cuál es tu lugar, ahora completaré los procedimientos de mi regreso a la escuela. Bastardo, ¿todavía quieres volver a la escuela? Te dije que no puedes quedarte en esta escuela por un año. Lo siento, no oigo, me iré primero. Quedándose estos dos con una rabia tremenda, dejan ir a LingFang. Ya en la puerta de la escuela. Uf, inesperadamente, esta relación se usará muy pronto. Hey, hermano Nin, hay algo que quiero que hagas por mí. Cambiando de escena, en la oficina del director, éste se encontraba haciéndose una chaqueta, cuando de repente, mira que alguien le hablaba por teléfono. Ah, con una fregada, ¿quién demonios es? Oh, jejeje, es usted, señor. Pasando con Ling, en el pasillo de la escuela, frente al salón de la clase A. Posterior de abrir la puerta de aquella aula, Ling observa a una chica muy hermosa sentada en su butaca, llamada Xiaosu, a lo que Ling rememora, Xiaosu fue mi primer amor. No obstante, desafortunadamente, estaba tan obsesionado con Qian Qian en mi vida anterior que le fallé a una chica tan buena. Jejejeje, hola, regresé. Oh, LingFang, ¿eres tú? Ah, ese hijo de perra, ¿qué crees que está haciendo? Tranquila, ya estoy aquí, expresó Ling, y medita, fui tan estúpido en mi vida anterior, lastimé a las personas que más quería, pero en esta vida, definitivamente lo compensaré. Oye, tarado, ¿qué estás haciendo? Oh, miren, es Quenxin, no esperaba que viniera a clase. Todos sabemos que a Quenxin le gusta Hig Xiaosu, pobre LingFang, se atrevió a agarrar a su mujer. Esta vez está muerto, parlotearon un par de estudiantes. Hey, baboso, suelta a mi mujer. Por cierto, Xiaosu, ven un segundo, que tengo una cosa importante que decirte. No, sólo dímelo aquí. No, te dije que debes seguirme, y lo harás, perra. Oh, ¿y eso qué fue? Aléjate, ella no es una mujer a la que puedas tocar. Ja 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 ja, tú, no estás calificado para hablarme así. Hig Xiaosu, no te ocultes, me gustas porque eres bella, más si me molestas, sólo espera a que te arrojen al lugar más barato. Oh, querida, no tengas miedo, estoy aquí, nada podrá pasarte. Oye, bastardo, te dije que te alejes de ella, declaro Quenxin, sin embargo, se calla al mirar la expresión del prota. Ja 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 ja, huajajaja, huajajajaja, chico, ¿qué pasa? ¿Crees que me asustas con esa mirada? Basura, idiota, pégame, veamos si tienes huevos, vamos, pégame. ¿O es que acaso eres un cobarde pocos huevos? Ja ja ja, vamos, niña, golpéame, ¿qué esperas? Cumpliendo su deseo, Ling le da una tremenda patada que hace volar a Quenxin. Ja ja ja, puto escarabajo, ¿aún crees que soy cobarde? Ah, eso fue demasiado doloroso, no esperaba que este tipo fuera fuerte, pero lo mataré sin duda alguna, pensó Quenxin. No obstante, cambia de opinión al contemplar la temible aura de Ling. Y bien, pendejito, ¿quieres seguir jugando? No, 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 yo, lo siento, realmente admito que estaba equivocado. Ya es muy tarde para arrepentimientos, espero que después de esto, aprendas cuál es tu lugar. Ja ja ja, eso era lo que quería, que dejaras una abertura para que yo pudiera aprovecharla y atacar, ahora vas a morir, maldito imbécil. A nada de golpear al prota, Ling termina dándole su merecido, rompiéndole ambas de sus piernas y, por último, le da el golpe de gracia, con el que Quenxin, es aplastado como una mosca. Ja ja ja, puto, sólo eres una bola de basura ante mis ojos. Ah, Ling Fang, ¿estás bien? Por supuesto que lo estoy, jejeje, no te preocupes por mí. Hey, Ling Fang, no molestes a nuestros compañeros de clase, además, ¿acaso no sabes quién es el padre de Quenxin?, pregunto Song Hingsian. Ja ja ja, ¿quién es este tonto? Bueno, su padre es un gran oficial de la policía, no puedes ofenderlo fácilmente, sin embargo, como soy el monitor en la clase, no puedo ignorar este tipo de cosas. Aunque el compañero de clase Enxin, se desmayó, debes disculparte con él, para no tener, en el futuro, más conflictos. Ah, ¿por qué tendría que disculparme? Ah, Ling Fang, ¿osas a desobedecer mis ordenes? Sí, ¿qué pasa si no obedezco? Aparte, ya cállate, cuatro ojos. Escuchando el insulto del prota, Song Hingsian, se emperra y menciona que, eso no ha terminado, seguidamente, procede a alejarse. Hey, un momento, ¿qué está sucediendo aquí? Cuestiono esta bella Milf, King Hing. Maestra, Ling Fang golpeó a alguien y lo noqueó. Bien, Ling Fang, ahora dime tú, ¿qué sucedió? Bueno, la verdad no sé, no tengo ni idea. Maestra, Ling Fang tiene un carácter terrible, si no me cree, mire y pregúnteles a todos. Los demás, díganme, ¿es todo eso cierto? Interrogo la maestra a su clase, más observando los estudiantes la temerosa mirada del prota, niegan cada una de las acusaciones de Song Hingsian. Uf, ustedes parecen niños, Ling Fang, ven conmigo a la oficina, tengo algo que decirte. Entiendo, maestro, adiós, cuatro ojos. Ah, ese hijo de la chingada, estoy muy furioso, Ling Fang, sólo espera. Mismamente, este cuatro ojos, llama a alguien llamado Baihe, y le avisa que King Hing, había ido a la oficina con un joven, tras esto, Song Hingsian, recapacita, Ling Fang, estás muerto, Baihe, conocido como el emperador blanco, es una figura hegemónica en la universidad médica, Baihe es un cazador de bellezas, si él quiere a una mujer, utiliza todos sus medios para obtenerla. Incluso, una vez hubo una mujer que estaba embarazada de él, pero a él no le importó, además, todos saben que King Hing es su próximo objetivo. Ya en la oficina de maestros. Ling Fang, ¿cómo está todo por tu casa ahora? ¿Y tu hermana, está bien? Bueno, gracias, maestra King por tu preocupación, mi hermana ya hace mucho mejor, está casi lista para ir a la escuela, no obstante, ¿le sucede algo a usted, maestra, o por qué me llamó aquí hoy? Bueno, sobre eso, como estás empezando a ir a la escuela nuevamente, tienes que pagar dos matrículas, debe ser muy difícil oír esto, ¿verdad? Aparte, el costo de vivienda es muy alto, Ling Fang, si aún no tienes un lugar para vivir, es mejor vivir con un profesor, te ofrezco vivir conmigo, claro, si no te importa. Uf, donde consigo una escuela con maestras así, alguien sabe, espectadores, sigamos. En mi vida anterior, también fue King Hing quien me ayudó, pero en ese momento, ella, bueno, da igual, esta vez, le devolveré ese favor de mi vida anterior, rememoro Ling, y a nada de explicarle el prota, algo a King Hing, suena la campana. Bien, yo, yo, voy a enseñar a otra clase de primero, ven a mi casa, esta es la dirección, ven después de la escuela. Hey, no, espere, ah, olvídalo, se fue. Saliendo igualmente de la oficina Ling, un chico con traje rojo, parecía estarlo vigilando, hasta que finalmente, aquel sujeto, pierde de vista al prota. Maldición, así que estás huyendo de mí, bien, de acuerdo, pero incluso si huyes, puedo saber dónde estás. Usando una de sus habilidades ese tipo, logra visualizar a Ling Fang. Uh, así que es este chico, hijo de perra, ¿te atreves a tocar a mi mujer? Estás muerto. Simultáneamente, este sujeto, se acerca a la silla en donde se sentaba la maestra King, y procede a olerla. Uf, este olor es increíble, huele a culo, como me gustan, su fragancia es exquisita, el olor de King Jing es tan delicioso, no puedo ni imaginar, el olor que me dejaría impregnado al metérsela por ese chiquito. Volviendo con el prota, en la librería. Aunque era un indigente en mi vida pasada, también vi en las noticias del periódico de la escuela que un profesor de la universidad médica desarrolló cierta poción. En ese tiempo, no le tome interés, mas ahora parece que esa poción es similar a la de un cultivador, y ahora que la energía de los cielos y la tierra son escasas, esa poción me serviría de mucho. El problema es encontrar aquella poción en la universidad. Oh, Ling Fang, resulta que estabas aquí. ¿Sucedió algo con la maestra King? Jejejeje, acabamos de hablar sobre algunos problemas académicos. Ah, mira, hermano Zen, ese niño se atrevió a robarle la mujer al jefe Quenxin. Ah, ¿de verdad? Sí, hermano Zen, el jefe fue derrotado sólo por su ataque furtivo, una vez que lo golpees, definitivamente lo derrotarás. Ah, ajajaja, será fácil, un niño pequeño como él, no es suficiente para vencerme. Jejeje, hola, chico, ¿te llamas Ling Fang? No seas imprudente, de lo contrario, no me culpes por lo que te pueda pasar. Ah, chico, ¿de verdad quieres morir? Vete al infierno. Entonces, elegiste ese camino, ¿eh? No me culpes de tus heridas, chaquetón. Oye, niño, ¿cómo te atreves a...? Con una fregada, ya cállate, ruidoso. Y tú, ¿qué pasa contigo? Ah, aaa, aaa, nada, yo me voy, solamente veía, aaa, aaa, pero esto no es el fin, Ling Fang. Uf, mi buen humor se destruye de nuevo. Ling Fang, ¿cuándo te volviste tan fuerte? Bueno, sólo solía ser discreto, jejeje, Ling, no te creo, por cierto, ¿quieres que cenemos juntos? Bueno, es que, ya he planeado algo, así que, no puedo, proclamo el prota, y susurra que, tiene que ir con su maestra a su casa. Oh, ¿es eso así? Tranquila, Seosu, no te preocupes, si mañana estoy libre, no sé si tengo el placer de invitar a una belleza a comer. Ah, eres un tonto, me avergüenzas, aclaro sonrojada Seosu. Rato después, al llegar a la casa de su maestra. Oh, Ling Fang, escuché el timbre, vamos, entra, puedes sentarte, la comida estará lista pronto. Ah, qué buena mujer, como en los viejos tiempos, en fin, continuemos. A la vez que contemplaba el prota, como cocinaba aquella culona, razona, en mi vida anterior, eras tan amable, sin embargo, de repente, un día, saltaste del techo de un edificio, y la policía simplemente lo trató como un suicidio normal. En esta vida, no dejaré que eso suceda, ahora siempre te protegeré, no importa qué. Oye, Ling Fang, Fang, te estoy hablando, no te quedes ahí parado, ven a comer. Bien, Ling Fang, ¿qué opinas de mi propuesta? Profesora King, recientemente encontré un trabajo, mi jefe me miró y me asignó un lugar para vivir, entonces no tienes que preocuparte. Ah, ya veo, bueno, si tienes algún problema, ven a buscarme, yo te ayudaré. Jejeje, muchas, gracias, maestra, por su amabilidad. Lo que ella quiere, es penigüelles. Minutos más adelante. Maestra King, gracias por la comida, es hora de irme. Oh, ¿te puedo acompañar? Claro, por supuesto. Cerca de un parque, estos dos iban caminando como si nada, cuando de pronto, Ling siente que alguien nos observaba desde las sombras, a lo que, toma una piedra, y procede a lanzarla hacia donde estaba escondido ese bastardo. Hey, hijo de perra, ¿por qué no estás siguiendo? Ah, niño, ¿cómo osas a hacer algo así? Eres tú, baije, ¿qué haces aquí? Jejeje, jeje, por supuesto, vine a verte, maestra King, mas no esperaba que tuvieras un invitado. Bien, Ling Fang, ¿puedes irte ahora, yo? Ja 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 ja, ¿irse? No, lo lamento, no puedes irte. No, deja en paz a Ling Fang. Maestra King, si vienes y me sirves cómodamente, dejaré ir a este chico, me has oído. No le haga caso, maestra King, vámonos, se hará tarde, te llevaré a un lugar divertido. Sintiéndose baije, completamente ignorado por esos dos, se lanza en menos de un parpadeo contra Ling, no obstante, de un manotazo, el prota lo manda a volar. Ja ja ja, ¿eso es todo lo que tienes, mequetrefe? Ouch, 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 no esperaba que también fueras un cultivador, Ling. Nadie en toda la universidad médica se atreve a ofenderme, pero tú sí. Maestra King, tenga la seguridad de que la protegeré. Ja ja ja, ¿seguro que podrás protegerla? Sacando baije un collar, Ling se percata de que eso era un arma mágica, dichos instrumentos son generalmente propiedad de los monjes, lo cual es extremadamente raro, de modo que Ling Fang se asombra de ello. Vete al infierno, Ling, ahora sabrás de que soy capaz, bastardo. Traspasando esa habilidad de baije, el cuerpo del prota, el malandro contempla que, de verdad, su técnica funcionó. Me obligaste a usar el rosario de los nueve fantasmas, y debería sentirte honrado de morir, a severo baije, y piensa. Este rosario de los nueve fantasmas fue mi regalo de cumpleaños de mi antiguo antepasado, con sólo mi sangre, puede invocar el fuego fantasma oculto en él, con este método. He matado, he matado a innumerables maestros cultivadores. Niño, no me culpes por ser demasiado cruel, tú te lo buscaste. Oh, ya veo, así que, ¿eso es todo lo que tienes? Déjame decirte que, es realmente decepcionante. ¿Quieres matar un alma inmortal? ¿Quién crees que eres, idiota? ¡Ahhh! ¡Maldición! ¿Cómo es posible que sigas ileso? ¿Cómo no has podido morir? Ya que insistes, te dejaré sentir mi poder. Este es mi verdadero poder, pruébalo tú mismo. Observando la habilidad de Ling, Vaije comienza a entumirse del miedo. ¡Ah, esto es imposible! ¿Por qué puedes controlar una llama más poderosa que yo? No hay necesidad que los mortales sepan tanto, llegó tu fin, mequetrefe. ¡No! ¡Oh, imposible! Esto es completamente imposible. ¡Ahhh! Consumido por las llamas del prota, este toma el objeto que le había dejado su abuelo de Vaije, en consecuencia, su maestra le cuestiona, ¿qué ha hecho, a lo que Ling sólo medita? No es fácil conseguir un arma mágica en este mundo, aunque ésta es mala, es mejor que nada. No se preocupe, maestra, sólo es un pequeño truco, es todo, bueno, ya no necesita acompañarme, «Maestra Qin, nos separamos ahora, adiós. Hey, Ling Fang, gracias, te lo agradezco», grito Qin, al unísono se cuestiona, ¿quién es realmente el hombre del que está enamorada? Volviendo a su casa, Ling se percata que la puerta del cuarto de su hermana aún seguía abierta, por lo que al ir a revisar, mira que Xiaode todavía estaba despierta, ya que, yacía esperando la llegada de su hermano. Ordenándole su hermano que fuera a dormir, ella le hace caso y sube las escaleras de manera cuidadosa, más le recalca que habrá una fiesta en su clase la próxima semana, de modo que le cuestiona si puede ir. Suspirando profundamente, Ling no le queda de otra más que dejarla ir, en consecuencia, su hermana hierve de la emoción. Minutos después, cada uno en sus respectivos cuartos, el prota se sienta en su cama y hace una pose de meditación, simultáneamente, con el collar de su víctima, lo pone en su mano e igualmente empieza a levitar. A la vez que emanaba mucha aura, de pronto, con ambas manos, aplasta el objeto, apareciendo tras abrir la palma, un humo de colores intensos. Dicho humo sale disparado y choca contra algo, a lo que Ling rememora, así que, en verdad hay un aura en este rosario de los nueve fantasmas, pero Weigen no ha empezado a practicar la energía aquí, sin embargo, aún así, pudo usar las técnicas de ese rosario. El mundo de los inmortales se divide en nueve reinos, que son, Ki, Suji, Ninjuan, Dongsu, Niepan, Siatai, Pozui, Edao, y Sao Wa. Los nueve reinos se dividen desde la frontera del Siantai, ese reino, como su nombre lo sugiere, es la creación de nueve niveles del cuerpo. En mi vida anterior, yo me encontraba en la cima del reino inmortal, por lo que, mi nombre que se había extendido a lo largo de los tres mil mundos, con mi propio método taoísta de Ki, derroté a mis oponentes y fui el único inmortal sin una derrota, por eso fui respetado como el emperador por otros inmortales. Sin embargo, después de que conseguí las nueve piedras celestiales, me encontré con la alianza de Siansun, que quiso arrebatarme la piedra, finalmente, en la cima de la tierra de las hadas. Sólo puedo luchar contra treinta y seis Siansun sólo. En esa batalla, todas las almas sollozaron sangre, y desesperación, pero inesperadamente, logre atravesar el nivel del taoísmo de Dayan, hasta al último momento de mi vida. Ese poder causó que fueran borrados completamente de la tierra de hadas. Los treinta y seis inmortales que estaban a un paso del nivel Dios, fueron derrotados, después de esa guerra, la mitad del mundo inmortal fue destruido, mas me fue dado un castigo celestial, el cual también cayó en el mundo de Lingfang. En esta vida, cultivaré cada reino hasta el extremo, y luego volveré de vuelta al reino inmortal. Y el primer paso para mi ascenso de nuevo, eres tú, le dijo el prota a unas entidades que se hallaban justo delante de él, seguidamente, con una de sus habilidades, consume por completo a esa entidad. Posterior de cultivarla, Ling piensa que, con la energía que le fue dada, finalmente dio el primer paso a entrar, en la atmósfera de entrenamiento. Antes estaba ocupado tratando con otras personas, y aún no había empezado los ejercicios de las nueve piedras, en esta vida, lo dominaré a fondo. Media hora después, al ver Ling lo que se encontraba frente a sus ojos, asume que es un buen resultado, ya que, con eso, su regreso está casi listo. Cambiando de escena, en algún espacio oscuro, un viejo yacía cultivando tranquilamente, cuando de manera sorpresiva, comienza a escupir sangre, por lo que se pregunta, que está pasando, drásticamente. Observa que el olor del rosario de Baig ha desaparecido, así que llega a la conclusión de que su nieto ha muerto, poniéndose muy furioso. Ah, maldita sea, quien se atrevió a matar a mi nieto, juro que mataré a toda su familia de ese bastardo que tocó a mi nieto. ¡Ah! Esto no se quedará así, lo cortaré en mil pedazos como a la carne de vaca. Al día siguiente, en la escuela, Ling iba caminando por los pasillos, mientras alucinaba, aunque anoche logré incrementar mi poder, aún me falta mucho por recorrer, además, esta presión asesina que siento no es de una persona normal. Me temo que habrá personajes más problemáticos en el futuro. Hey, hola, hoy llegaste temprano, Ling Fang, ¿cómo has estado estos días? Ja ja ja, estoy muy bien, je je je. En tanto ellos dos platicaban, Song Hingsian, comentaba amputado, ¿la vida de este chico es tan buena? ¿Por qué el director, no lo expulsó de la escuela? No lo mencioné ayer, pero el jefe de nuestro club de artes marciales se fue a golpearlo, mas ese maldito salió libre. ¡Oh, tan aterradores! Bueno, ese bastardo, obviamente práctico Kung Fu, sólo pretendió ser un don nadie, para que no nos diéramos cuenta de él, ese bastardo en serio nos engañó. Incluso se atrevió a quitarme a mi diosa. Entonces, escucha, cuando este chico no esté, ¿por qué no encontramos una oportunidad para? Ya sabes, que si Oso esté sola, nos dará una oportunidad de tomarla, y así será tu mujer. Je je je, sí, buena idea, proclamo Song Hings, y rememora, Ling Fang, eres demasiado molesto, ¿qué haré contigo? Oye, Ling Fang, ¿no olvidaste lo que dijiste antes, verdad? Je je je, claro que no lo he olvidado, por cierto, ¿tu familia no tenía un restaurante? Si quieres, vamos a tu restaurante a comer. Oh, sí, es una buena idea, je je je. Contemplado Ling que su no se le notaba muy cómoda con la decisión, reflexiona que, en el pasado, el padre de su le advirtió que se mantuviera alejado de su hija, porque era demasiado pobre para ser digno de ella, mas ahora todo es diferente. Rato después, en el restaurante de té, de la familia Xiao, su ingresa de forma tímida al local, y al mirar su madre con quien había llegado, casi le da un infarto. Rápidamente, Ling saluda respetuosamente a la madre de su, sin embargo, la señora lo ignora, y toma la mano de su hija, llevándola a un lugar alejado para hablar seriamente con ella. En alguna esquina del restaurante. Hija, ¿no te dijimos que no trataras con él? ¿Por qué demonios lo trajiste? Mamá, Lingfang, y yo, sólo somos amigos. Y Lingfang, es muy agradable, y bondadoso. Xiao Xu, escucha a tu madre, aléjate de él, ¿entendido? Puf, está bien, madre, te haré caso. Hija, él no es bueno para ti, él es sólo un perro callejero, así que, no te dejes engañar por ese perro sarnoso. Ah, madre, me enfadaré si vuelves a llamarlo de esa manera. De repente, su atención de todos se ven atraídos por los ruidos de unos matones que iban en motos. Tras bajarse aquellos hijos de la chingada, comienzan a hacer destrozos en el restaurante de té. Ja ja ja, la gente ociosa de aquí, largo, de lo contrario, los mataré a todos juntos. Oh, ¿qué son esos gritos, qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está corriendo? Oh, no, bastardo, tú eres. Jejeje, hola, viejo, tu negocio es muy próspero, ¿cuándo nos devolverás el dinero que nos debes? Oh, no, hermano dragón, escúchame, no tengo el dinero por ahora, por favor, dame más tiempo. Ja ja ja, ja 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 ja, puto vejestorio, nadie se atreve a deberme más de lo esperado, te lo dije, ¿o acaso no quieres vivir? Bien, hermano, este viejo no quiere devolvernos el dinero, ¿qué debemos de hacer? Por favor, hermano dragón, escúchame, si me quitas la vida, no podrás recuperar el dinero, ¿verdad? Dame un poco más de tiempo, te lo suplico. Al unisono, tanto la madre e hija, quedan desconcertadas ante lo que veían. Oh, ¿y esas bellezas? Tu esposa e hija son tan hermosas, es una pena para ti, préstamelas por unos meses para que pueda jugar, y yo te daré unos días a fin de que puedas pagarme. No, de ninguna manera lo permitiré, ustedes dos, ¿qué esperan? Corran con una fregada. Ja ja ja, si no me las das, vete a la verga, viejo, ja 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 ja, yo mismo las conseguiré, ja 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 ja, ya me estoy saboreando ese pudin con papa. A nada de tocar a las dos mujeres junto a sus compañeros, Lind interviene, tomando su mano, a la vez que manifestaba, tu nombre es, Wanglón, ¿cierto? Ahora arrodíllate, y discúlpate, sólo así podré perdonarte la vida. Por otro lado, aterrada la madre de Seosu, le cuestiona al prota, ¿qué estaba haciendo? Ja ja ja, mocoso, ¿quién eres tú? ¿Osas a hablarme de esa manera? Puto pelo de gallo, ¿no estás calificado para saber quién soy? Ja 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 ja, wajajajaja, wajajaja, está bien, finge delante de mí, pero, chico, espero que estés preparado, este es tu último día con vida. Lanzándole el hermano dragón, la botella a Ling, que había partido en dos con antelación, el prota simplemente da un manotazo, y arruina el ataque de Wanglón, rompiendo en pedazos la botella. Algunos fragmentos de la botella, dan en la cara de Wanglón, a lo que, empieza a gritar del dolor, y le ordena a sus hombres, acabar con el prota. De acuerdo, jefe, déjemelo a mí, chico, prepárate para probar mis puños, ¡ah! Igualmente, preocupados los padres de Seosu, gritan del miedo, sin embargo, el prota detiene el puño de aquel hombre con sólo un dedo, dejándolo ahora a él, sin palabras. Ja ja ja, es mi turno de atacar, hijo de perra, toma, te lo merecías, saco de pacotilla. Oh, no, hermano, por favor, háblame. ¡Guau, Ling Fang, eres grandioso, jejejeje! ¡Guau, Ling, increíble, quien hubiera pensado que fueras tan poderoso! exclamó el padre de Su, mismamente, el sujeto que tenía peinado de gallo, saca una pistola de su chaqueta, y apunta hacia Ling, por el daño que le hizo a su hermano. Luego de apretar el gatillo, la bala sale disparada a gran velocidad, sin embargo, el prota la esquiva como si nada, y en menos de un parpadeo, se postra delante del maleante, tomándolo con su mano de la cara. ¡Ah, ah, 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 suéltame, hijo de puta! Ja ja ja, gallito, ¿eso es todo lo que tienes? Mocoso, dime, ¿quién demonios eres tú? No he oído de ningún humano que pueda esquivar balas. No importa si soy humano o no, siempre y cuando sepas que delante de mí solo eres como una hormiga. Apretando Ling, fuertemente la mandíbula de ese tipo, les ordena a sus acompañantes del malandro, que se arrodillen ante él, y disculpen por lo que hicieron, o si no, terminarán como aquel sujeto en su mano. ¡Oh, perdón, en serio, nosotros lo sentimos mucho! Tío, si vuelves a apostar en el futuro, no tendrás tan buena suerte. ¡Oh, muchas gracias por tu consejo, Ling, no volveré a apostar! Ustedes, bastardos, salgan de aquí, no vuelvan a entrar, de lo contrario, sus vidas correrán peligro, ¿entendieron? Sí, señor Ling, lo entendemos, ¡ah, ah, 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 hermanos, corran! Simultáneamente, la madre de Seosu, le expresa con pesar al prota, eres el benefactor de nuestra familia, es una bendición para nuestra familia conocerte. No obstante, oyendo estas palabras vacías, Ling, simple y sencillamente se larga del restaurante, quedándose, pensando su, Ling Fang, ¿quién demonios eres? Pasando de escena, con estas dos personas. Incluso ella se atrevió a llevarse a Ling Fang a casa. Así es, si no fuera porque lo vimos, no lo sabríamos. Presidente Song Jing, ¿qué te parece si tomamos una foto de Seosu comprometedora y la obligamos a estar contigo, si ella no acepta, publicaremos sus fotos por toda la Universidad de Medicina? Ja ja ja, chico, eres inteligente, buena idea. Ah, jefe, ¿está mejor? Hey, hola, ¿no eres el hermano Wang? Oh, Song Jiangxian, ¿qué estás haciendo por estos lares? Hermano mayor, estoy buscando una chica guapa para ti, es una colegiala que vive en un restaurante, pero hay un chico que es un idiota y quiere robar a su mujer. Oyendo esta descripción Wang, se aterra y dice, con la voz cortada, ¿dijiste que está en un restaurante ahora mismo? ¿Es un chico de pelo blanco? Ja ja ja, así es, es ese, je je je. En eso, de manera imprevista, Song Jiangxian, termina recibiendo un golpe, que lo manda de una al suelo. Hijo de perra, pedazo de mierda, esto es tu culpa, vámonos, hermanos. Ah, ¿qué medicina se ha tomado? Está loco. Presidente Song, esto no es bueno. Tú, maldito, cierra el puto hocico, proclamo Song. Más todo cambia cuando su compañero le señala que se acercaba a Ling, y no viendo respuesta de Song, su amigo se lo lleva como un trapo, dejándolos ir Ling, ya que, no quiere esforzarse. Drásticamente, suena su teléfono. Oh, Ning, dime, ¿qué sucede? Ling Fang, necesito tu ayuda, tengo un amigo que sufre una extraña enfermedad, no importa cómo lo diagnostiquen, los expertos en casa y en el extranjero, no encuentran ninguna cura, espero que puedas ayudarme. Escuchando esto, Ling medita, nunca he dicho que tengo conocimientos en medicina, ¿por qué pide mi ayuda? En razón de lo cual, le pregunta a Ning, ¿por qué crees que tengo la capacidad de ayudarte? Respondiendo Ning, Bei Lao dijo que tienes grandes poderes mágicos, los médicos no pueden curar enfermedades incurables, por eso, tal vez, puedas curarlo. Sonriendo Ling, se percata de que Bei Lao quiere probarlo, a lo que le declara a Ning que, en ese caso, aceptará su caso, y le pide que vaya a recogerlo, anunciando Ning que estaba cerca de él. Más tarde, Ling sube al coche donde viajaba Ning, no obstante, viendo que el prota no traía nada consigo, le pregunta si no necesitaba traer alguna herramienta para realizar su trabajo. Jejeje, no es necesario, tú conduce. Diez minutos después, en la casa del amigo de Ning, el prota se asombra al ver a su paciente conectado a una máquina, notando que de verdad, se hallaba muy mal. ¿Qué dices, Ling, puede saber cuál es su enfermedad? Déjame revisarlo primero. Ning, ¿por qué has traído a un niño? Sí, ¿acaso crees que ese niño podrá curarlo? ¿Acaso no sabes que esto no es un juego? Sintiéndose subestimado el prota, da unos pasos hacia enfrente, más el doctor no permite que Ling se acerque, interrumpiendo su camino, pero enfadado el prota, lo empuja como si fuera una puta. Si hubieras tardado más, no tendría la forma de poder ayudarlo, sin embargo, en este momento, el problema no es grande. Tras esto, Ling procede a utilizar una técnica de acupuntura, y para sorpresa de los demás, los signos del abuelo se cortaron, oyéndose los gritos de la anciana por toda la casa. Subiendo los guardias al cuarto, con el fin de ver qué sucedía, ante los ruidos causados, apuntan sus armas hacia el prota, pidiéndole que alce las manos. De pronto, empieza a escucharse una tos, de modo que, al voltear las personas de ahí, en dirección a la cama del viejo, contemplan que aún seguía vivo y coleando. Oh, esto, ¿cómo es posible? ¿El ritmo cardíaco del señor Kim, ha vuelto a la normalidad? Oye, parece que no confías mucho en mí, así que olvídalo, no explicaré nada. Este hombre no tiene nada que ver conmigo, y no se salvará. No, por favor, señor Lingfang, quédese aquí, lo necesitamos. Perdónanos, no teníamos ojos para darnos cuenta de tu valor, por favor, te pido que salves a mi padre. Puf, ¿no me oíste? Dije que no quiero. No, por favor, salva a mi padre, el doctor de la familia Kim estaba ciego, si el misterioso doctor lo culpa, cúlpeme a mí, por favor, salve a mi padre, se lo suplico. Rogándole a aquel chico por qué salve la vida de su padre, el anciano de lentes piensa, Kindasao incluso se arrodilla pidiendo su ayuda. Ah, olvídalo, ahora que todos ustedes están así, no me importa, levántate. Lo lamento, llego tarde, que le sucedió al señor Kim, interrogo Liang Wodong. Ah, jejeje, doctor Liang, por fin está aquí, jejeje, mire, hay un niño que sólo sabe hacer el tonto, casi mató al señor Kim. Madre mía, pero si usted es, el maestro Ling, hola, mucho gusto, es un honor ver al maestro Ling aquí en cia Liang. Anonadados tanto el doctor de pelo amarillo, como el anciano de lentes, Ling se muestra desconcertado ante el doctor Liang, de forma que le pregunta, ¿quién era él? Mi nombre es Liang Wodong, Bei Lao me ha presentado. Así que resulta que conoces a Bei Lao, jejeje, está bien, vamos a empezar ahora, ven y ayúdame. Sí, señor Ling. Oh, por cierto, ustedes dos, sálganse, por favor. Ah, sí, lo haremos ahora, o no, ustedes, déjenme, lo haré por mi cuenta. Ah, 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 ah. Bien, dile a todos los demás que se vayan. Guardias, ¿ya lo oyeron? Fuera. Entendido. Vamos a empezar, por favor, doctor Liang, ayúdeme. Ah, doctor, dígame si ve algo mal, comprendido. Oh, no, hermano Ling, no se ve bien, mi mano, mi mano no soporta más. Doctor Liang, no se distraiga, ya casi acabamos, ah, 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 ah. Observando el prota los ojos del señor Kim, asume que era hora de extraer la maldad que llevaba dentro de él, siendo purificado de manera exitosa. Ling Fang, ¿qué diablos es esto? Sólo es un espíritu maligno, la enfermedad del señor Kim, fue causado por esto, ahora que los espíritus malignos se han dispersado, ya tendría que estar bien. En eso, al recuperar la conciencia el anciano Kim, oh, hijo, ¿eres tú? Sí, padre, finalmente despertaste. Hijo, ¿este es el divino doctor que me salvó? No, señor Kim, es el maestro Ling quien lo salvó, yo no hice nada. Oh, mi benefactor, señor, gracias, gracias por salvarme la vida, estoy realmente agradecido. Bien, señor Kim, ¿cómo se siente ahora? Me siento mucho mejor que antes, gracias a usted. Bueno, si te sientes mareado, sólo necesitas caminar por ahí. Jejeje, hijo, corre, dáselo. Está bien, padre. Señor Ling, aquí hay diez billones en esta tarjeta, por favor, agárrala. Calma, no es necesario, el dinero es inútil para mí, si quieren pagarme, sólo necesitan cosas como, hierbas, jades, o implementos mágicos. Oh, maestro Ling, anteriormente fui invitado a participar en una subasta de artefactos espirituales, pero se retrasó debido a mi enfermedad. Bien, explícame qué es exactamente, no sé mucho sobre eso, más escuché que fue organizada por maestros de Feng Shui del norte, el nivel es muy alto, y Yuan Dong Wang también participará. Vaya, fue él, Yuan Dong Wang, dijo nervioso Ning. Hey, Ning, ¿quién es esa persona? Es una leyenda del Dong Wang, tiene verdaderos poderes mágicos, grandes medios que repele los rayos y es un extraño en el mundo. Se dice que esta persona es un conocido maestro del Feng Shui del otro lado del estrecho, incluso una vez cambió la suerte de la familia Li, una familia de la Isla del Tesoro. Ja ja ja, interesante, bien, ¿cuándo se celebrará la subasta? Te avisaré tan pronto como tenga la fecha, maestro Ling, me he recuperado de una grave enfermedad hoy, más es una gran alegría. Invitaré a algunos de mis viejos amigos a una cena en el hotel, Club Dynasty, por la noche, por favor, acepte mi invitación. Todavía tengo algo que hacer, no obstante, iré, te doy mi palabra. Señor Kim, yo también necesito irme. Bien, gracias por todo. Fuera de la mansión del señor Kim. Gracias, maestro Ling, por su ayuda. Tranquilo, no es nada, me tengo que ir ahora. De vuelta en su casa, el prota se mira sorprendido al mirar cómo estaba vestida la perra de su hermana, y nota que ha crecido mucho. Ja ja ja, pequeña, ¿quieres comer lo que hizo tu hermano? Te lo prepararé ahora mismo. Hermano, has olvidado algo. Oh, ja ja ja, qué cosa. Hoy es la reunión de mi clase, te lo dije, ¿acaso lo olvidaste? Ja ja ja, sí, lo olvidé. Hermano, ven conmigo, de lo contrario, te ignoraré. Bueno, iré contigo. Je, je, mi hermano es el mejor, jejejeje. Pasando con estos chicos alocados. Hermano, ¿cuándo vamos a ir al hotel del Club Dynasty? Vamos a recoger primero hacia Odie. Puf, hermano, ella es una chica que está por debajo de nosotros, ¿por qué deberíamos involucrarla? Porque ella es nuestra compañera de clase, y debería participar en las actividades conjuntas, expreso el chico que iba manejando el vehículo, a continuación, medita, una chica tan hermosa es como un pedazo de jade, naturalmente quiero tenerlo yo mismo. Al llegar a la casa. Wiking, ¿por qué no me dijiste que Xiaodie vive en un lugar así? ¡Guau, esta villa es hermosa, no puedo creer que viva aquí esa zorra! Hermanita, ¿entonces estás lista para irnos? Ja ja ja, miren, Xiaodie con su pobre hermano, ja ja ja. Hey, niña, ¿cómo has llegado hasta aquí? Esta es una zona de ricos. Esta es mi casa, mi hermano y yo nos mudamos aquí, fomento la chamaquita pendeja. ¿Cómo? Pero si eres de los barrios bajos, o acaso ganaste la lotería y compraste esta villa, vete a la mierda, no tengo que comprar un billete de lotería, tengo un hermano. Muy bien, las dos, cálmense, oh, lo siento, mi hermana es Jimmy King, ¿vives aquí? Por lo que sé, comprar una villa aquí es costoso, realmente eres afortunado, por cierto, todos vamos al hotel, ¿qué pasa con tu coche? Si quieres, puedo llevarlos. Je je je, en realidad, no es necesario, además, no creo que tu coche tenga más lugar. Ah, ¿no me ves sentada aquí? Aparte, no creo que vivas en este sitio en absoluto, sólo estás fingiendo delante de nosotros. Como tú digas, hermana, ¿nos vamos? Je je, Jimmy King, no hagas un desastre, por favor, entren en el coche. Luego de llegar al hotel, Club Dynasty, el prota reflexiona, este hotel tiene buena pinta, ¿por qué no sabía que existía un lugar así antes? Chicos, adelante, pasen. Ustedes dos, por favor, esperen. Somos un hotel de lujo, por favor, muéstrenme su identificación. Oh, vinimos con ellos juntos. Puf, ajajajaja, jajajaja, resulta que eres un seguidor que vino con el señor Chen. Ah, ese chico tiene problemas conmigo en todas partes, si no fuera por si a odie hoy, juro que me las pagaría, razón o link posterior de que, primeramente, le negarán la entrada. Más tarde, dentro del hotel, el prota se asombra al observar a Xiaosu en ese lugar. Hey, hermano, ¿qué sucede? Oh, no es nada, sigamos. Ya en la puerta principal de su habitación. Bien, hemos llegado. Lo siento por la tardanza. Hey, hola, te hemos estado esperando, vamos siéntense. Xiaodie, ven, aquí, siéntate conmigo. Ah, jiao, vaya, Xiaodie, tu hermano es muy guapo. Jejejeje, amiga, eres muy graciosa. Gracias por el halago, chica. Esa mamada, ¿guapo de dónde? Deja de bromear. Hermana, te lo pido, por favor, controla tus palabras. De acuerdo. Bien, escuchen todos, brindo por todos los aquí presentes. Sí, salud. 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 Oh, un segundo, ¿por qué te estás riendo, Lingfang? Por nada, brindemos ya. Hermano, ¿puedo beber? Oye, Xiaodie, ¿qué quieres decir? Cállate, puta, he dicho que quiero beber. Ja ja ja, aunque esto es vino, en realidad es una bebida casi sin alcohol, puedes beberlo con confianza. Está bien, Xiaodie, siempre y cuando puedas beberlo, te la daré, exclamo el prota, y piensa, este tipo realmente tiene un plan para algo, incluso se atrevió a poner una droga en el vino. Parece que la fiesta de compañeros no era tan simple. Más las drogas en mí no funcionan en absoluto, ahora veamos cuál es su plan. Tomando todos el vino, el autor de dicho plan solamente sonríe, asumiendo que todo estaba saliendo como él quería. Fuera de la puerta. Ja ja ja, el hermano Chen es realmente nuestra estrella de la suerte. Hay una docena de niñas entre todos aquí y todas son muy hermosas. Ja ja ja, especialmente Xiaodie, si tan sólo pudiera ser mi novia. Ja ja ja, ni lo pienses, esa es la chica que le gusta al hermano Chen. Dentro, en la reunión. Vamos, sigamos bebiendo. Puf, ya no puedo más, estoy a tope. Hermanita, finge estar borracha, y que estamos durmiendo. Ups, parece que estoy mareado, he bebido demasiado. Hermano, yo igual, siento que me voy a desmayar, aaaah. Jejeje, todo está saliendo muy bien, jejejeje. Hermano, esta es la última vez que te ayudo con este tipo de cosas. Ok, hermanita, después de terminar esto, te deberé un favor. Jejeje, gracias, hermano. Bien, todos, entren, es ahora. Hola, hermano Chen, ya era tiempo. Hermanos míos, miren, contemplen estas bellezas, todas están borrachas. Espero que sean de su agrado, ja 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 ja, wajajajaja. Chen, viendo que todas estaban a su merced, intenta tomar a Xiaodie, sin embargo, el prótalo toma de su mano, y le proclama que, si se atreve a tocar a su hermana, morirá de la forma más cruel e inhumana posible. Sabía que no eras de confiar, pero no esperaba que hubieras llegado a este punto, no es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Pregunto Ling, no obstante, Chen, seguía estupefacto de que el prota, no se viera afectado por la droga que le echo a su bebida. Hey, ya basta, ustedes dos son tan terribles, creí que eran buenos amigos, pero veo que no es así. Realmente son seres despreciables. Ja ja ja, ¿tú nos desprecias? ¿Y qué si no te desmayaste? Ya que están despiertos, primero mataré a tu hermano delante de ti, y después jugaremos tú, y yo, pequeña, en verdad quiero observar, qué tan poderoso es tu hermano. No sé qué clase de expresión haces, pero sé que vas a morir, proclamo el prota. A continuación, Chen solamente se ríe, y les ordena a sus secuaces, asesinar a Ling, a lo que éste, le enuncia a su hermana que, cerrara sus ojos, a fin de que no viera, la terrible escena que estaba por suceder. Rápidamente Ling, golpea a sus respectivos agresores, como si fueran sacos de boxeo, dejando a Chen, con la boca abierta, mismamente. Ese bastardo, acaba recibiendo una patada en sus huevos, que lo deja prácticamente inmóvil. ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh,­maldito, como te atreves a patearme, ya verás, juro que me las pagarás. A ver, hijo de perra, ¿acaso no te gusta abusar de las mujeres? Entonces te convertiré en una mujer y experimentarás el gusto de las mujeres. ¡Imbécil, no te dejaré ir, mi padre es Chen de Min! ¡Oh, guau, es ese pendejazo, jajaja, lo lamento, no lo conozco, jejeje! Aplastándole aún más sus partes, Chen empieza a gritar como si hubiera visto al mismísimo demonio retorciéndose del inmenso dolor causado. En cuanto a su hermana, está mirando al prota, se llena de un temor indescriptible, por lo que expresa, espera un minuto, no te acerques, me obligaron, lo juro, fue mi hermano. No, fue el señor Chen quien me obligó, por favor, déjame seguirte, seré tu discípula. Jajaja, eres tan joven, y tienes un futuro brillante, sin embargo, es una pena que te metieras con mi hermana, de lo contrario, estaría feliz de aceptarte como discípula. Dándole un simple golpe a esa perra, con el que se desmaya, Ling procede a llamar a Ning, y le pide que, necesita su ayuda para limpiar el desastre que hizo en el Hotel Club Dynasty, de modo que Ning, acepta apoyarlo, simultáneamente, le dice a su hermana que era hora de irse. Ah, hermano, ¿por qué son tan malos? Si los tratabas como amigos, tal vez. Hey, si a odie, tienes que recordar que la naturaleza humana tiene el bien y el mal. Bien, de acuerdo, hermano. Si a odie, pero también pueden hacer malvados. Oh, sin embargo, hermano, tú eres bueno. Oyendo esas palabras de su hermana, Ling se queda pensando en ello. Fuera de la entrada del hotel, Ling, contempla su pasar por ahí, en consecuencia, se cuestiona, ¿qué pasa con ella? Ah, hermano, ¿qué sucede? No es nada, vamos a casa, te prepararé la mejor comida para ti. Sí, hermanito, eres increíble. Tras irse el prota, pasan los minutos, hasta que finalmente Ning, llega al Hotel Dynasty, y entrando a la sala en donde la hermana de Ling celebraba su reunión con sus compañeros de clase, se descojona al mirar los cuerpos de Chen, y su hermana, tirados en el suelo. Oh, ¿qué demonios ha pasado aquí? Hermano Ning, este parece ser el hijo de Chen de Min. Vaya, ¿el hijo de ese sujeto? ¿Estás seguro de eso? Sí, no puedo equivocarme, es el hijo de Chen de Min. No puede ser, Ling Fang, estás en graves problemas esta vez, susurro Ning, simultáneamente, le pide a su compañero que, se lleve a la gente primero, mientras él habla con Bei Lao. Momentos Más Adelante ¿Qué sorpresa, Ning, dime, sucede algo? Señor Bei Lao, Ling Fang puede haber causado problemas, hirió al hijo de Chen de Min, y parece que sus heridas son severas. Escuchando esta información, Bei Lao deja su té sobre una mesa, de manera dramática, y le comenta al anciano con el que estaba charlando momentos antes de la llamada de Ning, que, su charla se posponía para otro día, puesto que, tenía cosas importantes que hacer. Ah, hermano Wei, ¿cuál es el problema que te puso tan nervioso? Su nieta se ha vuelto a escapar. Mi nieta no es esa clase de persona, es un pequeño amigo que he hecho antes, es muy hábil, más esta vez temo que está en grandes problemas. ¿Cómo? Jejeje, vamos, Bei Lao, ¿qué pudo hacer ese amigo tuyo? Hirió al hijo de Chen de Min. Ah, ¿no chingues, lo dices en serio? Sí, así que, como ya saben, tengo prisa. Bei Lao, ¿cuál es tu relación entre esa persona y tú? Si no es muy cercana, no tomes parte en esa disputa. Tengo una buena parte de culpa en este asunto, declaro Bei Lao, y rememora que, en esa ocasión, ayudará al prota a limpiarse el trasero, no obstante, también aprovechará la oportunidad para ver si tiene un futuro potencial. De repente, recibe una llamada de Chen de Min, a lo que lo asombra. Hola, señor Chen. Ah, señor Bei Lao, ¿conoce a Lingfang? Voy a hundir a ese Lingfang en el fondo del río para alimentar a los peces. E igualmente, en este asunto, por favor, no participes, Bei Lao. Vaya, señor Chen, tu tono es demasiado fuerte. Bueno, si participas en este problema, será mejor que no me culpes a mí, te lo advierto. Ah, ¿te atreves a colgarme, bien, Chen de Min, ¿crees que puedes hacer lo que quieras? Aunque eres fuerte, no puedes amenazarme, todavía controlo este asunto. Hey, disculpe, señor Bei Lao. Silencio, todos, yo estoy a cargo de este asunto, sin decir nada más, como Chen de Min fue arrogante, ahora no puedo evitar entrometerme. Ah, así que ese es el caso, no te persuadiremos, nosotros dos nos iremos primero. En tanto esos dos ancianos se retiraban, Bei Lao reflexionaba con temor, si podía hacerle frente a Chen de Min con su poder actual, y razonando que todo era confuso, se pregunta, ¿por qué Lingfang ofendió a Chen de Min, y espera que su esfuerzo de salvar a Ling, valga la pena? Cambiando de escena, en la oficina del señor Chen. Y bien, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dos, su único deber es proteger a mi hijo, y eso es simple, ¿no es así? No obstante, ¿de esta forma protegen a mi hijo? No, lo lamentamos mucho, señor Chen, es el joven maestro, quien no nos dejó seguirlo. Olvídalo, hablaremos de ello más tarde, hablemos primero de su situación. Bien, el joven maestro, fue gravemente herido, pero no hay peligro para su vida, es sólo que podría quedar sin hijos en el futuro. Ah, no importa, hay métodos de cultivo que se han transmitido a través de nuestra familia, él se recuperará en el futuro. Ahora, quiero ver a ese Lingfang arrodillarte ante mí hoy, ¿me oyeron? Sí, jefe, nosotros lo entendimos. De acuerdo, pueden retirarse. Maldito inútil, si sólo tuvieras las habilidades de tu hermano mayor, esto no te habría pasado, pensó el señor Chen. Drásticamente, aparece Chen Kai, diciendo, padre, ¿el hermano menor ha vuelto a causar problemas? Sí, alguien tuvo los huevos de hacerle daño a tu hermano. Oh, ¿quién fue el bastardo? He arreglado que alguien se encargue de ello, no tienes que preocuparte por este asunto, te dije que vinieras para comentarte otra cosa. Pues bueno, ya estoy aquí, dime qué es. Es relacionado con el viejo Bei Lao. Ah, padre, ¿qué está pasando? La persona que hirió a tu hermano se llama, Lingfang, y parece que el viejo güey está decidido a protegerlo, aun cuando sabe que ofenderá a nuestra familia Chen. Es imposible, Bei Lao sabe sobre nuestro estatus de hoy en día, absolutamente no es el tipo de viejo ignorante, padre, ¿estás seguro de que está detrás de Lingfang? Idiota, ¿estás dando a entender que ese viejo tiene más poder que mi familia Chen? Sin embargo, lo que dijiste también tiene sentido, Bei Lao tiene más de setenta años, y definitivamente no será tan impulsivo como los jóvenes. ¿Este Lingfang es realmente prometedor? Padre, ¿ese Lingfang se apellida Ling, acaso será? Hijo, ¿estás diciendo que es de la antigua descendencia Bulín? Sí, si realmente es de la familia Gugulín, el viejo Bei Lao no dudará en ofender a nuestra descendencia Chen por su bien. Ah, pero la familia de las antiguas artes marciales no ha aparecido en más de diez años. Padre, déjame este asunto a mí, lo investigaré yo mismo. Vale, escúchame, aunque sea un descendiente de la antigua familia Bulín, este Chedemín no lo reconocerá, Kai, ¿cuál es tu estado ahora? Jejejeje, relájate, padre, ya he alcanzado la cima de Neijin, y el maestro ha dicho que soy un mago de las artes marciales que no se ve todos los años. Si no hay ningún accidente, dentro de tres años, puedo lograr el legendario entendimiento del Ki, Kixiu. Ja 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 ja, no está mal, si realmente alcanzas el legendario entendimiento del Ki, serás muy famoso, incluso en toda China, nuestra familia Chen tendrá demasiado reconocimiento. Dejaré este asunto en tus manos, hijo, después de que la investigación se aclare, si Lin Fang no tiene antecedentes, tráelo inmediatamente. Quiero que muera delante de tu hermano pequeño. Entiendo, padre, confía en mí. Haz lo que te digo, anda, corre. Al salir de la oficina de su padre, Chen Kai, ya se ha entusiasmado por conocer al prota. Volviendo con Lin Fang, éste deja a su hermana acostada en su cama, cuando de repente, le habla Bei Lao por teléfono. Lin Fang, ¿estás libre ahora? Tenemos que hablar. Sí, estoy libre. Bueno, entonces deja que Nin te vaya a recoger. Rato después. Hola, señor Lin, vamos, suba. Entiendo. Disculpe, señor Lin, esta vez está realmente en un gran aprieto, ese Chen de Min no es fácil de manejar. Jejeje, ¿qué pasa si no es fácil de manejar? No estoy preocupado por eso todavía. Oh, eres tan optimista, puf, jejeje. Ya en la casa de Bei Lao, el prota al bajarse del auto de Nin, él le manifiesta que no podrá acompañarlo, a lo que Ling a severa, trabajaste duro en este viaje, gracias. Al unisono, en la habitación de Bei Lao, éste pensaba, tengo que discutir las contramedidas con Lin Fang en detalle. Hey, señor Bei Lao, ya estoy aquí, dígame, ¿para qué soy bueno? Lin Fang, siéntate primero, ¿sabes a quién ofendiste, verdad? Pues parece que es alguien importante. Así es, ofendiste a Chen de Min, es el mayor hombre de negocios en la ciudad, la familia Chen tiene una quinta parte de la industria económica, se puede decir que mientras Chen de Min no esté contento, puede dejar a una quinta parte de la gente sin empleo. Ya veo, así que es bastante poderoso. Esto no es nada, lo más aterrador es el poder de la familia Chen y sus ancianos e invitados. Bei Lao, por favor, explíqueme más a detalle. Bien, el antepasado de la familia Chen, participó en la guerra de hace setenta años. Wow, no mames. Sí, aunque sólo estaba involucrado, debes saber qué significa la guerra, además, la familia Chen ha estado practicando el arte de la cultivación, Lin Fang. Deberías pensar lo que dije, debes haber invertido algo de dinero en el cultivo. Jejeje, incluso si es así, menciono a medias el prota, y alucina que, si le cuenta a Bei Lao que es un inmortal, puede que se asuste hasta la muerte. Durante más de setenta años, la familia Chen ha acumulado una gran experiencia de entrenamiento, el mismo Chen de Min, que ya es un maestro del Neijin Peac, está a sólo un paso, y puede entrar en la práctica del cultivo del Qi. Además, existe rumores que el anciano, Keqing, de la familia Chen, ya es poderoso. Vaya, es interesante. ¿Crees que es demasiado? ¿Sabes lo que significa el practicar el Qi? Significa que las armas ordinarias son casi inútiles para ellos, pueden matar a gente en cualquier momento, para ellos, la vida humana no es diferente al de las hormigas. Bueno, no podía estar más de acuerdo con eso. Ah, ¿qué? ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. Maldita sea, tú, chico, ¿entendiste lo que quise decir? Bei Lao, calma, no te pongas furioso, ¿tienes un arma? Espera, ¿un arma? Sí, por favor, préstamela. Está bien, mas, ¿qué piensas hacer? He dicho que las armas no tienen ningún efecto sobre ellos, incluso si es un arma de fuego, no, aguarda, ¿cómo? Bueno, parece que es real. Ah, Ling Fang, ¿qué estás haciendo? Anciano, no te preocupes, sólo relájate y observa con atención. Apuntándose Ling, hacia su cabeza con el arma, Bei Lao casi se caga del susto, y al apretar el gatillo, el anciano cierra sus ojos, pues no quería contemplar los sesos volando de Ling, sin embargo, al abrirlos, se percata de que el prota, detuvo la bala con un par de dedos, dejándolo inquietado. Oh, no chingues, ¿realmente atrapaste la bala con la mano desnuda? Bei Lao, ¿ves claramente? No tienes que preocuparte por mí, pero todavía tengo algo que te preocupa. ¿Qué, qué? Pregunto Bei Lao, y medita, ¿qué demonios es este chico? Sólo un hombre fuerte del reino del Ki, puede hacer que ignore las armas, ¿podría ser que él, sea realmente un descendiente de la familia Ling? Anciano, tengo una hermana menor, y espero que Bei Lao pueda asegurar su seguridad, después de todo, mi actual cultivo no es suficiente. Aguarda, ¿cómo que no es suficiente? Llamas a eso que no es suficiente. Sabía desde el principio que no eras ordinario, pero no esperaba que fueras un maestro de energía aquí, ten la seguridad de que tu hermana será protegida de todas formas. Muchas gracias, viejo güey. No puede ser, abuelo, estoy enfadada, tienes que darme una explicación. Oh, una disculpa, abuelo, ¿tienes invitados? Pregunto Bei Ling. Deja de actuar así, especialmente delante de mi invitado especial. Bueno, sin embargo, no fue mi culpa, ¿cómo sabría que tienes un invitado en la casa? Jejeje, Ling Fang, ella es mi nieta, espero no te incomode. Anciano güey, no importa. Mas tu nieta es bastante graciosa, jejeje. Ah, maldito, ¿qué has dicho? ¿Acaso no tienes modales? Lin, como te atreves a hablarle de esa manera, ahora verás. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Jejeje, Bei Lao, tu nieta es realmente interesante. Te equivocas, es sólo una mocosa malcriada, Ling, todavía tengo cosas que hacer, hablaré de tus cosas más tarde. No, debes darme una explicación ahorita mismo. Ah, dije que hablaremos de ello más tarde, ¿qué no entiendes? Viendo Ling que su abuelo hablaba en serio, no le queda de otra que suspirar, y asentar la cabeza, en eso, el prota recibe una llamada de un número desconocido, no obstante, le rechaza la llamada. Espera, ¿este chico me colgó la llamada? Ah, puta madre, me hablan de nuevo, bien, esta vez contestaré. Hola, ¿quién habla? Tú, eres Ling Fang, ¿cierto? Soy Chen Kai, bastardo. Escuchando esto, Ling Fang se queda pensando en un par de cosas, seguidamente, le cuestiona a Kai, el porqué de su llamada. Bien, mi llamada es para preguntarte, ¿por qué lastimaste a mi hermano de esa manera? Aguarda, ¿no es esa la voz de Chen Kai? Hey, Chen Kai, ¿eres tú? Asumiendo este sujeto que era Beiling por la voz, se pregunta furiosamente, ¿cómo es que el prota, y Ling, estén juntos? Ja ja ja, ¿ese Chen y Lun es tu hermano menor? Pues bien, esta vez he mostrado misericordia. Ling Fang, probablemente no conoces los detalles de la descendencia Chen, ven esta noche al hotel, Club Dynasty, te estaré esperando en la habitación privada, no tardes. Uf, viejo güey, tú también lo has oído. Ah, ¿qué demonios está sucediendo? Díganme, chamaca, cállate, no es asunto tuyo. Ling Fang, este viejo te acompañará esta noche. No, puedo manejarlo, viejo güey, tengo que molestarte para proteger a mi hermana, es mejor que te hagas cargo de ella ahora. De acuerdo, lo haré ya mismo. Ah, veamos, ¿quién es este Ling Fang? ¿Por qué el abuelo es tan educado con él? Además, ¿de qué forma se mezcló Chen Kai? Definitivamente debo averiguarlo, rememoro Ling, simultáneamente, el prota se despide del anciano. Jejeje, abuelo, yo también tengo que irme, nos vemos. De repente, al vejestorio se le ocurre una idea. Espera, Ling Fang sigue soltero, si puedo conseguir que esté con mi nieta, entonces, jejeje, si realmente puedo conseguir que un descendiente de la familia Ling sea mi nieto político, sería en verdad una generosidad de la vida, no, tengo que ocuparme de otro asunto ahora. Al unisono de que el anciano güey se imaginara demasiadas cosas, Ling habla por teléfono a escondidas. Hey, revísame a una persona llamada Ling Fang, quiero saber toda su información. Averiguaré qué demonios me están ocultando. Cambiando de escena, en el Hotel Dynasty. Puff, demonios, ¿por qué no ha venido todavía? Sólo la demás gente puede estarme esperando, ese Ling Fang realmente no conoce la vida y la muerte. Ah, jajajaja, parece que por fin ha llegado, ¿eres, Ling Fang? Pasando el prota sin enunciar una sola palabra, toma asiento, y procede a sacar de su chaqueta, una lata de soda, de modo que aquellos tipos se asuntan, pues pensaban que sacaría una pistola. Ja jaja, ¿entonces, me quieres decir algo? Jejeje, Ling Fang, te estoy buscando hoy, porque quiero hablar contigo de forma pacífica. Entiendo, ¿de qué quieres hablar? ¿Es sobre tu hermano? ¿O se trata de la señorita Ling? Perplejito Kai, al mirar que Ling Fang sabía que él, estaba enamorado de la nieta de Güey, el prota le interroga con una sonrisa, ¿qué sucede? ¿Te comió la legua el ratón? Uf, bien, Ling Fang, hablemos primero de mi hermano menor, le has hecho daño, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿sólo vienes a pedir dinero? Ling Fang, ¿qué dices? Te he investigado un poco, sólo eres un pobre chico normal, y corriente, sin embargo, tengo mucha curiosidad, eres sólo un niño pobre, más tuviste el coraje de herir a mi hermano menor, así que según mi especulación, ¿conseguiste sin querer, algunos métodos de cultivo? ¿Crees que, con algunos métodos de cultivo, puedes hacer lo que quieras? Te aviso que hay gente afuera, que son mucho más fuertes que tú. Ahora escúchame, chamaco pobre, yo igual soy fuerte. En mis ojos, sólo eres una hormiga. Ah, estoy tan asustado, que tiemblo del miedo, proclamo sarcásticamente Ling, Ling. Mientras te unas a mi familia Chen, podría perdonarte, incluso si le hiciste daño a mi hermano menor. Ja ja ja, ¿lo dices en serio? Por tu expresión, Ling, no digas nada más. Jejeje, suena como una buena propuesta, ahora hablemos de Beiling. Ok, ¿cuál es tu relación con ella? Te advierto que Ling es mi mujer, maricón. Esa dama, es tan linda como un bebé, qué hermosa es. Puto bastardo, ¿qué dijiste de mi mujer? ¿Estás tratando de provocarme? Desgraciadamente, nadie puede controlar los asuntos emocionales, cuando nazca mi hijo, serás bienvenido a beber un trago con nosotros. Escuchando tales palabras de Ling, Chen caíse en puta y da un golpe sobre su mesa. Minutos después. Jejeje, Ling Fang, admito que me hiciste enojar, no obstante, este método, no me engañará, sólo lo dices tú para provocarme. Al menos no eres tan estúpido como tu hermano, dijiste que me dejarías unirme a tu descendencia Chen, no tengo ningún problema, más hay una condición. De acuerdo, dime esa condición. Jejeje, quiero que tu familia Chen se incline ante mí. Ah, puto niño, eres realmente desvergonzado. Pelón, tú cállate, estoy hablando con tu amo, y, ¿qué tal? Kai, piénsalo. ¿Esa es tu condición? Sí, si estás de acuerdo con mi condición, podemos hablar cómodamente. Perro niño, como osas a humillar el nombre de la familia Chen, prepárate para sufrir. En tanto el pelón se lanzaba contra el prota, Chen Kai, medita, él es un maestro en la cima de la fuerza interior, este golpe, también necesita algo de esfuerzo, Ling Fang, déjame ver de qué estás hecho. Pero para sorpresa de los presentes, Ling, bloquea el ataque muy fácilmente, y procede a contraatacar, mandando a volar al pelonchas. Puf, ese inútil es demasiado débil. Madre mía, Willy, ¿qué has hecho? Pensé que tu descendencia Chen era una gran familia cultivadora, sin embargo, no esperaba que fuera tan débil. Ja ja ja, ja ja ja, bien, bien, realmente eres descendiente de la familia Ling si tienes este tipo de cultivo. Espera, ¿de qué hablas? Como eres descendiente de los Ling, fui grosero, y me inclinaré ante ti. Espero que ante nosotros, no tengas demasiados problemas. Sabiendo Ling que Kai no es normal, ya que, era un tipo muy considerado y, por ende, no podía ser subestimado, susurra en su mente, sólo una cosa, ¿qué es eso de la familia Ling? ¿Por qué nunca he oído hablar de ello? ¿Es un cultivador oculto en China? Ya que es así, entonces voy a fingir ser un descendiente de los Ling. Tras esto, el prota le confirma a Kai que era un descendiente de la familia Ling, a lo que éste reflexiona que, si puede conseguir el apoyo de una familia tan poderosa, no habrá quien lo pare, y se emociona. Ja ja ja, señor Ling, sé que los practicantes no pueden despreciarlos, pero siempre son necesarios en la vida, además, este trozo de jade espiritual me lo dio mi maestro, y también se lo daré al señor Ling. En verdad me hace sentir un poco emocional, Kai. Señor Ling, piensa demasiado, esto es para tu compensación, no obstante, hay una cosa que sí es cierto, espero que el señor Ling nos ayude a matar a alguien. Dime, ¿quién es esa persona que quieres que mate? Bueno, es el viejo de Beilao. ¿Cómo? ¿El viejo Beilao? Sí, señor Ling, tú y yo somos cultivadores, debemos saber lo importante que es Beiling en esta generación de agotamiento espiritual. Si puedes ayudarme, puedo enviar treinta piezas de jade espiritual para ayudarte a practicar, y tendrás todos los recursos de entrenamiento que necesites en el futuro, y de mi familia, obtendrás apoyo incondicional. Kai, ¿por qué no lo haces tú mismo? ¿La habilidad de tu familia Chen para matar a Beilao es tan difícil? Naturalmente no es difícil, es sólo que las fuerzas a las espaldas de Beilao son un poco problemáticas, pero para el señor Ling, las fuerzas más poderosas, son como las hormigas. Bueno, eso también es cierto, mas, eso sólo pasa en tus ojos, olvidas que la descendencia Chen igualmente son hormigas. Oh, señor Ling Fang, usted, Kai, ¿cómo te atreves a pedirme que haga ese pedido? Señor Ling, espero que considerase mi propuesta. Dije que tu familia Chen también es como un montón de hormigas, ¿crees que voy a cooperar con hormigas? Señor Ling, incluso si usted es un descendiente de la familia Ling, no es nadie ante mis ojos, además, nuestra familia Chen también es del mundo secular. Incluso mi maestro también es un cultivador y su poder no es peor que la de los Ling, así que espero que pueda considerar mi sugerencia. No obteniendo ninguna respuesta Kai, por parte del prota, anuncia emperrado, parece que no tengo nada más que decir, ya que no estás dispuesto a cooperar. Entonces contaremos que, incluso lastimaste a mi hermano menor. Ese hijo de la fregada se merecía morir. Ah, no importa lo malo que sea, es gente de nuestra descendencia, no puedes hacer nada que pueda lastimarlos. ¿Cómo es que puedes tener paciencia conmigo? Sí, jejeje, al parecer no tenemos ningún modo para ti, pero tus amigos pueden hacer que cambies de opinión. Incluso si te cultivas en lo alto, no puedes protegerlos todo el tiempo, ¿verdad? Veila o es lo mismo, señor Ling, mejor cuide a sus amigos, no salga en el futuro, de lo contrario, perderán su vida si no tiene cuidado, o, sí, he oído que usted tiene una pequeña novia llamada, Seoso. Ja 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 ja, tienes que prestar más atención, señor Ling, o puedes llevarte una gran sorpresa si no sabes con quién tratas. Ah, 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 mi cuelo, suéltame, no puedo respirar. Ah, 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 déjame ir, por favor. Puto pendejazo, soy la persona que más odia si se atreven a amenazarme. Te lo advierto de una vez, no vuelvas a desafiar mi paciencia, o si no, te mataré en cualquier momento. Ahora, a chingar a su madre, cabrón. Ah, 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 bastardo. Todos mis órganos internos están heridos, qué terrible poder tienes. Te aconsejo que no tomes medidas contra mis amigos, de lo contrario, no me importa destruir a tu familia Chen. Luego de irse el prota, Chen Kai, le habla por teléfono a su padre, y le expresa que, Ling Fang no es un descendiente de la familia Ling. Ya que no es descendiente de la familia Ling, puedes dejar este asunto, lo que quieras hacer, depende de ti, no obstante, ¿cómo sabes que no es descendiente de la familia Ling? Mi maestro me dijo una vez algo sobre la familia Ling. Una de sus características más obvias es que todos los descendientes de la familia Ling tendrán tatuajes específicos en sus muñecas, y este Ling Fang no los tiene en absoluto. La segunda es que, he investigado toda la información de Ling Fang, creció en la capital mágica desde su infancia, sus padres son gente común y corriente, y la posibilidad de que sea adoptado es extremadamente baja, así que, juzgué que Ling Fang sólo tuvo alguna oportunidad por casualidad. Bueno, ya que ese es el caso, entonces, haz lo que quieras con ese pedazo de basura. Sí, padre, nos vemos. Ja ja ja, Ling Fang, ¿quisiste matarme? Dado que no eres descendiente de la familia Ling, no me culpes por lo que va a suceder. Pasando de escena, con este sujeto. Hey, ¿cómo va todo por ahí? Jejeje, todo va excelente, jefe, la chica está muy bella. Ja 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 ja, ya está todo preparado, la tenemos justo como queremos. Riendo se cae de que sus planes fueran extremadamente bien, cuelga la llamada, y anhela con ansias que, el prota vea sufrir a su novia, y luego de eso, le tocaría morir de dolor, sin embargo, al decir todo esto en voz alta, se caga al oír que, Ling, le preguntaba a sus espaldas, si todo lo que enunciaba era en serio. Ah, Ling Fang, tú, ¿cómo has vuelto? Jejejeje, por supuesto, matando a tu emboscada de afuera, ja ja ja, esas personas eran demasiado buenas, bueno, no tanto para derrotarme. Poniendo Ling, su dedo frente a la cabeza de Kai, a fin de acabar ahora sí con él, aquel bastardo simplemente comienza a reírse, y declara, ja ja ja, parece que te subestimé, ¿pero crees que realmente puedes ganarme? Mi verdadera fuerza es la que ves, ya que has vuelto, te golpearé un poco y posteriormente, lentamente torturaré a tu noviecita. Oh, ja ja ja, no está mal, tu práctica es mucho más fuerte, expreso el prota, de modo que, antes de atacar Kai, a Ling, asevera que, le hará saber que no debió meterse con su familia Chen. Velozmente, se abalanza contra Ling, a lo que el prota se sorprende de su rapidez con la que se mueve, y tras lograr Kai, tomar a Ling, procede a apretarlo fuertemente. Hijo de perra, así que este es tu poder, ah, maldita sea, no soy peor que tú, imbécil, ya verás. Volando por los aires Kai, al liberar todo su poder el prota, ese tipo aún no se da por vencido, y vuelve a lanzarse hacia Ling, con el fin de destruir sus meridianos. Y chocando los dos sus cabezas, Kai, queda más aturdido que el prota, más sintiéndose subestimado por Ling, sigue queriendo acabar con él, no obstante, termina recibiendo una madriza por parte de Ling, que lo deja casi inconsciente. Ja ja ja, ¿ahora ves la diferencia de poder que hay entre nosotros? Como lo dije anteriormente, tu familia Chen, son hormigas frente a mis ojos. Ouch, 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 demonios, Ling Fang, tú, realmente has paralizado mis meridianos. Jejejeje, tienes razón, mequetrefe. Es cierto que hay un cielo exterior, pero es una lástima que no parezcas querer entender una cosa, ahí donde está el cielo, soy una persona a la que le gusta hacer las cosas al final, por lo que, lo lamento. No, aguarda, no des ni un paso más, espera, no puedes matarme, de lo contrario, tu noviecita morirá, ni siquiera sabes dónde está. Aguanta, infeliz, ¿qué has dicho? Jejeje, si quieres salvarla, sólo tienes que escucharme. Ah, 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 ah. ¿Por qué otra vez en mis huevos? Pedazo de basura, si recuerdas que, odio ser amenazado por otros, ¿verdad? Ah, tú, Ling Fang, ¿realmente has ignorado la vida de tu novia? Bueno, Kai, ¿sabes que hay una práctica llamada, búsqueda del alma? La llamada, búsqueda del alma, consiste en buscar tu espíritu directamente y obtener todo lo que quiero saber. Entonces, ¿en serio crees que necesito mantenerte con vida? Kai, siendo tomado por los pelos mientras escuchaba a Ling, comienza a reírse por algún motivo. Oye, no oigo, habla más alto, idiota. Ja ja ja, Ling Fang, ¿sabes por qué pude conseguirlo hoy? Es porque soy muy sabio, no puedo decirte dónde está encerrada tu novia, porque ni siquiera yo lo sé, ja 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 ja. Ah, puto bastardo, ¿qué has dicho? Ja 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 ja, hua ja 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 ja, espero que tengas métodos de interrogación como la hipnosis. Ja 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 ja, hua ja 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 ja. Te prometo que, dentro de una hora, tu novia será torturada hasta la muerte, mañana, sus fotos y videos de la forma en cómo la maltrataron serán difundidos por toda la ciudad. Irviendo de la rabia Ling, rememora, maldita sea, aunque me haya mentido, no puedo permitirme apostar. Seguidamente, le menciona a Kai, bien, dime, ¿qué es lo que quieres? Ja 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 ja, Ling Fang, ahora tengo la iniciativa absoluta, primeramente, debo decirte que, ocupo tres requisitos. Está bien, dilos, ¿cuáles son? Bien, la primera, es que, deseo que me cures mi herida. Segundo, quiero que me enseñes tus habilidades de práctica. Tercero, quiero que trabajes para mi familia Chen por un periodo de tres años. Oyendo tales peticiones, Ling, no parece del todo contento. Jejejeje, jejeje, ¿qué te parece? Te aconsejo que te pongas de acuerdo conmigo lo antes posible. Ah, chamaco, realmente me molestas. Ja 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 ja, ja 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 ja, ¿y qué sucede con eso? ¿No puedes soportarme? Odio dos cosas en mi vida, la primera es que, amenacen a mis seres queridos, la segunda es que, me amenacen a mí, espero sepas lo que significa esto. Ja 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 ja, con tantas tonterías, ¿no eres obediente? Proclamo Kai, a lo que Ling medita, maldición, tengo un conjunto de ejercicios en mi mente que, pueden controlar el espíritu humano, sin embargo, mi práctica actual no es suficiente para usarlos. Parece que sólo podemos pedir ayuda a Bei Lao. Bien, Ling Fang, sólo tienes una forma ahora, que es aceptar mis peticiones, no hay otra manera. Parece que sólo puedo acceder a tu petición, ¿no? Sí, ¿o tienes otras opciones? Puedo curar tu lesión, más con las dos condiciones restantes, no puedo prometerlo. Ling Fang, no me vengas con pendejadas, son tres o nada, no tienes elección. Bien, intentando el prota, retrasar el tiempo lo más que pueda, en lo que le pide ayuda a Bei Lao, para salvar a su novia, pasamos con éste, quien se encontraba cómodamente en su casa, y al contemplar el mensaje de apoyo de Ling Fang, les ordena exaltado a sus hombres, reunirse rápidamente. Señor Bei Lao, estamos a sus órdenes. De acuerdo, escúchenme, utilicen todo el personal, quiero que, en media hora, averigüen la posición de esta mujer. Como usted ordene, señor, nos vemos, cuente con nosotros. Bien, bastardo, cumpliré tu petición. Eso es, Ling Fang, la persona que conoce los asuntos de actualidad es un drogadicto, primero cura mi lesión. Entiendo, lo haré ahora mismo. Y en tanto el prota curaba a Kai, éste piensa, mi cuerpo y las ocho venas se están recuperando de forma veloz, ¡guau! A continuación, comenta, Ling Fang, ¿cuál es el origen de este método? Cállate, es un pequeño ejercicio trivial, no me molestes. Después de unos momentos. Listo, tu lesión está completamente curada, ahora, sólo un poco más de acondicionamiento. Vaya, jajajaja, qué increíble. Mismamente, el prota yacía desconcertado al no tener, todavía, noticias de su novia. Simultáneamente, en la calle. Rápido, escuchen, debemos apurarnos para encontrar a la mujer. Alonisonó, cerca de un taller abandonado. Puta madre, éste vasto mar de gente equivale a encontrar una aguja en un pajar, como puede ser posible, exclamó Ning. E imaginándose que nunca encontraría a Seosu, de pronto, empieza a oír unos enormes gritos de ayuda, a lo que se queda anonadado. Tras esto, le pide a un par de compañeros que, lo sigan para revisar el sitio, por lo que, éstos lo siguen sin dudar. Poniéndose Ning, frente a un taller que estaba cerrado, para escuchar si de ahí provenían los gritos, oye que, en efecto, alguien yacía dentro de ese sitio. Bien, hermanos, hay una persona dentro de aquí, rompamos la puerta. De pronto, escuchando el que custodiaba a la chica, un fuerte ruido, se despierta de su dulce sueño. Hey, tú, hijo de perra, levanta tus manos, no tienes escapatoria. Ah, putos idiotas, no se muevan, o mataré a esta mujer primero. Ja 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 ja, ja ja ja, ¿crees que tu cuchillo es más rápido que mi pistola? Ja ja ja, con una fregada, no te hagas el gracioso, cállate y no te muevas. Última vez que te lo advierto, baja el arma y suelta a la chica. Está bien, ustedes me obligaron a hacer esto, dile adiós a este mundo, chamaca. Viendo Ning que, si no hacía algo, iban a lastimar a la novia de Ling, dispara con seguridad, en consecuencia, la bala rosa la mano de ese hombre. Ah, 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 mi mano, ah, ah. Inútil, te dije que mi arma era más veloz. Ustedes, hermanos, aten a ese hijo de su madre. Jefe, listo, está amarrado. —Oye, chica, ¿estás bien? —Sí, muchas gracias por salvarme. —Jejeje, jejeje, grandioso que estés bien, me alegro demasiado. Volviendo con el prota. —Ja ja ja, gracias a ti, me recuperé rápidamente. En eso, Ling, recibe una llamada, de modo que se pregunta, si son buenas noticias. —Ah, Ling Fang, es hora de transmitir tus habilidades, verbalizo Kai, no obstante, al mirar que Ling estaba riéndose, se desconcierta bastante. —Ah, mierda, ¿por qué te ríes? —Chenkai, admito que eres muy fuerte, pero después de todo, soy superior. —No mames, ¿qué quieres hacer? —¿Acaso no deseas salvar la vida de tu novia? —Ja ja ja ja, ¿salvar la vida de mi novia? —Mejor, míralo tú mismo. —Ah, ah, ah, no chingues, ¿por qué? —¿Cómo sucedió? —Ah, ah, 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 ah. —Creíste que eras el único que tenía contactos, mas es una pena que te falte algo de suerte, Chenkai, recuerda que todo esto es tu culpa. —Oh, no, Ling Fang, óyeme, en serio lo lamento, por favor, no me hagas nada, te lo pido, nooo. ¡Oh! Rompiendo el prota, el cuello de Kai, sin ningún remordimiento, parlotea, parece que la familia Chen debe ser completamente eliminada, de lo contrario, en el futuro, serán muy molestos. Jejejeje, hey, Ling Fang, ella está bien, no te preocupes. Ah, entiendo, gracias por el apoyo, le sostuvo antes de irse, Ling, a Ning, por teléfono, sin embargo, queda atónito al observar que, el cuerpo de Kai, era consumido por un fuego que apareció de la nada. Chen Kai, así que, en realidad, usaste un sustituto, realmente eres un cobarde, use el diez por ciento de mi fuerza, en verdad me ensucie las manos por nada. Ah, descendencia Chen, un día, definitivamente los destruiré a todos. Cambiando de escena, en la villa de la familia Chen. Oh, vaya, aunque el señuelo sólo estaba al principio del pico Neijin, ni siquiera así pudo detener a Ling Fang. Parece que, deberé tomar la iniciativa. Oh, ¿quién me está llamando? Hola, maestro, soy Chen Kai. Ah, buen discípulo, estás buscando ayuda para enfrentar al joven llamado, Ling Fang, ¿cierto? Maestro, ¿cómo lo sabes? Bueno, si no lo supiera, ¿crees que todavía pudiera ser tu maestro? Jejeje, el maestro realmente tiene poderes sobrenaturales. Parece que deberías haberte encargado de este Ling Fang, pero veo que se complicaron las cosas. Maestro, sospecho que Ling Fang puede ser descendiente de la familia Ling, más. Ja ja ja, te equivocas, ese Ling Fang, no es descendiente de la familia Ling. Ah, ¿por qué el maestro está tan decidido? Ja 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 ja, ja 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 ja, buen discípulo, quiero presentarte, a un verdadero descendiente de los Ling. Este joven se llama, Ling Yan Tian. Así es, soy familiar de los Ling. Guau, hay una marca en su brazo, así que él es un descendiente de los Ling, eh, reflexiono Kai. Oh, buen discípulo, el maestro, y Ling Yan Tian, irán a la capital mágica hoy, durante este tiempo, no debes actuar precipitadamente, cuando el maestro llegue, planificará de nuevo. Entiendo, como el maestro lo ordene. Desvaneciéndose su maestro, Kai, asevera con una sonrisa, ja 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 ja, Ling Fang, aunque seas más fuerte, los descendientes del maestro y de los Ling, actuarán en persona, serás como una vela en el viento, y no podrás soportar un golpe, ja 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 ja. Ahora, sólo te toca esperar el momento de tu muerte, Ling Fang. Señor Ling, la señorita Su, lo ha estado esperando por mucho tiempo. Ah, Xiao Su, ¿estás bien? Oh, mi Ling Fang, cuanto te extrañé, tuve mucho miedo. Lo siento, llego tarde. No te preocupes, estoy bien cuando estás a mi lado. Je je je, je je, qué alivio, déjame llevarte a casa. Ning, muchas gracias otra vez. De nada, señor Ling, es lo que debía hacer, es todo. Hermano Ning, enviaré a su a casa primero. Ok, ten cuidado en el camino, señor Ling. Más tarde. Por cierto, Ling Fang, siempre quise preguntarte algo. Adelante, pregúntame. Bueno, ¿eres realmente una persona simple? Desde que volviste a la escuela, siempre haces cosas increíbles. Ya sea antes, o con el secuestrador de hace un instante, aún así, apareces para ayudarme a tiempo, en verdad, agradezco mucho eso. Je je je, tonta, pase lo que pase, estaré a tu lado, porque soy tu Ling Fang. Ah, tú, ¿de qué estás hablando? Oye, bella chica, sólo estaba bromeando. Ya por la noche, en la casa del prota. Ah, estoy muy cansado, oh, maldición, ¿quién habla? Ah, Maestra King, hola, Maestra King, ¿sucede algo? Ling Fang, ¿estás libre mañana? Necesito tu ayuda. Maestra King, por favor, dime, ¿qué es lo que ocupas? Bien, mañana te lo diré, nos vemos hasta entonces. De acuerdo, hasta mañana. Sí, mañana al mediodía, nos vemos en el edificio del centro comercial. Luego de colgar Ling, se acuesta en su cama, y termina durmiéndose. Al día siguiente, en el centro comercial. Uf, está claro que es mediodía, pero ha pasado media hora y todavía no llega. Oh, creo que ese es su carro, al fin no perderé más mi tiempo. Ah, Ling Fang, lo siento mucho, hubo un atasco en la carretera, ¿has estado esperando mucho tiempo? En realidad, no, acabo de llegar. Jejeje, eso es genial. Antes de que se me olvide, Maestra King, ¿por qué me llamaste? Bien, a decir verdad, no es la gran cosa, es sólo que. Y a nada de enunciar King cuál era su problema, un carro que se aparca delante de ellos, la interrumpe abruptamente. Drásticamente, alguien comienza a bajarse del auto. Ja ja ja, ja ja ja, oh, eres la señorita King, eres mucho más guapa en persona que en las fotos, jejeje. Hola, señorita King. Oh, presidente Wang, podemos darnos prisa. Ah, bien, bien, la señorita King es muy tímida, por cierto, ¿quién es esa persona? Él es mi estudiante. Ja 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 ja, vaya, no esperaba que la señorita King, también fuera maestra, es increíble. Bueno, señorita King, vamos, ja ja ja. Profesora King, ¿cuál es su verdadera situación? Esta es una cita a ciegas introducida a la fuerza por mi familia. Ya veo, la calidad de esta cita a ciegas es realmente muy alta, con ese Rolex y coche de lujo. Lin Fang, te llamé hoy, sólo para que me ayudes a deshacerme de él, este tipo fue presentado por una muy buena tía, y no soy buena rechazando directamente a personas. De acuerdo, la ayudaré, dentro del centro comercial. Señorita King, por favor, puede echar un vistazo. Venga, es por aquí, jejeje, ah, maldición, esto se siente tan bien, ya las quiero tener sobre mi pinga. Oye, presidente Wang, ¿así que tiene ese tipo de hobby? Maldito mocoso apestoso. Jejeje, señorita King, recientemente abrió una nueva tienda de Hermes, la llevaré ahí. Mire, es exactamente esa, la de ahí. Al no saber King, qué hacer, el prota la anima a ir a la tienda de Hermes. Hola, bienvenido, presidente Wang, estoy, en serio, honrada de verlo visitar la tienda de nuevo esta vez. King, parece que este gordo es un cliente habitual. Ah, ¿esta joven es? Jejeje, cuñada, bienvenida, mucho gusto. Espera, no, 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 nos acabamos de conocer, ¿por qué me hablas así? Ja ja ja, ja ja ja, la señorita King es muy tímida. Eso es bueno, hoy estoy feliz, así que, dame una de las bolsas más caras de la tienda, declaro Wang, y se interroga, si estará fascinada King. Hey, profesora King, proteja sus ojos de ese calvo. Ja ja ja, ¿qué tal este? Profesora King, primero le daré la más cara, eche un vistazo al resto, ¿cuál es el que más te gusta? Solo escoge, ja 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 ja, eres muy amable, ¿puedo elegirlo al azar? Claro, eres un estudiante de la profesora King, tómalo con indiferencia. ¿Es eso así? Entonces, tomaré este, este, y este también, este no está mal. Uf, solo quiero estos pocos, espero y pueda comprarlos, señor Wang. Simultáneamente, Wang, rememora, este chico, deliberadamente me jode, estas cosas suman más de un millón. Señorita, estas son mis elecciones. Oh, presidente Wang, ¿estás seguro? Mujer, silencio, solo envuélvelo. Ah, bien, no entiendo, lo que usted diga, presidente Wang. No, aguarde un segundo. Chico, ¿qué más quieres? ¿Acaso no es suficiente? Señor Wang, creo que se equivocó, lo que quería decir, era, además de esto, quiero todo lo demás en la tienda. No mames, chico apestoso, no seas tan demandante, que es lo que deseas. Vaya, ¿no es el señor Wang rico? ¿No puede permitírselo? Si no puedes adquirir todo lo que te pido, no digas que elija lo que quiera, es demasiado vergonzoso. Eso es mentira, imbécil, gano más de un millón de dólares al año, por supuesto que puedo permitírmelo. Maestra Qin, su estudiante es demasiado ignorante. Señor Wang, Lingfang, es mi estudiante, por favor, le pido que sea cortés con él. Querida profesora, está bien, no se preocupe, incluso si el señor Wang no puede permitirse comprar todo. Ah, sólo por la profesora, te dejaré ir hoy. Ja ja ja, maestra Qin, ignoremos esto, escógelo, tu primero, el que te guste te lo daré. No, no puedo aceptar tu regalo. Ah, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Acaso sólo estás jugando conmigo? ¿Hablas en serio? Ninguna mujer se resiste a los bolsos. Señor Wang, por favor, muestre respeto. Con una chingada, ¿sabes qué, tú, envuélvelo para mí? Oh, sí, sí, señor, lo que usted diga. Oye, director Wang, no puedo aceptarlo. Creo que me está insultando, tal vez conozcas algunas mujeres que adoran el dinero, no obstante, yo, Qin Jing, no soy definitivamente esa clase de persona. ¿Qué? Tienes una lengua afilada, diga el número, cuanto quiere, y se lo transferiré directamente a usted. Ah, es usted un necio, Lingfang, vámonos. Hijos de puta, de acuerdo, váyanse. Ya que no estás dispuesta a salir conmigo, no finjas ser una buena mujer. Hey, hijo de perra, ¿qué has dicho? Si eres lo suficientemente valiente, dilo otra vez. Sólo hablas, obviamente no está dispuesta a salir, pero también finges ser una buena mujer, puedo verlo, no es tu estudiante en absoluto, es tu pequeño novio, ¿verdad, pervertida? No, es mentira, señor Wang. Maestra Qin, déjeme manejar esto. Gordo Wang, ¿crees que puedes hacer lo que quieras con un poco de dinero? Sí, puedo hacer lo que quiera, ¿qué puedes hacer tú? Entiendo, entonces lo que quieres decir es que quien tiene más dinero es el que manda. Ja ja ja, claro que sí, el dinero lo es todo en este mundo. Ok, lo comprendo, director Wang. A su vez, el prota toca el timbre que yacía en esa tienda, y asevera que, desea todo lo de ese lugar. Señorita, rápido, envuélvelo para mí. Puf, ja 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 ja, 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 ja. ¿Sabes por lo menos que, todas las bolsas juntas aquí valen decenas de millones? ¿Acaso eres rico? Además, no puedes ganar tanto dinero viéndote así. Hoy en día, los niños hablan en voz alta cuando sus cerebros están calientes, si te lo puedes permitir, saltaré del edificio ahora mismo. Ja ja ja, mujer, recuerda lo que dijiste, contempla muy bien lo que está a punto de suceder. Ah, no chingues, ¿estás seguro de que tienes dinero en la tarjeta, muchachito? Sí, pásala por tu máquina, no lo diré de nuevo. Bien, permítame tantito, iré a ver a nuestro gerente. Lingfang, ¿estás loco? ¿De verdad tienes tanto dinero? Maestra Qin, no te preocupes, no soy el mismo de antes. Asombrada Qin, al ver frente a ella, un verdadero hombre, Wang, no hace más que cagarse encima, prontamente, el gerente de esa tienda, corre así a donde Ling. Oh, ¿tú, eres el gerente? ¿Por qué me conoces? Uf, el señor Ling, vino de visita y la tienda estaba muy lejos, nuestra pequeña tienda es de la industria de Beilao, es imposible no oír hablar de su reputación. Oh, entonces volvieron a resultar, así las cosas. Hey, San Chao, ¿has visto que ni siquiera he dicho hola? Olvidaste en cuántos negocios me ocupé de ti, vaya, eres tú, he oído que provocaste al señor Ling, a partir de ahora, todas las tiendas de marca de esta ciudad te rechazarán, así que, lárgate ahora mismo. Espera, San Chao, ¿qué has dicho? Que te largues ya. Está bien, genial, te arrepentirás de esto, sólo aguarda el momento, no desesperes. Jejeje, una disculpa, señor Ling, por favor, le devuelvo su tarjeta, te entregaré todas las bolsas, espero que no te sientas infeliz hoy. No importa, cuando esté listo, dáselo todo a la señorita de ahí, cuestionándose Qin, que le habrá pasado al prota para llegar a ser de esa forma, pasamos de nuevo con Wang, el cual, aún dentro del centro comercial, pero afuera de la tienda Hermes, le habla por teléfono a un conocido, y le pide que vaya donde él, momentos después. Oh, hermano Wang, ¿qué pasa? ¿Por qué nos llamaste con tanta prisa? Escúchenme bien, bastardos, más tarde, un niño saldrá del centro comercial, deben seguirlo, encuentren un lugar donde no haya nadie, y rompale las piernas. Ja ja ja, ¿se atrevió a provocarme? Y que si tiene más dinero que yo, veamos cómo se arrepiente de hacerme esto. Tranquilo, hermano, déjanoslo a nosotros, no te preocupes, cumpliremos tus expectativas. Lin Fang, ¿qué acaba de pasar? Conozco muy bien las condiciones de tu descendencia, ¿acaso tú, estás involucrado con la mafia? Tomando el prota, esas palabras de Qin, con bastante sorpresa, expresa, Maestra Qin, en muchos casos, es imposible juzgar a una persona por la superficie, así sea el yo de hoy, o el de ayer. Oh, Lin Fang, ah, chico, ¿finges ser cool? Ja ja ja, Maestra, todo esto lo has visto tú. Bueno, como no quieres decirlo, no te preguntaré. Pues después de todo, cada uno tiene su propio secreto, ¿no es así? Je je je, Maestra, tiene razón, cada uno tiene su propio secreto. Más no puedo aceptar esas bolsas, no dejes que me las den, de lo contrario, me enfadaré. Está bien, solo acéptalo, aclaro Lin, y merita, señorita Qin, usted me cuidó en la vida pasada, con estas pocas cosas, no puede ser devuelta ese enorme favor que me hizo. Lin, ¿por qué quieres convertirte en un dumpling que sólo usa dinero? Ja ja ja, a veces ser un dumpling es bastante bueno, Maestra Qin, tengo algo que hacer ahora, no te acompañaré hoy, por favor, salga por la otra puerta. Preguntándole su maestra por qué tiene que caminar hasta la otra puerta, Lin, no le da más explicaciones y le pide de favor que le haga caso. Oigan, miren, ya salió, creo que es ese chico, síganlo, je 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 je, malditas bestias, así que realmente me tendieron una emboscada, ¿eh? Veamos cómo les va. Luego de un par de minutos siendo perseguido, hey, ja 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 ja, este chico solito, ha encontrado un buen lugar para sí mismo, continuemos. Estando en un callejón sin salida Vamos, chico, hay un camino al cielo, ¿quieres ir allí? Ofendiste a nuestro jefe, a lo que él nos dijo que, te rompiéramos las piernas, así que, no nos culpes. Puf, siempre hay hormigas en este mundo, innumerables para ser precisos. Ah, hijo de perra, ¿qué tratas de decir, hermanos, ataquemos juntos? Y para asombro de ellos, Lin, los termina a todos de un solo movimiento, mandándolos a volar. Ah, como dije, son simplemente basuras ante mis ojos. Soy un digno emperador inmortal, luchando con este grupo de gánster todos los días, parece que debo aprovechar más mi tiempo para practicar, me esforzaré para romper el vacío lo antes posible y volver al cielo. Es hora de irse, y necesito visitar a mi novia, Su. En el restaurante de la descendencia Hixiao, Ling, mira a un hombre bajar de un vehículo, por lo que se pregunta, si ese tipo no es el que estaba con su novia el otro día en el Hotel Dynasty. Jejeje, hola, tío, tía. Oh, miren, es el señor Sao, está aquí. Tíos, les traje algo. Vaya, eres muy amable para traer un regalo. Ja ja ja, tíos, no es nada. La última vez que me reuní con Siosu, estaba seguro de que era la chica de mi vida, así que hoy, quiero ver lo que mi tío y mi tía quieren decir. Hey, tú, ¿cómo has llegado? Como dije la última vez, la razón por la que fui a verte es porque fui engañada por mis padres, no estoy absolutamente interesada en ti, date prisa y vete. Oh, eso es porque todavía no me conoces, espero que puedas entenderme un poco, soy un buen hombre. Mira, Siosu, él es educado, y humilde, además es guapo, es el hombre adecuado para ti, ya te lo dije, no estoy interesada en él. Ah, niña, ¿cuál es tu problema? Querida, ¿acaso no sabes que a nuestra chica le gusta Lin Fang? Deja de ser así con ella. Admito que el chico nos ayudó, pero Sao, es el CEO de una empresa millonaria, la riqueza tiene el derecho, y sólo cuando nuestra hija se case con tal persona, puede ser feliz. Jejeje, tío, tía, vine hoy, de hecho, para hablar de ello formalmente, mi evento de toda la vida con Siosu. Como todos ustedes saben, ahora soy el director general de una empresa que cotiza en bolsa, y mi tiempo es muy corto, así que, iré al grano, espero que tan pronto como se gradúe Siosu, me gustaría casarme con ella. Este es mi regalo, por favor, echen un vistazo. Oh my goodness, no puede ser esto es. Vaya, señor Sao, nos está dando una villa ubicada en el jardín Tianlong, y el 5% de participación en su empresa, increíble. Ah, señor Sao, no aceptaré esto, de ninguna manera, y padres, ustedes no deciden por mí, entendido. Oh, jejeje, señorita Ji, es un gran evento matrimonial, creo que es mejor que los padres tomen la delantera, además, si tus padres nos dan sus bendiciones, es porque deben estar felices, o es que acaso, ¿no estás de acuerdo? Cuestionándole Sao, a los padres de Su, que pensaban sobre dejar que su hija se casara con él, Ling Fang, velozmente se pronuncia, enunciando seriamente que, dejará de decir estupideces, a lo que deja desconcertados a los presentes. Oye, perro, ¿sabes quién soy?, pregunto Ling en un tono furioso, de modo que, Su, va corriendo hacia él para tranquilizarlo. No, Ling Fang, no lo malinterpretes, te lo explicaré más tarde. No importa, sé que las flores bellas siempre atraen todo tipo de bichos sucios. Hey, ¿quiénes dices que son los bichos? Escucha bien, bastardo, yo, Ling Fang, digo que tú eres el bicho, exclamo el prota con autoridad, por lo que, Sao se ve anonadado ante la terrible presión que sentía ante Ling, y procede a arrodillarse. Seguidamente, rememora en el suelo, maldición, ¿qué está sucediendo? No puedo mover mis piernas. Ja 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 ja, ¿qué sucede? ¿Se te cayó una moneda? Sao, totalmente emperrado al sentirse humillado, comienza a presumirle a Ling, de que familia venía, y sostiene que no va a quedar eso así, e igualmente, el padre y madre de Su, le interrogan a Sao, si estaba bien. No me interesa de que familia vengas, párate y lárgate de aquí ya. Inesperadamente, al parecer, eres un cultivador, no es de extrañar que seas tan arrogante, chico, aunque no soy un cultivador, nuestro grupo Sao está junto con la descendencia Chen. ¿Y qué si eres un cultivador? La familia Chen te hará pagar todo. Percatándose el prota que, Sao, también yacía ligado a esa familia de mierda, sus niveles de matar a alguien incrementaban simultáneamente. Ja 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 ja, ja 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 ja, ja 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 ja, ¿qué pasa, tienes miedo? Ahora arrodíllate y hazme una reverencia, sólo así te perdonaré, o si no, ya verás de que soy capaz. Ah, puto imbécil, ¿qué dices? Sudando frío Sao, por la presencia del prota, susurra con la voz cortada, no mames, ¿qué está pasándome? Este tipo tiene una mirada asesina, si sigo hablando, mi vida podría terminar aquí. Sin embargo, Sao, apenas acabar de meditar, Ling, se abalanza hacia él, derribándolo y dándole un golpe en su pecho, haciendo que su corazón, dejará de palpitar lentamente. Contéstame, pendejo, ¿qué me vas a hacer si no me arrodillo? Además, la palabra que más me molesta ahora mismo es la familia Chen. No, mi vida, por favor, detente, cálmate un momento. Si o su, no me detendré, será mejor que te alejes de mí. Por favor, Ling Fang, sólo escúchame, no te metas más en problemas. Ah, de acuerdo, tú, pendejazo, sal de aquí y no dejes que te vea más. Ling Fang, no te dejaré ir, la descendencia Chen no te dejará ir, vas a morir. Y, tú, Seosu, juro que serás mi mujer algún día, sólo espera, culona mía. Hey, Ling Fang, ese Sao, ¿por qué se arrodillo ante ti? Ja ja ja, quién sabe, tal vez se le cayó una moneda y estaba buscándola, ja 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 ja. Por cierto, tía, tío, saldré concioso a dar un paseo, por favor, sigan haciendo lo que estaban haciendo, nos vemos después. Rato más adelante, en un parque. Oye, Su, ¿cómo se involucró ese Saoé contigo? Puf, ni lo menciones, fue mi madre la que me mintió, dijeron que me consiguieron una pasantía, pero resultó ser una cita a ciegas. Je je je, ¿quién hizo a mi Seosu tan buena? Ah, Ling, no seas así. A propósito, Ling Fang, ¿por qué eres tan diferente de antes? Aunque ahora te has vuelto muy poderoso, ya no eres el Ling Fang que conocí. Uf, algún día sabrás la respuesta, Seosu, sólo puedo decir eso. Ling Fang, lo sé, no importa en lo que te hayas convertido, yo creeré en ti, siempre estaré ahí para ti, no tengas dudas de eso, mi querido, Ling Fang. Dos meses después, en la academia. Puf, ¡ah, estos dos meses han sido extremadamente pacíficos, no hay noticias útiles del lado de Bei Lao, y tampoco hay noticias de Chen Kai, todo esto es un poco aburrido. De pronto, ingresa la maestra Qin, al aula, expresando, estudiantes, hoy a nuestra clase se transferirá un estudiante de una academia extranjera, por favor, reciban bien a su compañero. Angustiados algunos estudiantes por saber el género de la persona que iba a ingresar a su salón, se asombran más, luego de escuchar quién era. Jejejeje, hola, soy Lin Yantian, seremos compañeros de clase a partir de ahora, es un gusto. Enamoradas las chicas con tan solo observarlo, el prota yace paralizado, posterior de contemplar, la fuerza que tenía ese sujeto, el cual, era un aura muy intensa. Jejeje, me gustaría pedir un consejo, compañero Ling Fang, por favor, ilumíname. Jejejeje, vaya, esto sí que es interesante, jejejeje, ¿qué tal, compañero Ling Fang, soy Lin Yantian, de la familia Ling, gracias por ofrecerte para orientarme en la escuela? Bueno, no es nada, estoy feliz de ayudar. Oh, esperen, ¿ustedes dos se conocen? Maestra Qin, somos amigos por un conocido en común. Emanando una energía muy intensa luego de estrechar los dos sus manos, el prota manifiesta, así es, nos conocemos por un amigo en común, somos como una familia. Sí, seremos compañeros de clase a partir de ahora, espero que nos llevemos bien. Muy bien, profesora, puede empezar la clase, jejeje, jejeje, parloteo Lingyantian, tras sentarse en su butaca, a continuación, reflexiona, wow, este hijo de la chingada es demasiado fuerte. Usé mi energía interna en su cuerpo, no obstante, se desvaneció sin dejar rastro. Parece que Ling Fang es realmente bueno en algo. Mismamente, el prota asume, Lingyantian, ahora veré qué tan fuerte es tu llamado, Clan Leng, en este reino mundano. Más tarde, al terminar las clases. Hey, Ling Fang, ¿estás libre? Necesito hablar contigo. Seguro, jejeje. Oh, chicas, ¿a dónde irá nuestro querido Lingyantian, es muy guapo comparado con el chico de a su lado? Al llegar a un lugar con poca gente, bien, Ling Fang, ¿te has hecho pasar por un descendiente de mi familia? Ja ja ja, ¿crees que soy digno de hacerme pasar por alguien de tu descendencia? Veo que eres muy gracioso, no hay nadie viendo aquí ahora, ¿sabes lo que trato de decir, no? Luego de anunciar estas palabras Lingyantian, el entorno de su alrededor comienza a rodearse de una especie de humo. Ja ja ja, imbécil, dentro de esta barrera, el sonido puede ser completamente aislado, y aunque mi Clan Ling nunca causa problemas, has ofendido a la persona equivocada. Sin embargo, eso no puede retenerte, esto es sólo una advertencia, no vuelvas a pretender ser un descendiente de la familia Ling otra vez, ¿entendido? Vale, lo sé, sólo deja de decir puras tonterías, declaro el prota, mientras bostezaba, en eso, un círculo mágico aparece debajo de sus pies. Ling Fang, prepárate, este es el secreto del universo, con esta formación, no podrás moverte, sal ahora, prisión de montaña. Ley ardiente, Yan Yan, ja 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 ja, wajajajajaja. Posterior de combinar sus técnicas Lingyantian, con el fin de hacerle un severo daño al prota, queda intrigado por saber si logró matarlo o no. Ja ja ja, esto es una técnica para niños, ¿acaso me estás menospreciando? Así que es cierto, el taoísmo ordinario no sirve de nada sobre ti, veamos si mi otra habilidad sirve, sal ahora, ley de la tierra. Después de crear un enorme golem sao, rápidamente aquel monstruo se lanza contra Ling Fang, más de un solo puñetazo, el prota consigue hacerlo pedazos, Dios, repentinamente, es rodeado por una especie de humo verde, que lo va consumiendo poco a poco. Hey, Ling Fang, esto no ha terminado, ahora, ley del cielo, acaba con él con tu divino poder, aaaaaaaaaaaaa. Ling Fang, veamos qué tan resistente eres. Siendo golpeado el prota por innumerables rayos, Lingyantian, continúa atacándolo, esta vez con su habilidad, llamada, ley del fuego. Puff, esto fue feroz, funcionó todo mi esfuerzo, ah, puta madre, has ensuciado mi uniforme escolar, pero para que puedas dominar las leyes en este mundo, en verdad eres bastante bueno. Aguarda, ¿este mundo? ¿Acaso conoces? Je je je, sé mucho más que eso, me cago en todo, creación, senlo. Ahora, ley del agua. Ling Fang, cubierto su cuerpo por agua, éste se cansa de jugar, a lo que rompe la técnica de Lingyantian que estaba utilizando sobre él. Infeliz, ¿te has quedado sin trucos, verdad? Entonces es mi turno de enseñarte quién soy. Puta madre, mi padre dijo una vez que los descendientes del clan Ling, son del reino tierra, solamente si puedes llegar al establecimiento de la fundación, puedes romper el vacío, sin embargo, incluso mi padre sólo está en la cima del refinamiento del Qi. En este momento, incluso si fuera a liberar todo mi cultivo, y usar el secreto de mi familia, no sería rival para Ling Fang, razono preocupadamente Lingyantian. Y preparándose ambos para luchar de nuevo, paran su batalla al mirar que unas mujeres los estaban vigilando. Je je je, Ling Fang, esta noche, haré una fiesta en el Hotel Royal, me gustaría que vinieras. Je je je, el clan Ling, nunca ha causado ningún problema, sólo te estamos buscando porque el clan Chen es amable con nosotros, más no soy rival para ti, y pensé, como no puedo enfrentarte, espero convertir a mi enemigo, en un amigo. Ja ja ja, de ninguna manera, Chen Kai debe morir, y eso no lo quitará nadie, ¿comprendes? Bueno, je 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 je, es posible. Ah, en verdad eres un hombre despiadado. No es así, es porque para mí, un simple mortal no es diferente de un insecto, mira, esta piedra es mi regalo para ti, tómalo. No, aceptando el regalo de Lingyantian, el prota piensa, este tipo tiene un toque del gusto de un inmortal, tratar a las personas como hormigas, y no tener compasión en su corazón. Cambiando de escena, en la cámara de consejos. Eh, aguarda, ¿qué dijiste? Chen Kai, no puedes permitirte ofender a Ling Fang, detente ahora o de lo contrario, el clan Ling, no podrá protegerte. ¿Acaso es demasiado poderoso? Maestro, ¿qué opina? Chen Kai, no creo que podamos permitirnos ofender a esa persona. Impotente Kai, al percatarse que no podía hacer nada contra el prota, acaba declinándose a favor de lo que le aconsejaba Lingyantian. Bueno, he invitado a Ling Fang a unirse a nosotros para nuestra búsqueda del tesoro esta noche, cuando llegue el momento, intentaré hablar en tu nombre, y calmar el conflicto entre ustedes, no obstante, la descendencia Chen, tiene que sangrar un poco, ¿entiendes? ¡Claro! Aprendiz, necesita saber que hay algunas existencias en este mundo con las que no podemos competir, y Ling Fang es una de ellas. Sí, maestro, entiendo. Está bien, Kai, puedes prepararte para el resto. Al retirarse aquellos dos, Chen Kai, le da un putazo a la pared. Ah, maestro, Lingyantian, ¿ustedes, en serio no pueden con ese perro de Ling Fang? Me cago en sus muertos. Jejeje, Chen Kai, al parecer, ese Ling Fang es realmente bueno, incluso Sao, y los descendientes de los Ling, estamos indefensos contra él. Pero, este Chen Kai, se puede usar por un tiempo más, jajajaja, jajajaja. Ya en el Hotel Royal. Hey, miren, ¿qué pasa allí? ¿Por qué la entrada del hotel está sellada con una franja roja? Escuché que hay un gran evento esta noche. Guau, qué aura asombrosa, este hotel tiene muchos tesoros, parece que Lingyantian no sólo está lanzando un gran banquete esta noche. Oye, chico, vete, ¿no ves que esta es una fiesta privada? Sal de aquí. Hijo de perra, ¿acaso no entiendes el lenguaje humano? Oye, bastardo, ¿cómo te atreves a tratarlo así? Él es mi invitado especial. Oh, jejeje, señor Chen, lo siento, no sabía esa información. Tú, Lingfang, ¿qué esperas? Adelante, entra. Minutos después. Lingfang, ¿quién demonios eres realmente? Chen Kai, no mereces saber eso. Lingfang, nuestra familia Chen te ha ofendido tanto antes, he preparado esta fiesta para aliviar los rencores, y espero que esta noche, podamos convertir este rencor en amistad, exclamo Kai, mas el prota lo ignora y sigue su camino. Al llegar a donde estaban todos reunidos. Jejeje, hola, eres Lingfang, ¿cierto? Mi nombre es, Saobufan. Oh, mucho gusto, ¿qué tal? Jejeje, realmente eres un joven asombroso, el maestro Lingfang, ya debió darse cuenta de que esta noche no es sólo un banquete. No está mal, puedo sentir el aura fuerte, parece que debe haber una gran cantidad de materiales y tesoros de la tierra reunidos aquí. Vaya, es usted, bastante inteligente, señor Ling, esta noche es en realidad, una subasta de primer nivel inusualmente pequeña, no había demasiados tesoros raros, sin embargo, definitivamente son buenos. También he preparado algunos regalos especialmente para el señor Lingfang, espero que sean de su agrado. Mire, esta es una piedra espiritual de buena calidad que obtuve de mis viajes hace varias décadas, y hoy, te la doy como muestra de mi respeto. Ah, el aura contenida en esta piedra espiritual, es mucho mayor que las armas espirituales que obtuve antes, rememoro Ling, seguidamente, menciona, bueno, en ese caso, lo tomaré como un cumplido. Bueno, bien, bien, la subasta está por comenzar, venga conmigo, señor Ling. Por favor, por aquí. Ah, por fin te vuelvo a encontrar, hola de nuevo, ¿te acuerdas de mí? Quiero que pagues el insulto que me diste antes. Aguarda, ¿quién eres tú? Chico, no sé cómo llegaste aquí, pero como estás aquí, no pienses que te irás tan fácilmente. Señor Chen, venga un momento, por favor. Ah, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estás gritando? Señor Chen, este es el chico del quien le conté. Él fue quien me arruinó y, humilló. Sí, 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 soy yo, entonces qué. Ja ja ja, y todavía eres tan arrogante, señor Chen, mira a este niño que ni siquiera le importa su vida ahora, vamos, señor Chen, dele una paliza. Puto idiota, vete a la mierda de aquí, ¿oíste me que trefe? ¡Auch, ouch, ouch, señor Chen, ¿por qué me golpeo? Cállate, bastardo, lárgate de mi vista ahora mismo. Ah, señor Lingfang, lo siento, no tuve en cuenta esto antes, de verdad, lo lamento. Hey, ustedes dos, ¿qué están esperando ahí parados? Oh, señor Chen Kai, ¿por qué no vamos con él también? De acuerdo. De pronto, hace aparición Lingyantian, y observa tanto al prota, como a Kai, y compañía, sentados los tres juntos, por lo que proclama, jejeje, es momento de prepararse. Lamento el retraso, Lingfang, habrá muchas cosas buenas en esta pequeña subasta, si deseas algo déjame saberlo. Jejeje, Lingyantian, ¿estás seguro de eso? Jejeje, por supuesto. Entonces, tomaré lo que pueda. Bueno, jajajaja, jajajajaja, por cierto, Lingfang, ¿tienes alguna herramienta mágica? Lamentablemente, no me lo puedo permitir. En ese caso, hermano Lingfang, ¿qué opinas de este anillo? Aunque es de un grado bajo, sigue siendo algo bueno, así que te lo daré, hermano Ling. Ling. Ok, es suficiente para lo que necesito, gracias. Guau, lo refino en un instante, es imposible, incluso para un cultivador en el establecimiento de fundaciones, tomaría al menos un cuarto de hora, espera, ¿acaso eso es? Se interrogo Lingyantian, a la vez que observaba al prota. Hey, ¿por qué me quedas viendo? ¿Qué sucede? Oh, jejeje, no es nada. Todos, atención, gracias por esperar, y venir, la subasta está por comenzar. Ahora, por favor, denle la bienvenida al señor Chenkai, quien es el organizador de esta subasta. Gracias, estoy seguro de que todos saben que esta noche es una subasta, sin más preámbulos, doy inicio a esta subasta oficialmente. Prepárense todos, el primer artículo está por ser revelado. Por favor, observen, este colgante de jade es un jade espiritual de veinte años de la colección de la familia Chen, el precio de reserva es de veinticinco millones. Entonces, comencemos las propuestas. Oye, hermano Lingfang, ¿qué tal? ¿Lo quieres? No es nada emocionante, así que no. Jejeje, muy bien, sigamos adelante entonces. Luego de que el jade fuera dado a alguien que dio cuarenta millones, pasan al segundo objeto, que era, una píldora, la cual, puede ayudar a los artistas marciales a practicar el ki, y consolidar la verdadera esencia de su cuerpo, teniendo un valor base de sesenta millones. Vaya, una píldora de este nivel podría subastarse por sesenta millones, impresionante. Ah, hermano Lingfang, ¿sabes cómo hacer píldoras? Sé un poco sobre eso. Entonces, ¿puede el hermano Ling asegurarse de refinar el nivel de esta píldora de la subasta? Jejeje, es fácil. Hermano Lingfang, eres realmente asombroso. Ja ja ja, ja ja ja, ustedes están teniendo una subasta secreta, ¿por qué no me llamaron? Oye, no recuerdo haberte invitado. Chenkai, ¿acaso importa si no me invitaste? Hola a todos, cuánto tiempo sin verlos. Ah, señor Lingyantian, no puedo creer que hayas estado aquí, ¿cómo está tu padre? Hermano, mi padre está bien. Oh, señor Lingyantian, ¿quién es esa persona? Él es mi invitado especial. Ja ja ja, para ser tu invitado especial, debes ser asombroso, mi nombre es, Sang Kisan, de la familia Sang, en Longcheng, aclaro ese sujeto, de modo que Lingfang, ¿rememora, familia Sang? Recuerdo que ésta debería ser una de las pocas familias en el mundo secular que tiene cultivadores en la etapa de la fundación. Hey, Lingfang, el clan Sang, en términos de herencia familiar, es aún más poderosa que nuestro clan, pero la familia Sang es excéntrica, por eso a nadie les agrada. Bueno, ja ja ja, si no te gusta, entonces no te gusta. Por cierto, hoy estoy aquí para decirte que, no es necesario esta subasta, ya que, lo tomaré todo. Quiero todos los artículos de la subasta. Ah, un segundo, ¿quién es él? No sé, yo tampoco lo conozco. Sang Kisan, todavía estoy aquí, ¿de verdad crees que sólo vine a ver? Jejeje, lo siento mucho, maestro Lingyantian, sin embargo, realmente te trato como el aire, ¿qué me puedes hacer? Ah, vamos, no te enojes, maestro Sang. Oye, ¿tú, eres Sang Kisan? Bueno, ¿y qué si es así? Si quieres algo, puedes tomar lo que no quiera, ¿entendido? Ja 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 ja, vaya, eres bastante generoso. A decir verdad, no me gusta que la gente diga tonterías delante de mí, así que, sal de mi vista rápidamente. Ja ja ja, ja ja ja, no voy a ir a ningún lado, ¿qué vas a hacer? Lo diré nuevamente una vez más, puedes tomar lo que no quiera, más ahora, lárgate de mi vista. Niño, me gustaría ver cómo puedes decirme que me pierda. Contemplando Sang Kisan, la mirada del prota, tiembla un poco, y retrocede unos cuantos pasos. Simultáneamente, Lin Yantian medita, ja 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 ja, Sang, no deberías causar un problema. E igualmente, Sang Kisan, se dice a sí mismo, este chico es muy fuerte, sólo una mirada a los ojos vasto para confirmarlo, puedo sentir que definitivamente no soy su oponente, je je je, así que ese es el caso, realmente es mi error, ¿de acuerdo? Me iré ahora mismo, no hay problema. Adiós. Ah, ese tipo es realmente desvergonzado. Uf, bueno, este tipo es impredecible, él es el que quiero, espero que funcione para mí, je je je, je je je, ja ja ja. Continuando con la subasta, el prota se verá que no le interesa la píldora, de modo que espera a ver qué hay en la siguiente puja, drásticamente, Sang Kisan, se lleva la píldora por un total de ochenta millones. De acuerdo, como nadie ha ofrecido un precio más alto, se le vende al señor Sang, expreso Kai. El siguiente artículo en ser subastado, era un tipo colgante, o pulsera, el cual contenía una barrera defensiva muy buena, por lo que el prota asume que, si puede obtenerlo, se lo dará a su hermana para protegerla de todo mal. Diciéndole a Lin Yantuan que deseaba ese artículo, rápidamente este sujeto ofrece cien millones, dejando a todos atónitos, y tras nadie pujar más, termina quedándose lo Lin Yantuan. El cuarto objeto en ser ofrecido era una daga, que fue encontrada en la tumba de la familia Qin, empezando su precio en cincuenta millones, sin embargo, Lin Fang, no yacía interesado en adquirirlo, y quien si estaba entusiasmado de tenerlo en sus manos, era el viejo Sang. Sang, emperrado Kai, puesto que, no se imaginaba que Sang fuera tan estúpido, ya que, a quien quería estafar era el prota, declara incómodamente, felicitaciones a este anciano caballero, jejeje. Bien, el siguiente es el último artículo, lo anunciaré yo también, contemplen con atención. Luego de abrir Kai, la caja en donde se hallaba el artículo, Sang, se queda desconcertado ante lo que veía. Observen, este pergamino de hierro, contiene una notable técnica de refinamiento de Ki, así, como podrán darse cuenta, esto no tiene un valor fijo, así que, sólo puede intercambiarse por algo. Aclarándole Ling Fang, a Lin Yantuan, que no pujará por ese artículo, aquel chico de la descendencia Ling, reflexiona que, por lo visto, el prota tiene una mejor técnica de refinamiento de Ki, que lo que le puede enseñar ese pergamino. En eso, Sang, igualmente pide ese artículo, jejeje, estoy dispuesto a intercambiar una parte de las habilidades de refinación del cuerpo de mi familia Sang, por esta técnica de refinamiento de Ki, o, jajajaja, está bien, confío en la habilidad de refinación del cuerpo de la familia Sang, así que, esto es completamente tuyo. Bien, la subasta de hoy ha llegado a su fin, gracias a todos por participar. Yéndose furiosos los invitados por no poder obtener nada de esa subasta, Ling Fang, aprovecha para también irse, no obstante, Sang, interviene en su camino, cuestionándole, si quiere unirse a su familia Sang, a lo que el prota lo rechaza tajantemente. Eres tan decisivo en tu negativa que tienes más amigos de los que puedes manejar, además, mi descendencia Sang, de Long Cheng, es bastante capaz. Bueno, al parecer es inútil insistirte. Por cierto, Lin Yantian, escuché que el clan Murong, de la capital imperial, vendrá a la capital en los próximos días. Ah, espera, ¿qué dijiste? Pregunto seriamente, el familiar de los Ling, más para sorpresa de ellos, quien desprendía un aura más intensa era el prota, que, emputado, interroga, la familia Murong, de la que estás hablando, ¿es Murong Kim? Jejeje, hermanito, no te enfades, y sí, es exactamente ella. Riendose a carcajadas Lin Fang, luego de que Sang, le confirmara sus sospechas, Lin Yantian, piensa, posterior de mirar la reacción del prota al oír el nombre de Murong, si acaso, Lin Fang, tiene algún rencor con dicha organización. El prota, igualmente rememora, Murong Kim, si hay un camino al cielo lo destruiré, si no hay puerta al infierno, haré una, es hora de resolver el odio de mi vida pasada. Hermano pequeño, ¿tienes problemas con la familia Murong? Cállate, no es asunto tuyo. Jejeje, está bien si no quieres hablar de eso, pero yo, la familia Sang, en Longcheng, tampoco me llevo bien con la familia Murong, si necesitas algo, sólo avísame. Sang Kisan, ¿cómo puedes decir eso? Si puedes decirlo delante de la familia Murong, entonces. Oye, Lin Yantian, no puedo hablar de la cara de alguien, sin embargo, tú, no tienes una buena relación con la descendencia Murong, ¿cierto? ¿Por qué no nos juntamos más tarde e investigamos un poco? De repente, aparece el maestro de Kai, Sao, el cual, le manifiesta a Lin Fang que, la familia Murong está actuando de manera dominante, por lo que, tiene muchos enemigos. Mas no son lo suficientemente fuertes como para derrotar a los Murong, dándole a entender al prota que, tampoco podrá hacerles frente. De modo que le pide calma en sus planes, mismamente, Kai le menciona a Lin Fang que, debería de considerar la sugerencia de su maestro, dado que, las familias Chen, y Murong, tienen sus propios problemas. En razón de lo cual, si llegará el prota a necesitar algo de ellos, estaban a toda su disposición. Jejeje, está bien, entendiendo. Eso es bueno, acabo de comprar una villa aquí, ¿por qué no vienen a mi casa? ¿Qué piensan? Ja ja ja, estoy de acuerdo. Yo igual. Ok, señores, por favor, acompáñenme. Y sin decir una sola palabra más, Lin Fang, también los acompaña. Rato después, en la casa de Zhang. Ahora mismo, la fuerza de la familia Murong, se está fortaleciendo, incluso si unimos fuerzas, es posible que no podamos hacerles daño. Oye, tu clan Lin, el clan Zhang, más el clan Chen, y Zhao, ¿ni siquiera pueden hacerle un rasguño a la descendencia Murong? Jejeje, con nuestra fuerza actual, realmente no podemos luchar contra ellos. Percatándose el prota que, la familia Murong, era en realidad, mucho más fuerte que en su vida pasada, Lin Yantian proclama, las élites de refinamiento de Ki, de la familia Murong, son numerosas, y nuestra gente es menos del 10% en comparación con ellos. Y con Murong Kim como representante, hay un total de dos personas fuertes que ya están en la etapa final de fundación. Para enfrentarlos, necesitaremos más expertos de élite. Vaya, parece que necesitamos un buen plan para matar a Murong Kim, pero más urgente es mejorar mi cultivo lo antes posible, susurro el prota, a continuación, Zhang Kisan, exclama, hablando de eso. Tengo noticias que iba a guardar para mí, sin embargo, ahora que estamos todos reunidos, no lo voy a ocultar. La razón por la cual, esta vez la descendencia Murong vino a la capital, es por el loto de nieve Hyubao. Anonadados tanto Lin Yantian, como Chen Kai, Sao Bufan, sonríe y comenta, ¿el loto de nieve Hyubao ha aparecido en la capital? Es imposible. El loto de nieve Hyubao, sólo madura cada treinta años, apenas han pasado unos diez años desde la última vez que maduró, entonces, ¿cómo podría aparecer de nuevo? Jejeje, eso es lo que no sabes, esta vez, el loto de nieve Hyubao, no creció naturalmente, sino que fueron el resultado de catalizadores hechos por el hombre. Zhang Kisan, tienes que ser bueno inventando cosas, el loto de nieve, es un tesoro espiritual, sólo se puede cultivar de forma natural, si realmente se puede catalizar artificialmente. Ja ja ja, efectivamente, no podemos creer una palabra de Zhang Kisan. Sabía que no me creerían, pero la noticia es verdad, aunque el loto de nieve Hyubao, nace de los cielos y la tierra. Hay una persona quien ha estado investigando cómo cultivar artificialmente los tesoros espirituales de los cielos y la tierra desde que tenía doce años. El mes pasado, según el informe secreto de espías de la familia Murong, había cultivado con éxito el loto de nieve Hyubao, era ligeramente diferente de lo que el cielo y la tierra han creado, no obstante, el efecto es totalmente igual, esa persona tiene noventa y dos años. Ah, la persona de la que estás hablando, no es un viejo mendigo, pregunto impactados a Obufan. Sí, así es, es ese viejo mendigo. Ja ja ja, bravo, bravo, no pensé que lo lograría. Hey, ese viejo del que hablan, ¿quién es? Este chico proviene de una familia de artes marciales, ha sido superdotado desde que era niño, se dice que alcanzó el reino de refinación de Ki, a la edad de diez años, y podría decirse que fue el genio más destacado de su generación hace ocho años. No sé qué le sucedió, pero a los doce años abandonó su cultivo marcial, y se ha entregado a cultivar los tesoros espirituales del cielo y la tierra, en ese momento, todos pensaban que estaba loco, y resultó ser cierto, habían pasado ocho años, y el exgenio ahora se había convertido en una basura que vivía en la mendicidad. En ese caso, es un hombre de gran perseverancia. Je je je, Ma Sang, ¿cómo te enteraste de las noticias sobre la familia Murong? Ja ja ja, por supuesto, que tengo conocidos. Siendo así, ¿por qué no vamos y tomamos el loto de nieve Hyubao? Ja ja ja, Lin Yantian, ¿estás demente? Por lo menos, ¿conoces el cultivo de ese viejo? Ese maldito viejo ya está en la etapa de fundación, parloteo San Kisan, a lo que, deja a Sao, y, Lin Yantian, sudando frío. Vaya, nunca pensé que este viejo mendigo realmente hubiera construido una base. Eso no es todo, ahora que los de la etapa final de la fundación de la familia Murong han estado al acecho alrededor del viejo mendigo, ¿crees que podemos tomarlo por la fuerza ahora? Ahora, iba a apoderarme del loto de nieve Hyubao mientras ambos están heridos, mas ahora les conté todo esto, cuando tomemos el loto de nieve, me lo quedaré y compartiré las semillas por igual, ¿qué dicen? Ja ja ja, no podemos darte el loto, sin embargo, compartiré las semillas de loto. Je je je, yo soy el que te contó la noticia, no puede ser demasiado codicioso, el loto de nieve Hyubao debe ser mío. ¿Qué tal esto? Dividamos las semillas de loto por igual, y convertiremos el loto de nieve en una píldora, y lo dividiremos por igual, ¿están de acuerdo? Pagaré los recursos necesarios para hacerlo. Bien, buena idea, Sao Bufan. Entiendo. Entonces, bien, ahora que estamos de acuerdo, tenemos que planificar cómo hacer que se maten entre ellos, y cosecharemos los beneficios, mis espías, y antes de que acabará de hablar Sang, el prota manifiesta que se negaba, y propone, una semilla de loto, para cada uno de ellos, una pastilla y el resto para él, de modo que, hace enfurecer a Sang. Sólo necesitas ayudarme a controlar un cultivador en la etapa de la fundación, yo me ocuparé del resto. Hermano Lingfang, ¿tú? Silencio, dije, no hay necesidad de dejar que se maten entre ellos, sólo ayúdenme a contenerlos y déjenme el resto a mí. Hermano Lingfang, ¿de verdad estás diciendo eso? Ja ja ja, así es, proclamo el prota con autoridad. Oh, jejeje, ya veo, eso está bien para mí, estoy de acuerdo. Bien, ¿qué hay de usted, señor Sao? El viejo Sao también está de acuerdo con tu plan. Yo también, jejeje. Ah, señor Chenkai, ¿qué dijo, cuestiono Sang, y se dice a sí mismo, este Lingfang, igualmente está en la etapa de la fundación? ¿De ninguna manera, unieron fuerzas para engañarme? Oye, tú, Sang, ¿no me crees? Bueno, jejejeje, yo. Y antes de que dijera Sang, una sola palabra, todos se callan al mirar como el prota, emanaba un aura extremadamente pesada. Ah, no chingues, no puedo mover mi cuerpo. Hey, pendejazo, ¿me crees ahora? Oh, señor Lingfang, sí, yo le creo. Ja 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 ja, eso es excelente, bien, ahora, dispersaré mi energía. El poder con el que acabo de exponer ya está cerca de mi nivel más fuerte, aunque todavía no es tan poderoso como una verdadera etapa de la fundación, pero, ¿cómo puede compararse la energía inmortal con el poder de los mortales? Se pregunto Lingfang. Al unisono, verbaliza, si ese es el caso, nos iremos mañana y tomaremos el loto de nieve de Hyubao. Cambiando de escena, en un templo en ruinas, vemos a un viejo, el cual, ya sí ha tirado en el piso, más de pronto, despierta de forma espontánea. Volviendo con el prota y sus acompañantes, ¿dices que el viejo mendigo está en esta remota zona montañosa? Oye, mi información no puede estar equivocada. Luego de llegar a su destino, Lingfang medita, que aquí más fuerte, puedo sentirlo desde tan lejos, realmente está en la etapa de la fundación. Pero, no es sólo el ki del viejo mendigo. La descendencia Murong, también está cerca, y su cultivo es ligeramente mejor que el del viejo mendigo, de acuerdo con mi cultivo actual, veamos si puedo derrotarlos completamente a ambos al mismo tiempo. Espero que todo salga bien, jajajajajaja. Bien, hermanito, cuando actuarás. Ahora mismo, Sang. Tras abrir la puerta de aquella villa, miran a un hombre de espaldas, sentado frente a una estatua de Buda. ¡Ah, están aquí! Este anciano sabía desde el principio que esto pasaría algún día. ¡Jajaja, viejo, ya que sabes la verdad, entrega el loto de nieve ahora para evitar problemas! ¡Oh, jajajaja, entregárselos! Por cierto, oye, tú, el de la familia Murong, no tienes que seguir escondiéndote. ¡Ah, me encontraste, viejo, buenas noches a todos! Vaya, ¿eres Murong-su? Pregunto no nadados a Ogufan, posterior de observar a un integrante de los Murong. La familia Murong, la familia Ling, la familia Chen, la familia Sang, la familia Cao, me siento honrado por sus visitas, pero este loto de nieve es mi esfuerzo de toda la vida. Si tanto lo quieren, tendrán que pasar por encima de mi cadáver, imbéciles. ¡Ah, señor Lingfang, le dejo a usted a la familia Murong, nos encargaremos nosotros del viejo! Ok, no hay problema. Hijos de la chingada, dejen de decir tonterías, creen que de verdad van a poder contra mí, cuestiono el viejo mendigo, seguidamente, procede a abalanzarse velozmente contra Lin Yantian, Cao, Sang, y Kai. Por su parte el prota, yacía esperando a su oponente. Jejeje, bueno, sólo quedamos nosotros, las damas primero, por favor. Jejeje, gracias por su gentileza. No es nada, por favor, adelante. Oye, chico, ¿qué sucede? ¿Tan débil eres? Por favor, no te distraigas. Dándose cuenta Lingfang, luego de recibir ese golpe, que, aquella chica era demasiado rápida en sus ataques, aparece repentinamente una especie de pelota, que golpea al prota, mas la chica enuncia que se dejará de distraer. Al unisono de esto, los dos chocan sus puños, por lo que Lingfang parlotea que, su fuerza era increíble. Jejeje, eres muy gracioso, pero ahora, prepárate. Pelearé contigo con todo mi poder. Su Alteza, preste atención, exclamó la chica, rápidamente, utiliza una de sus habilidades en donde aparecen varias manos golpeando al prota. Ocho trigramas del yang, ocho trigramas del yin, ocho mandíbulas envueltas alrededor de la palma. Siendo golpeado en todo el cuerpo Lingfang, por varios puños, Muronsu, piensa que todo ha acabado, de modo que, hace su último movimiento, que era, el sello de los ocho trigramas, explosión. Ja ja ja, al parecer, es una gran pelea ahí. Ah, ah, maldición, este viejo mendigo salió ileso después de luchar durante tanto tiempo, es digno de estar en la etapa de la fundación. Hey, ¿aún quieren robar mi loto de nieve? Solo en su sueño sucederá algo así, putos bastardos, no me quitaran mi objeto más preciado. He pasado toda mi vida haciendo eso como para que ustedes vengan y me lo roben. Bueno, entonces, puto anciano, te mostraremos cómo te lo quitamos. Ja ja ja, ja ja ja, ¿crees que me tomarás por sorpresa? Ahora te tengo. Vuela alto, pajarito, ja 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 ja! Put, ese era mi plan, viejo, ja 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 ja, caíste. Ah, no mames, esto, esto es. —¡No! ¿Cómo estuvo eso, anciano? Es una bomba de veneno secreta de mi familia, ¿no es delicioso? ¡Auch, auch, auch, maldito, San Kisan, basura! Bien, hermanos, es hora de atacarlo juntos, prepárense para la batalla final. Manteniéndose en pie, tras ser atacado por varios frentes, el viejo mendigo, se nota algo furioso por ello. Volviendo con el prota. Jejeje, chico, ¿sigues con vida? Oh, vaya, no está mal, al incorporar energía interna en la palma de ocho trigramas, cada palma puede producir explosiones múltiples. Como alguien que acaba de construir una base en la etapa de la fundación, eres muy impresionante, menciono el Simteling Fang. Aún con mi verdadero poder, no te puedo ganar, eres muy interesante, chico. Debo de preguntarte, ¿cuándo produjo esta capital un cultivador de cimientos como tú? Eso no es importante, ahora es mi turno, ¿verdad? No te apresures, niño, aquí es donde se pondrá interesante. Peleando Ling Fang, y Muron Su dentro de un espacio limitado, deciden llevar su pelea afuera. Oh, jajajaja, en serio eres realmente impresionante. Sin embargo, tengo que decirte que, aún no es suficiente para acabar conmigo. ¿Acaso no sabes que la palma de ocho trigramas especializa en golpes cercanos y cortos? Si pierdes el control, todo tu cuerpo será controlado por tu oponente. Ah, bastardo, claro que la señorita lo sabe, no es necesario que me lo recuerdes. Ja jaja, tu palma de ocho trigramas es puro, más si comparamos técnicas, no son ni siquiera iguales. Usaré Tai Chi para probarte que es mejor. Bueno, entonces, ilumíname, maestro. Ah, aguanta, chico, ¿eso es, Tai Chi Jin? Sí, esto es, Tai Chi Jin. Puta perra, ahora, siente el poder de un verdadero inmortal, zorrita. Espera, creo que la cague, utilice demasiada fuerza en esa chica, comento el prota, a continuación, va corriendo hacia donde Muronzu. Jejeje, perdón, perdón, oh, vaya, tu cintura es muy suave. Oyendo estas palabras del prota, Muronzu se sonroja bastante. Por otro lado, pasamos a la pelea del anciano mendigo, y los acompañantes del infang. Deja de luchar, anciano, estás envenenado por la técnica secreta de mi descendencia, y estás atrapado en nuestra formación, no tienes alguna oportunidad. Ah, maldito San Kisan, no seas tan arrogante, perro. Ahora verás, hijo de puta, te haré puré de papa. Oh, no, esto es malo, rápido, protejan a San Kisan, no dejen que rompa la formación. Maldito bastardo, si yo muero, tú te irás conmigo. No lo permitiremos. Detente. Ah, nadie me detendrá, San Kisan, te irás conmigo al infierno. Recibiendo el viejo San Kisan, un golpe por parte del anciano mendigo, éste sale volando a una gran distancia. Ah, no mames, ¿acaso, este viejo mendigo, tiene un arma espiritual? Tú, puto pervertido, te pido de favor que no me vuelvas a tocar. Ah, jejeje, lo siento, jejeje, maldito descarado, tu puta risa me causa nauseas, manifestó la chica, seguidamente rememora, este anciano parece estar en su límite, si no me apresuro, no podré conseguir el loto de nieve. Oye, hijo de puta, no tengo tiempo para pelear contigo. Bueno, entonces, no lo hagas. De pronto, lo que parecen ser fantasmas, salen del cuerpo de la chica, y comienzan a lanzarse contra el infang. Ja 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 ja, aunque son más personas, la fuerza es la misma. Tú, niño, deja de decir tonterías, y comete mi pie. Ah, 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 ah. Hasta aquí el episodio, lamento no poder hacer más largos los videos, pero tengo demasiado trabajo esta vez, así que pido su comprensión, pronto estaré haciendo de unos cuarenta minutos los videos, o, ustedes, ¿cuánto tiempo les gustaría que duraran los videos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, sin más dilación, nos vemos mañana con otro video más de, su esposa lo mato al enterarse el de que ella estaba embarazada y reencarna para. Jejeje, señorita, gracias por el empujón, jejeje. Todos, ahora, ah, ah, ah. Sí, Lin Yantian, hazlo ya mismo, no tardes. Recibiendo por sorpresa, un ataque el anciano mendigo, Lin Yantian, sostiene que, finalmente, era hora de comenzar, mismamente, el prota se abalanza contra el anciano, y deja a la chica para después. Ah, no, esto es demasiado malo. Ja ja ja, viejo, entrega el loto de nieve o lo tomaré de tu cadáver. Oh, maldito mocoso, eres tú quien morirá, prepárate, menciono el anciano, seguidamente, procede a abrazar al prota con sus pies y manos. Ya te lo dije antes, no dejaré que me quiten mi loto de nieve, prefiero hacerlo desaparecer de este mundo antes de que eso suceda. No puede ser, no está bien, el loto de nieve corre peligro. Más a pesar de que el prota se podría ver en peligro, exclama tranquilamente, je 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 je, viejo, escúchame, yo no estoy de parte de esas personas, unamos nuestras fuerzas y matémoslos. Oyendo la propuesta de Lin Fang, el viejo mendigo queda desconcertado, a lo que el prota continúa diciéndole que, cooperaran para tratar con todos los que yacían ahí. No obstante, esto sólo lo utilizó el prota para hacer que el vegestorio bajara la guardia y, así atacarlo con una de sus habilidades, la cual le causó mucho daño al anciano. Je je je, gracias a ti, tuve la oportunidad de darle un golpe. Ja ja ja, el hermano Lin Fang, hizo un gran trabajo, este loto de nieve es nuestro. Sí, finalmente conseguimos el loto de nieve. Oye, anciano, entrega el loto de nieve, la pelea ya ha acabado, oh, vaya, parece que su lesión es muy grave, y morirá pronto. De verás, hermano Lin Fang, ¿qué haremos con Muron Su? Tranquilo, tú, déjamelo a mí. Drásticamente, la chica intenta atacar al prota de manera repentina, preguntándole al unisono si creía que lo dejaría tomar el loto de nieve tan fácilmente. Sin embargo, el cuerpo de Lin Fang se cubre de un aura poderosa, la cual, lo cubre del ataque de la chica, por lo que, el prota manifiesta, niña, se terminó el tiempo de juegos, así que sólo mira atentamente. Ah, ellos no lo ven, pero yo puedo verlo claramente, ¿qué demonios estás tramando? Vaya, niña, eres inteligente, y me agradas, más eres un miembro de la familia Muron King, si te vas ahora, te dejaré vivir. Escuchando Muron Su que el prota anunciaba el nombre de su descendencia, sus intenciones de matarlo aumentaban cada vez más, de modo que Lin Fang rememora, ya veo, cuando se trata de Muron King, ella tiene una gran intención asesina, parece que esta chica tampoco es sencilla. Mismamente, Sao Bu Fan, pareciéndole que la chica no intervendría por ahora en esa situación, va hacia donde el viejo mendigo, que estaba tirado en el suelo luego del ataque de Lin Fang, y trata de arrebatarle el tan ansiado loto de nieve, en tanto le comentaba sigilosamente, anciano, no esperaba verte en tal estado de rogar por tu vida, realmente tienes muy mala suerte. Pero para asombro de Sao Bu Fan, el viejo mendigo despierta de su trance, y agarra furiosamente el cuello de Sao Bu Fan, apretándolo fuertemente. —¡No! ¡Maestro, no! Mientras Lin Yantian se distraía por lo que le sucedía a Sao Bu Fan, igualmente acaba siendo derribado por el viejo mendigo, quien de un solo movimiento, lo manda a volar. —¡Ja ja ja, de hecho, es una buena suerte, Sao Bu Fan, ja 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 ja! —¡Tú, desgraciado, cómo es esto posible! —¡Fuiste golpeado por la mano de Lin Fang! —¡Sí, fui golpeado, sin embargo, el golpe del pequeño hermano Lin Fang era para expulsar el veneno de mi cuerpo! ¡Je je je, yo sólo tuve que hacerme pasar por muerto y esperar una oportunidad, y todo gracias al hermano Lin Fang! —¡Ah, hermano Lin Fang, tú, ¿nos traicionaste? ¡Ja ja ja ja, creíste que no me daría cuenta de su conspiración en contra de mí? ¡Lástima que no pueda jugar con ustedes más tiempo! —¡Ah, espera, hermano Lin Fang, ¿acaso hubo un malentendido? —¡Imbécil, malentendido, ¿acaso quieres que te obligue a decir la verdad a la fuerza? —¡Uf, al parecer, al final nos atraparon, je 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 je! —¡Hey, Lin Fang, parece que te subestimamos, mas esto no acaba aquí! —Lin Yantian, ¿qué tratas de decir? —De pronto, Lin Yantian, usa su habilidad, ley original, Tudun, con la que, tanto Sao Bu Fan, como, Kai, y él, se cubren como si fuera un caparazón de tortuga, a continuación, proceden a irse. ¡Ah, descendencia Ling, estaré esperando! —¡Je je je, gracias, hermano Lin Fang! —Abuelo, por favor, tómate un descanso, todavía tengo que hablar de algo con una persona. —Dime, chaval, ¿quién eres realmente? —¡Hey, silencio, si él te contó historias de una persona, entonces sabrás quién soy! —¡Ah, no chingues, tú eres! —¡Cállate, puta, no es necesario hablar demasiado, el juego ha terminado para ti, maldito, ¿por qué eres tan rápido? —No, no, no, no se puede decir rápido cuando se habla de hombres. —¡Puta madre, perdí, además esos bastardos me abandonaron, tengo que darme prisa e irme antes de que me vea, expreso Sang. —Ahora dime, ¿cuál es la relación entre Muronkin, y tú? —¡Ah, si quieres matarme, mátame, no te diré nada de la familia Murong, declaro su, a lo que Lin Fang, medita, efectivamente, cada vez que menciono a Muronkin sus ojos desprenden un aura asesina, ¿qué le hizo exactamente Muronkin? Pues a este hijo de perra, ¿qué le importa lo que le haya hecho a esa chica si apenas la conoce, en fin, cosas de Sims, sigamos con la historia. —¡Jejeje, bien, cambie de opinión, no te voy a matar, al contrario, puedo ayudarte a matar a alguien! —¡Ah, pendejo, ¿qué es lo que quieres decir?! —¡Oh, maldito, suéltame, ¿qué estás haciendo?! —¡Escucha con atención, puedo matar a Muronkin por ti! —¡Guau, jajajaja, pertenezco a la familia Murong, pero dijiste que quieres asesinar a Muronkin por mí, vamos, no es un maltrato, además, aunque perteneces a la descendencia Murong, cuando mencioné a Muronkin, la mirada asesina en tus ojos te delató, no importa que trates de fingir, tu aura asesina no se puede ocultar. —¡Imbécil, al menos sabes lo fuerte que es ese anciano! —¡Ja, jaja, no sé lo fuerte que es, sólo puedo decirte que, soy más fuerte que él, sin lugar a duda, volviendo con el viejo mendigo! —¡Ah, un momento, este poder es! —¡No mames, ¿quién es realmente este joven?! Sintiendo el viejo una fuerte sensación de presión, intenta alejarse lo más lejos posible del prota, simultáneamente, Sang, en tanto también huía del sitio, cae abruptamente al suelo, al igual que Muronzu, la cual, quiere levantarse, pero no puede. —¡Putita, ahora, ¿entiendes cuando te digo que soy mucho más fuerte que Muronkin? —¡Esta es la brecha entre nuestro poder! —¡Imposible, dime, ¿cuál es exactamente tu verdadera fuerza?! —¡Jejeje, bueno, ya deberías tener la respuesta en tu corazón! —¡Ah, hermano Lingfang, por favor, perdóname la vida, haré todo lo que quieras! Tú, hijo de la fregada, cierra el hocico, no es tu turno de hablar todavía. Bien, mataré a Muronkin por ti, o te mataré a ti, tú decides. Sin embargo, como no tengo paciencia, te daré tres segundos para pensarlo detenidamente, y contándole los segundos a la chica, ésta le manifiesta al prota, antes de que él la matara, tú, chico, ¿puedes realmente ayudarme a matar a Muronkin? Por supuesto, será como robarle un dulce a un bebé, bien, te creo, ¿qué necesitas que haga? De acuerdo, te lo diré, más antes de eso, quiero tratar con una persona primero. Entonces, tú, ojete, ¿cómo solucionaremos esto? —¡Ah, hermano Lingfang, mientras no me mates, te daré cualquier cosa! Bueno, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Hermano Lingfang, no, tío, la verdaderamente maestra del plan fueron Saobufan, y Lin Yantian, yo realmente no tengo nada que ver. Por cierto, ¿no vas a tratar con la familia Muron? Si es así, puedo apoyarte con todas mis fuerzas, si me dejas vivo, claro. Oh, vaya, suena bien, podría considerarlo. Ah, jejejeje, eso es, tío Lingfang, además, también te daré esto, este es un anillo especial de mi familia, el contenido dentro es todo tuyo. Hay innumerables tesoros en él, todos los cuales le son entregados, como muestra de mi sinceridad. Oh, ya veo. Jejeje, pero vamos, tío, pruébatelo, no te quedes con las ganas, anda. Tras ponérselo el prota, Sang comienza a reírse a carcajadas, ya que, el dedo de Lingfang empieza a sangrar de manera inesperada. Ja ja ja, pendejo Lingfang, ¿creíste que me uniría a ti? El veneno de la aguja en este anillo es refinado únicamente por nuestra descendencia Sang, nadie tiene la cura excepto yo. En menos de un cuarto de hora, todos tus meridianos se romperán y serás como un charco de sangre, ja 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 ja, wajajajajajaja, wajajajajajaja. Al unisono, el viejo mendigo yacía observando desde un techo, la conversación del prota y Sang, en consecuencia, fomenta, maldito traidor. Ahora que todos los meridianos en el cuerpo del hermano Lingfang han sido sellados, sentirá un dolor infernal. Ja 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 ja, hijo de perra, ¿de verdad piensas eso? Lo que quiero decir es, ¿realmente crees que tu veneno puede matarme? Ah, no mames, aguarda un segundo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo expulsaste el veneno de tu cuerpo, chico? No, 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 mil veces no, esto es imposible, el veneno de mi familia Sang fue neutralizado. Puf, ja 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 ja, ja 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 ja, ¿tu familia llama a eso veneno? ¡Qué graciosos son! Igualmente, riéndose el viejo mendigo, asevera, genial, el hermano pequeño es realmente bueno, el veneno de la descendencia Sang es un buen veneno casero, incluso yo, no podría encontrar la cura en poco tiempo, Sang Kisan, esta vez, te has encontrado con un gran enemigo. ¡Guau, es increíble, incluso Muronkin no podría deshacerse del veneno de Sang tan fácilmente, este niño es maravilloso! No, 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 el veneno de mi familia es extremadamente eficiente, ¿cómo es que tú, lograste deshacerte de él? Ja ja ja, ¿imposible? Tu veneno es sólo basura, pero quizás sirva para cierta persona, veamos qué sucede. No, Lin Fang, ¿qué intentas hacer? No, no, a, a, a. Completamente destrozado Sankisan, el prota asume que, al ser su cuerpo de energía inmortal, un veneno del mundo secular, por supuesto que no le afectaría en lo más mínimo. Hey, anciano, ¿cómo estás? Estoy bien, las habilidades médicas del hermano Lingfang son realmente brillantes. Por cierto, sobre Muronsu, ¿qué hacemos con ella? No te preocupes, no hará nada, déjala tranquila. Ahora, hablando en serio, abuelo, ¿puedo echarle un vistazo a ese loto de nieve cultivado artificialmente? Abuelo, te estoy hablando, ¿puede echarle un vistazo, cierto? Hermano Lingfang, ¿qué tratas de decir? Ja ja ja, por supuesto que puedes verlo, ja 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 ja, si no fuera por tu ayuda hoy, me temo que este loto de nieve hubiera caído en manos de otros. Por favor, hermano Lingfang, ven conmigo. Pensando el prota que, como bien dicen otros, el lugar más peligroso es el lugar más seguro, le expresa a la chica zorra esa que, ella también los puede acompañar. Minutos después. Hermano Lingfang, por favor, espera un momento aquí. Luego de abrir el viejo mendigo, una puerta secreta, le pide a Lingfang que lo sigan. Ah, no chingues, ¿por qué hay tanta luz? Ja ja ja, está bien, hermano Lingfang, te tomará unos momentos acostumbrarte a este sitio. A su vez, observando Muronzulo que había frente a sus ojos, queda anonadada, ya que, ante ella, había un paisaje extremadamente espectacular, sintiéndose en el cielo. Je je je, bienvenidos, este es el lugar donde cultivo el loto de nieve. Inesperadamente, tú, transformaste este mundo subterráneo en un sitio de cultivo, es increíble. Gracias, hermano Lingfang, pero no fue sencillo, pasé incontables años trabajando un método para imitar la luz del sol bajo tierra, y luego nutrir estas flores con energía espiritual. Tarde un aproximado de ochenta años para poder cultivar el loto de nieve, más valió cada maldito momento. No puede ser, todo esto es tan hermoso. Drásticamente, Lingfang reflexiona, este anciano, logro hacer todo esto por su propia cuenta, es realmente impresionante, si entrará al mundo inmortal, su futuro sería ilimitado. No obstante, su cuerpo es como una vela en el viento, si no lo hubiera conocido, estaría muerto en tres años. Je 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 que je que je que, hermano Lingfang, el loto de nieve está por aquí, acompáñeme. Bien, por favor, señorita Muronzulo, no se quede atrás. Al llegar a una fuente, el viejo mendigo hace que ésta se habrá en dos, así como lo hizo Moisés en el mar, según la Biblia, seguidamente, aparece el tan aclamado, loto de nieve. Contemplen, aquí está, mi trabajo de ochenta años de cultivo, el loto de nieve. Ya veo, es casi tan bueno como el original loto de nieve, más si el ki en tu cuerpo es puro, podría incluso superar al verdadero. Los humanos realmente pueden cultivar el legendario loto de nieve, esta estudiante ha visto una gran revelación. Ja ja ja, pequeña Muronzulo, me halagas. Por cierto, viejo mendigo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ah, nadie me lo había preguntado durante muchos años. Pequeña Muronzulo, ¿cómo está Murongde? Ah, no mames, ¿conoces a nuestro ancestro Murongde? Ja 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 ja, ja 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 ja, lo conozco mejor que nadie, el nombre de este anciano es, Murongu. Vaya, anciano, ¿tú también perteneces a la familia Murong? Pertenecía hace ochenta años, ahora ya no soy un miembro de la descendencia Murong, esto es sólo una simple marca de esa familia, pero no puedo deshacerme de ella. Hace ochenta años, antes de tener éxito, Murongde, ese maldito viejo, ni siquiera me prestó atención, más tan pronto como escuchó que tuve éxito en cultivar el loto de nieve, me mandó muchos regalos. Él es realmente, mi buen hermano. Ah, ja 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 ja, qué buen hermano, Murongu, Murongde, Wu, de, parece que en serio son hermanos. Sí, así que como soy hermano de Murongde, técnicamente soy un ancestro de la descendencia Murong. De repente, Murongu, se arrodilla frente al anciano mendigo, y lo saluda cordialmente. Oh, ancestro, lo he ofendido, por favor, perdóneme. Levántate, anda, ya no tengo nada que ver con tu familia Murong ahora. Ancestro, muchas gracias por su perdón, ahora que lo pienso, había personas en el clan que decían que el ancestro Murongde, tenía un hermano talentoso, sin embargo, parloteaban que desgraciadamente había muerto, no esperaba que en realidad estuviera vivo. Jejeje, hermano Lingfang, tú y la descendencia Murong tienen una enemistad, ¿verdad? Dándole la razón al anciano, Lingfang aclara que, él y esa familia, no comparten las mismas ideas. Por lo que, oyendo esto el viejo mendigo, aprovecha para darle el loto de nieve, más le pide al prota que haga algo por él. —Escucha bien, hermano Lingfang, espero que me ayudes a matar a Murongde, pero también espero que no mates a todo el clan Murong, será suficiente con sólo dejar una línea de sangre para el futuro. Abuelo, ¿piensas tanto en mí? ¿Crees que realmente pueda matar a Murongde? —Ja ja ja, aunque eres joven, tu cultivo es muy alto. Si mi juicio no está mal, incluso con el cultivo de Murongzu, y mi cultivo actual, no podríamos siquiera poder tocarte. —Bien, te lo puedo prometer, sin embargo, ¿no quieres matar a Murongde tú mismo? Uf, me temo que sería inútil, sé muy bien que a mi cuerpo le queda poco tiempo. —Oh, ja 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 ja, ¿es eso así? Abuelo, ¿y si pudiera extender su vida por más de diez años? —Ah, joven, ¿qué dijiste? Lingfang, ¿en serio puedes extender la vida de mi ancestro por diez años más? Hermano Lingfang, por favor, no bromees con esto, la vida útil de una persona tiene ya un destino fijado, además, incluso si tienes poderes sobrenaturales, es imposible hacer eso. —Ja ja 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 ja, si una persona con grandes poderes sobrenaturales ni siquiera puede cambiar su destino contra los cielos, ¿qué grandes poderes sobrenaturales serían esos? —Si te dije que podría extender tu vida por más de una década, es porque de verdad puedo hacerlo, sólo necesito el loto de nieve y nada más. —Bueno, esto es imposible, a pesar de que el loto de nieve es raro en mil años, no tiene absolutamente ningún efecto en la extensión de la vida. —Anciano, hablar de más es inútil, ya que ustedes dos no me creen, dejaré que lo vean con sus propios ojos, abuelo, ¿tienes un trípode? —Oh, espera, déjame ver, ah, sí, tengo uno. Ok, entonces, es hora de empezar. —De pronto, velozmente, el prota va y viene de un sitio a otro, a lo que deja inquietado al viejo murongu. —Guau, qué velocidad tan rápida, ¿qué has hecho, pequeño hermano? Fui a recoger hierbas medicinales, ¿dónde está el trípode, aún no lo sacas? —Oh, bien, ahora mismo lo sacaré, ah, 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 ah. —Espera, el rango de este trípode es muy bajo, ¿no tienes uno mejor? Ja ja ja, no se preocupen por eso, tomen el mío. —Espero que este trípode te sea de utilidad. —Ah, nada mal, me servirá de mucho. Bien, ahora, este trípode de pacotilla sólo estorba, ustedes, manténganse atrás, no se acerquen por ningún motivo. —Luego de que el prota, pusiera todos los ingredientes dentro del trípode de murongu, un fuego de colores extravagantes surge de la nada. —Oh, por Dios, eso es quinyan, pero, quinyan es de naturaleza fría y el sillan es de naturaleza caliente, es imposible que estas dos llamas puedan mezclarse. —Viejo, eso sucede sólo si tu cultivo es demasiado bajo. —Ah, en este mundo es raro ver personas que pueden mezclar dos llamas completamente diferentes, mocoso, ¿quién eres realmente? —Deja de hablar, sólo me desconcentras. —Sí, entiendo, hermano Lingfang, continúa haciendo tu trabajo. —Uf, bien, es tiempo de mezclar las semillas de loto de nieve. Tras revolver las semillas, sale una especie de píldora, la cual, Lingfang, avienta al trípode, próximamente, hace que un rayo caiga en este caldero, y era tan poderoso que, incluso el viejo mendigo, no podía soportarlo. —En eso, algo extraordinario sucedía arriba de sus cabezas. —¡Guau, la energía que emite es increíble! —Como es esto posible, nadie en la familia Murong tiene esa habilidad que tiene ese chico, vocalizo la chica, a lo que rememora que, es completamente imposible que un mortal tenga la capacidad de crear una píldora para extender la vida. —Escucha, esta píldora tiene la capacidad de extender la vida por diez años, declaro Lingfang, y se dice a sí mismo que, aún quedan ocho semillas de loto de nieve, por lo que, podrá hacer muchas cosas, más si logra refinarlos bien, lo ayudarán a romper a través de su estado actual. —Toma, viejo, atrápala. —Ah, hermano Lingfang, ¿en serio esta píldora puede darme más años de vida? —Anciano, pruébalo y lo sabrás. Jejejeje, bien, bien, de todos modos, este viejo no vivirá por mucho más, la comeré. Al tragársela, Murong empieza a sentirse demasiado mal, hasta que finalmente, cae al suelo, con un dolor terriblemente fuerte en todo su cuerpo. Esta píldora puede considerarse como la píldora Senmai, que puede ayudarte a reparar tus meridianos, pero al mismo tiempo, ayuda a mejorar tu dantian, es natural que duela, más deberías poder manejarlo. —Ah, el ancestro parece estar sufriendo mucho dolor. —Chica, no te preocupes, pronto terminará. —¡Ah! —¿Duele mucho? —¡Ah! —Oh, Lingfang, ¿esto qué es? —Jejejeje, tranquila, el viejo parece haber terminado. Posterior de refinar la píldora, el anciano mendigo se asombra por su cambio de físico. —Vamos, no te quedes solo parado, veamos qué puedes hacer. —Sí, de acuerdo, hermano Ling, te mostraré lo que puedo hacer. Probando Murongu, su velocidad, nota que su cuerpo se había vuelto muy ligero, mismamente, prueba otra de sus tantas técnicas, a lo que no cree que haya recuperado muchas de sus fuerzas. Ja 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 ja, además de todo, mis meridianos fueron realmente reparados. —Sí, no solo se han reparado tus meridianos, sino que también tu mar Dantian es mucho más poderoso que antes. Muchas gracias, la amabilidad del hermano Lingfang nunca la olvidaré. —No te preocupes, es solo un asunto trivial, pero el resto del loto de nieve me lo quedaré, ¿está bien? Jejeje, por supuesto, mientras el hermano Lingfang me ayude a deshacerme de Murongu, no hay problema. —Ah, gracias, abuelo. Ayudando el prota a que Murongu se levantara, Muronsu, confía en que el prota pueda matar a Murongu después de ver de lo que era capaz. —Cambiando de escena, en lo que parece ser una cueva, con Lingyantian. Maldita sea, ¿cómo es posible que Lingfang tenga su base de cultivo tan poderosa que casi muero hoy en sus manos? —Mi prioridad ahora es curar mis heridas, comento Lingyantian, simultáneamente, ingiere una píldora, y sostiene que, al curarse, informará al patriarca de su familia sobre Lingfang, sin embargo, por el momento, se queda a cultivar, con el fin de recuperarse de sus lesiones. —Pasando con este vegestorio, nota que alguien de sus descendientes le hablaba. —Ah, gran patriarca, soy el discípulo Lingyantian, tengo algo importante que reportar. —Oh, Lingyantian, ¿por qué estás tan ansioso? Gran patriarca, se trata sobre la persona llamada, Lingfang. —Oh, ese chico, ¿es el joven que se hace pasar como miembro de nuestra descendencia? —Sí, no obstante, este Lingfang es mucho más fuerte de lo que pensábamos, él ya consiguió, construir una base. —Vaya, Lingyantian, ¿estás seguro de que ese chico consiguió construir una base? —Sí, estoy completamente seguro, Sao Gufan, San Kisan, murieron en sus manos, y si yo no hubiera tenido un arma espiritual, también estuviera muerto ahora. —Aquí hago una aclaración, parece ser que el único que sobrevivió de Sang, Sao Gufan, Kai, y Lingyantian, fueron estos últimos dos, sin embargo, Sao Gufan pereció a manos del viejo mendigo, y Sang, a manos del prota, quedando sólo Kai, y Lingyantian, sigamos. —Si él consiguió construir una base, este Lingfang no puede ser subestimado, Lingyantian, regresa de inmediato a nuestra familia, luego hablaremos seriamente de cómo resolver esta situación. —Ok, bien, patriarca. Al cortar Lingyantian, su señal de comunicación, va hacia donde su familia, y anhela con ansias volver a ver al prota. —Más tarde, en la casa de la descendencia Sang, hey, pequeñas linduras, vamos a jugar un juego, veamos a quien le apesta más la cola, proclamo el patriarca de la descendencia Sang, Sang Bendao. De repente, se quita abruptamente a las putas de a su lado, puesto que, se percata que el arma espiritual de San Kisan ha desaparecido, de modo que pregunta, si estará muerto. —Rápidamente le llama a su mensajero, y le ordena que investigue la muerte de San Kisan. —Entiendo, su majestad, ahora mismo me moveré a fin de averiguar qué le sucedió a uno de nuestros maestros. —Ah, basura, no pudo hacer una cosa tan pequeña y resultó muerto, veo que sólo era un inútil, ah, olvídalo. —Él era un imbécil desde el principio, las cosas serán las mismas sin él, al parecer tendré que enviar a Quimín para que arregle este problema en persona. —Cambiando de escena, en la casa del prota. Toma, por favor, bebe del té. —Vaya, ¿así que aquí es donde vives? —Jejeje, ¿por qué? —¿Acaso es demasiado pobre para tu gusto? —Jejejeje, es simple pero acogedor. —Ja ja ja ja, sí, la señorita Muronsu tiene razón, no obstante, Lin Fang, ¿puedes conseguirme algo de ropa? —Estos viejos trapos ahora son malos para mi reputación, ja 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 ja, pensé que el abuelo era bohemio y no le importaba su apariencia. —Bueno, después de todo, realmente pensé que moriría, mas ahora tengo diez años más de vida, así que naturalmente tengo que verme mejor. —Ok, conseguiré ropa para el abuelo. —Oye, chico, ¿no tienes un mayordomo? —Espera, ¿qué? —¿Tenía que contratar uno? —Bueno, jejeje, esta pequeña estudiante te aconseja que contrates a un mayordomo para organizar mejor tus tareas, o en cambio, puedes mudarte a un departamento pequeño para evitar contratar a un mayordomo. Sin embargo, escuché que tienes una hermana pequeña, por lo que sería otro inconveniente. —Ah, bien, supongo que tienes algo de razón, menciono Lin Fang, y rememora que, realmente necesita ayuda para cuidar su casa, pues no siempre podrá pedirle ayuda a Bei Lao, y a Ning. —Ahora, si me disculpa, iré a descansar. —Jejeje, yo también quiero descansar, he estado durmiendo en el suelo por mucho tiempo. —De acuerdo, descansen. —Es hora de llamarle al hermano Ning. —Oh, hermano Ning, necesito ayuda con un par de cosas. —Eh, hermano Lin Fang, ¿qué ocupas que haga? —Hermano Ning, necesito conseguir a una persona para que pueda apoyarme con las tareas de mi casa. —Jejeje, es un asunto pequeño, te ayudaré a arreglarlo de inmediato. Tras colgarle la llamada al prota, Ning, se imagina que, Lin Fang está a punto de comenzar a desarrollar su verdadero poder. —Rato después, ¿cómo? —El hermano Ning ya me envió los candidatos, veamos qué tenemos. —Vaya, estos dos tipos son realmente buenos, todos son graduados de las mejores escuelas internacionales con un salario mínimo de dos millones, y Hugo Dong, este hombre tiene setenta y cinco años, con más de cincuenta y cinco años de experiencia, como sirviente, suena bien. —Ah, espera, y ella. —Liu Xinyue, de veintiséis años, graduada en administración en Butler College en London, Reino Unido, estatura de uno setenta, buena imagen y temperamento, me parece bien. —Ja ja 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 ja, qué puto simple es el prota, es un hijo de la verga, ya quiero terminar este perro manjua, mis ojos no soportan más a este imbécil de protagonista. —Hey, hermano Ning, ayúdame a conseguir una entrevista con Li Wodong, y Liu Xinyue. —Ah, entiendo, hermano Ling. Transcurridos un par de minutos, Ling Fang, recibe un mensaje de Ning, quien le decía que, ya está arreglado su entrevista con Liu Xinyue, y pronto irá a su casa. —Je je je, como se esperaba del hermano Ning, muy eficiente, bien, ahora esperemos. Treinta minutos más tarde, esta perrita hace aparición, y viendo la casa del prota, queda más que asombrada, velozmente, toca el timbre de aquella villa. —Oh, vaya, eso fue rápido, je je je, por favor, adelante, pasa. —Je je je, toma asiento, chica. —Oh, muchas gracias, balbuceo Li Xinyue, repentinamente, medita que, el prota es muy joven, por lo que, se cuestiona, si es de una descendencia rica. —Bien, señorita, sabe cuáles son mis necesidades, ¿verdad? —Según sus requerimientos, necesita una persona que le ayude a manejar las tareas de su hogar, tengo estudios en esa área, también fui la única persona que se unió a la escuela Butler College, en Reino Unido, antes de los treinta. —Muy bien, ¿cuáles son sus requisitos en términos de salario? —En términos de salario, mis requerimientos son, tres millones al año. —Quedándose en silencio Lin Fang, la mujer susurra que, comprobará si su economía del prota puede alcanzarle para permitirse contratarla. —Antes que nada, olvidé preguntarte, ¿tienes conocimientos en gestión de empresas? —Por favor, véalo usted mismo. —Fui la encargada de gestionar una empresa de gestión patrimonial con quinientas personas en Reino Unido, aquí está mi información. —Ya veo, interesante, realmente eres una persona con talento superior. —Jejejeje, probablemente, tú seas la indicada. —Oh, vaya, eso es bueno. —Hey, sólo hay una cosa, mi único requerimiento es que estés disponible las veinticuatro horas del día, ¿puedes hacerlo? Anonadada la mujer posterior de oír al prota, éste le interroga, sí, como su mayordomo personal, no debería ser eso lo más básico. —Discúlpeme, pero ¿me podría explicar las cosas específicas que necesitaría hacer? Además, ¿cuál es el nombre de su compañía? —Bueno, aún no hay nada específico, lo tendría que pensar luego. —En cuanto a la empresa, todavía no he abierto una. —Rememorando Liu Xinjue, ya veo, jejeje, así que sólo se trataba de un niñito de una familia rica con malas intenciones. —Simultáneamente, comenta, lo siento, creo que no seré competente para usted. De repente, suena el timbre, a lo que el prota lo deja pasar. —Jejejeje, hola, buenas tardes, maestro Lin Fang, exclamo el primer mayordomo de la Ciudad Mágica, Li Wodong. —Ah, señor Li Wodong, está aquí. —Espera, ¿dijiste el señor Li? —Hey, señorita, ¿me reconoce? —Ja ja ja, ¿cómo podría no conocerlo? —Usted es el que es conocido como el mayordomo número uno de la Ciudad Mágica, usted ha sido mi ídolo desde la infancia, por favor, ¿me podría otorgar su autógrafo? —Jejeje, lo siento, señorita, más siempre doy prioridad a mi trabajo, no obstante, la ayudaré con mucho gusto después de finalizar mis asuntos. —Oca, entiendo. —Vaya, así que a esto lo llaman el poder de los idols. —Bien, señor Lin Fang, el señor Bei Lao ya me ha contado su situación, ¿necesita preguntarme algo? —No es necesario, confío en ti totalmente. —De acuerdo, por favor, eche un vistazo al contrato. Contemplando el prota que su salario de Li Wodong era de doce millones al año, se queda sin palabras. —Bien, no hay problema, eres conocido como el primer mayordomo de la Ciudad Mágica, y me gusta tu confianza, espero no me decepciones. —Ja ja ja ja, gracias por su confianza, maestro Lin Fang. —Es un honor trabajar para el señor Lin Fang, como su nuevo mayordomo, me gustaría sugerirle algunas cosas, sugiero que realice una actualización completa de su residencia, incluyendo optimización comunitaria, configuración de seguridad, actualización de sistemas y... —Espera, hey, viejo mayordomo, está bien, no necesitas decir una sola palabra más, te dejaré ese asunto a ti, no tienes que preocuparte por el dinero. —Ah, está bien, señor Lin Fang. Preguntándose desconcertada, Liu Xinjue, quien era realmente el prota, y cómo es que pudo contratar al primer mayordomo de la ciudad, razona, se sabe bien que el millonario más rico de la Ciudad Mágica invito al señor Li, a trabajar con él, pero el señor Li sólo trabajó con él por cuatro meses, es increíble. —Por cierto, señor Li, ¿necesita a un asistente? —¿Qué le parece esa puta de ahí, la señorita Liu? —Jejeje, bueno, señor Li, creo que soy muy capaz, ¿me podría dar una oportunidad? —Chica, desafortunadamente, no creo que necesite ayuda. —Bueno, señorita Liu, ya escucho al señor Li, no la necesita, así que, por favor, váyase. —Ah, está bien, me retiro. —Jejeje, parece que no tiene suficiente experiencia esa zorra. Fuera de la casa del prota, Liu Xinjue le habla por teléfono a nada más y nada menos que a Qin, la maestra del Instituto de Lin Fang, y la invita a beber con ella. —Oye, oye, ¿vuelve nuestra talentosa chica? ¿Pasó algo en tu entrevista? —No lo digas, estoy tan enojada, todo por culpa de ese niñito rico de segunda generación, te lo contaré más tarde. —Hey, taxi, aquí, por favor. —Ah, jajaja, ok, te veré en el lugar de siempre. Volviendo con el prota. —Ah, señor Lin Fang, ¿cómo quiere que lo llame a partir de ahora? —Sólo llámame por mi nombre. Sería un poco vergonzoso llamarlo por su nombre directamente, así que déjeme llamarle maestro cuando esté en casa, y presidente Lin cuando estemos fuera, ¿qué piensa? —Oh, jejejeje, suena bien. —Ok, entonces, nuestro primer paso es mejorar su ambiente de vida, y actualizar su hogar, con respecto al entorno para vivir, he compilado una información específica en esta página. Viendo la información de su mayordomo, Lin Fang le cuestiona, ¿cuándo hizo eso? —Ah, jejeje, es un asunto trivial, bueno, maestro, ¿le parece bien si vamos ahora a Longtu-Tianfo en el centro de la ciudad para revisar las nuevas opciones para vivir? —En este lugar existe transporte e instalaciones de seguridad completas. —De acuerdo, vamos. —Tras tomar su chaqueta, se dirigen a Longtu, ya ahí, el prota mira que ese sitio era bueno, en eso, antes de ingresar a esa unidad a fin de observar las casas, son detenidos por unos guardias, más al reconocer un guardia al mayordomo Lee, los dejan pasar. Jejeje, señor Lee, mucho tiempo sin verlo, por favor, adelante. Esta vez he venido a ver algunas propiedades para el señor Lin. —Bueno, por favor, sean bienvenidos. Jejeje, presidente Lin, conozco todo el sitio, así que no se preocupe. En un estacionamiento. —Los coches de aquí se utilizan para transportar a los dueños, nosotros también lo usaremos. Jejeje, parece que eres realmente conocido en este lugar. —Bueno, solo un poco, presidente Lin. Al ir a revisar su primera villa, que era la casa más grande en Longtu Tianfu, el mayordomo explica que, esa villa es de un área de mil seiscientos metros cuadrados, con cinco pisos arriba y abajo, y el área de uso real es de los ocho mil metros cuadrados, a lo que el prota queda impresionado. —Bien, presidente Lin, por favor, es momento de verla por dentro, pase. Contemplando Lin Fang lo increíble que era la casa en el interior, verbaliza que la decoración es realmente agradable. Maravillado el prota, decide comprarla sin dudarlo, por lo que Lee, enuncia que se encargará de los trámites, en lo que Lin Fang aprovecha para ir a conocer los alrededores. Fuera de la casa, Lin Fang recibe una llamada de alguien. —Ah, maestra Qin, ¿hay algún problema? —Lin Fang, ¿por qué siempre piensas que estoy en problemas? —¿Acaso no puedo llamarte para saber si estás bien? —Ja ja ja, por supuesto que sí, pero, ¿necesitas decirme algo? —Sí, una de mis mejores hermanas regresó hoy del extranjero, es un talento en el campo de la tecnología, ¿te gustaría venir a conocerla? —Ah, espera, ¿yo? ¿por qué debería de conocerla? —Ella ha sido mánager financiera en una empresa en el extranjero, conocerla te vendría bien para el futuro. —Tal vez en otra ocasión, maestra Qin, ahora mismo estoy algo ocupado. —Ups, lo siento por molestarte, entonces nos veremos después. —Posterior de colgar la llamada, Yuxinyue le pregunta a su amiga, la maestra Qin, si acaso, la persona con la que hablaba era su novio, de modo que la maestra lo niega, y proclama que sólo era uno de sus estudiantes. —Enunciándole la maestra Qin, a su amiga, luego de que Yuxinyue le cuestionara si el prota era su novio, que, sólo quería que su estudiante la conociera, por si tiene alguna duda en el futuro, más su amiga no le cree, dado que, Qin actuaba de forma diferente. —Venga, amiga, bebe, bebe, jejeje, anda. Pasando con el prota, en tanto inspeccionaba el área de aquella unidad residencial, comenta que, sin mencionar a toda la comunidad, en ese sitio sólo hay coches de lujo estacionados afuera, como era de suponer. —Repentinamente, Ning, le habla por teléfono al prota, y al contestar, le pregunta, si tenía algún problema, más se sorprende al oír la voz de un conocido anciano, quien decía. —Hola, maestro Lin Fang, soy yo, Qin Bei Jun. Habiéndosele olvidado al prota, el nombre del anciano, le pregunta cómo lo conocía, a lo que el viejo expresa que, era el hombre calvo que salvó hace no mucho de una maldición. —Ah, es usted, señor Qin, ¿cómo se ha estado sintiendo en este tiempo? —Estoy mucho mejor que la última vez, maestro Ling, disculpe, lo llamaba para recordarle que la subasta comenzará dentro de un par de días. —Oh, esa es una buena noticia. —Señor Ling, recientemente recibí la invitación de la Asociación de Herramientas Espirituales del Norte, ellos dijeron que, en esta subasta, tendrán muchas armas espirituales y también es muy probable que subasten un tesoro espiritual. —Oh, vaya, estoy muy interesado, mándame la dirección y la fecha exacta. —Bien, la fecha y el lugar, te la enviaré ahora mismo, cuando llegues a la subasta sólo menciona mi nombre. —De acuerdo, gracias, anciano, parloteo Lin Fang, y después de colgar y enterarse de cuándo sería la subasta, piensa felizmente que, si en verdad habrá armas espirituales en la subasta, le serán muy útiles para estar más cerca de su objetivo. —De pronto, una chica se acerca a él, de modo que, llama la atención del prota. —Disculpe, joven, ¿eres un nuevo residente de aquí? Ah, bueno, ¿quién eres tú, muchachita? —Jejeje, lo siento, olvidé decir que también soy nueva en este lugar, apenas hoy me mudé y aún no conozco mucho aquí, y bueno, al ver que parecías estar en el mismo estado que yo, sentí que éramos similares, ¿no sientes lo mismo? —Jejeje, ¿con qué era eso, eh? ¡Qué coincidencia, yo también me acabo de mudar hoy, mi nombre es Lin Fang, manifestó el prota con una sonrisa un poco forzada, simultáneamente rememora que, esa chica se veía de máximo dieciocho años, más su fuerza es mucho más fuerte que la del anciano. —Mismamente, esa mujer asume que, aunque la fuerza interior de Lin Fang no es muy fuerte, le hace sentir una extraña sensación, tal como dijo su padre. —Oye, Lin Yu, cuando estemos en la ciudad mágica, debemos de tener mucho cuidado, dado que, en esa ciudad existen, un dragón y un tigre que no deben ser subestimados. Al recordar el consejo de su padre, Lin Yu, medita que, era interesante, a continuación, le cuestiona al prota, donde estaba su casa, a fin de saber si vivían cerca. —Ah, mira, es ahí, en la villa más grande. —Oh, no mames, ¿la más grande? —¿En serio eres tan rico? El precio de las casas en la ciudad mágica es realmente caro, además, este sitio parece más un castillo que una casa. —Bueno, normalmente las cosas en la ciudad mágica son iguales. —Uf, jejejeje, se me acaba de ocurrir una tremenda idea. —Como soy nueva en este lugar, y no estoy muy familiarizada y tú tampoco, ¿por qué no me acompañas? —Puf, está bien. Percatándose Lin Fang sobre el cambio repentino de actitud de la chica, se interroga, que tenía esa niña en la cabeza, de igual manera, Lin Yu, le declara al prota que, antes de irse, iba a dejar su equipaje en casa, por lo que Lin Fang acepta esperarla, pero le pide que lo deje de abrazar. —Bien, chico, entonces, ¿a dónde deseas que vayamos? —Espera, ahora que lo pienso, ¿por qué no hacemos y King? —Aguarda, mujer, ¿qué dices? —Sí, he escuchado que caminar en la ciudad mágica es muy bueno, porque tiene lugares interesantes. —Bien, si eso te hace feliz, te seguiré. —Posterior de llamar Lin Yu, a su guardia para que los transportara, llegan al sitio deseado. —Oh, ye, esta montaña es muy alta, venga, subamos. Subiendo las escaleras, pasan unos cuantos minutos, hasta que finalmente, la chica no puede más, temblándole las patas. —Ja ja ja, ¿acaso no querías hacer tú misma y King en este lugar? —Creo que entendiste mal, es demasiado lento seguir subiendo las escaleras, ¿qué tal si tenemos una competición? —¿Te atreverías a subir a la montaña desde ambos lados? —Quién sea el primero en llegar a la cima, será el ganador. —Oh, ja ja ja, ¿sólo tenemos que llegar ahí? —Así es, pero si aceptas participar, el ganador tiene que llevarse algo, ¿verdad? —Si ganas, te prometo cumplir cualquier cosa que quieras, si gano yo, también me prometerás cumplir cualquier cosa, ¿qué dices? —Está bien, no obstante, me temo que perderás de cualquier modo. —Ah, ja 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 ja, ja 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 ja, te advierto que esta dama jamás ha perdido, vamos, soquete. —Vaya, mujer, ¿quieres jugar de esa forma? —Hey, mocoso, ¿qué estás diciendo? —Cuestiono esta chica, y susurra que, la velocidad del prota es comparable a la de ella, en razón de lo cual, pregunta, ¿quién era él realmente? —A su vez, Lin Fang se dice a sí mismo que, aunque esa chica es joven, su cultivo es verdaderamente sólido, asombrándole demasiado. —Prontamente, por una extraña razón, la mujer se detiene. —Oye, ¿por qué te detuviste? —Jejeje, a partir de aquí, usemos nuestra fuerza para determinar el resultado. —Oh, ¿quieres que use mi fuerza? Me temo que si la utilizo no podrás ganar desde este instante. —Ah, infeliz, sólo son palabras tuyas, ya verás. —Oye, mujer, ¿esa no es la técnica, Tijunzong? —Nada mal, jajaja, pudiste reconocer mi habilidad, eres impresionante, pero esto acaba ahora, te veré arriba, perdedor. —Pequeña jovencita, aún tienes mucho que aprender, no seas arrogante, muchachita. Dando un enorme salto el prota, Lin Yu, queda anonadada luego de contemplar, como Lin Fang saltaba en el aire. —Al parecer gané esta competencia, jajajaja, jajajaja, jajajaja. —Ups, al parecer perdí, más, ¿cuál es la habilidad que usaste hace un momento? —¿Cómo es que pudiste caminar en el aire libremente? —Jejeje, lo que acabas de ver se llama, ritmo de pasos, de hecho, es muy simple, sólo tienes que pisar en el aire con mucha fuerza para producir un área en ese lugar. —Oh, así que en realidad la ciudad mágica tiene algunas personas interesantes, bueno, ya que perdí, ¿qué es lo que quieres que haga? —Bien, aún no lo sé, te lo pediré cuando lo piense. Sólo espero que no estés pensando en cosas extrañas. —Mocosa, no haré nada de lo que estás imaginándote. —De acuerdo, tengo mucha hambre, ¿quieres comer algo? —invitó yo. —Aceptando el prota su propuesta, van corriendo a un restaurante. —Ya en un local de comida. —Señorita, por favor, ¿me puede dar otro plato más? —Chica, ¿acaso eres la reencarnación de un fantasma hambriento? —Chico, ¿acaso no sabes que los cultivadores debemos absorber una gran cantidad de energía para el cultivo? —Haz lo que quieras, mientras tú estés feliz, da igual. —Cambiando de escena, con este señor que maniobraba unas cosas con sus manos. —Ah, espera, ¿por qué no está funcionando? —Incluso después de intentar varias veces, no funciona, esto es muy extraño. —Oye, querido, ¿cómo estás? —Ah, Kinger, esto no está funcionando para nada. —Pues bueno, dime, ¿cuál es el problema? Estoy tratando de ver el futuro del Inju, sin embargo, hay algún tipo de fuerza que no me deja verlo. —Mira, aquí en la penumbra, es donde no puedo observar nada, ¿realmente es raro, podría ser que le sucederá algo? —No estoy cien por ciento seguro. —Jejeje, querido, cuando un niño ya es mayor, debe tener su propio destino, ¿por qué te molesta tanto? —Mujer, ¿qué quieres decir? —Es el futuro de nuestra hija, debería preocuparte un poco más. —Bueno, jejeje, entonces trabajemos juntos como marido y mujer. —Culona, ¿cómo piensas hacer eso? —Tal vez podamos lograrlo si los dos trabajamos con el poder del yin y el yang. —Ja ja ja ja, eso me gusta, hagámoslo. Tras poner los dos sus manos sobre lo que yacía frente a ellos, logran por un momento, unirlo, no obstante, termina rompiéndose, a lo que deja sin palabras a estos padres. —No, chingues, ¿qué mierda es esto? Volviendo con el prota, éste yacía disfrutando de su bistec, cuando de manera imprevista, se da cuenta que alguien trataba de ver su destino, y consigue averiguar quiénes eran los culpables. —Ah, no mames, ¿qué me está sucediendo? —¡Aaaaaaah! 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 —Oye, querido, ¿estás bien? —Mi amor, al parecer, esta vez nos topamos con una persona muy grande, parece que nosotros ya no podremos meternos en el camino de nuestra hija, tenías razón, cuando un niño ya es mayor, debe tener su propio destino, ahora sólo concentrémonos en la subasta. —Querido, entonces, en esta subasta, debemos tener más cuidado, es probable que atraiga a muchas fuerzas poderosas. —¡Ja ja ja ja, ¿por qué yo, Joan Dongguang, debería tenerles miedo? —Querido, escucha, oí que esta vez, habrán muchas fuerzas poderosas de otros países, por lo que no debe ser arrogante. —Está bien, entiendo, por favor, ayúdame a curarme. —Al mismo tiempo, con Lingfang y compañía. —¡Guau, estoy llena! —Oye, chico, ¿pasa algo? —¡Je je je, no es nada, sólo envié una pequeña advertencia a cierta persona! —¡Ah, eso es terrible, bueno, está bien, me tengo que ir, nos vemos! —¡Uf, es hora de ir a casa, no he visto a Xiaodi en mucho tiempo! —¡Ya en su casa, con su hermana! —¡Je je je, hermanito, qué casa tan grande, eres el mejor! —Pequeña, sólo ten cuidado para no caer. —Lingfang, así que tener un mayordomo, te da una eficacia más alta. —¡Maestro, recientemente llegó un coche nuevo a la tienda de un viejo amigo, creo que será perfecto para su personalidad! —¿Quiere que vaya yo solo o quiere ir usted personalmente? —Está bien, señor Li, no se apresure, usted puede seguir haciendo otras cosas, sólo envíame toda la información necesaria para ir personalmente. —Como se esperaba del maestro Ling, anticipé todo y ya le envié la información. —¡Je je je, señor Li, es usted muy eficiente! De repente, diciéndole esa mocosa al prota que tenía sueño, éste le menciona que, de ser así, la llevará a su dormitorio, más la niña enuncia que, desea dormir con su hermana Muronzu, a lo que el prota queda un poco intrigado. —Je je je, pequeña, te llevaré a descansar, ¿quieres que durmamos juntas? —Sí, hermana Murong, sí quiero. —Oigan, chicas, ¿desde cuándo son tan cercanas? —Lingfang, son cosas de mujeres, déjanos en paz. —Adiós, hermanito, descansa. —Ja ja ja, hermano Ling, anímate. —Sí, nos vemos después. —Espera, antes de que te vayas, tengo que decirte un par de cosas. —Dime, anciano mendigo, ¿qué es? —Bien, recientemente, acabo de percibir la energía de varios maestros de la familia Murong que llegaron a la ciudad mágica. —Viejo, ¿cómo sabes que son de la descendencia Murong? —Estoy muy seguro, después de todo, yo practique las técnicas de la familia Murong. —Una vez que cada uno practique las mismas técnicas, tendremos la misma energía, naturalmente sabemos qué energía tenemos. —Vaya, je je je, las habilidades de la descendencia Murong son realmente peculiares. —Señor Ling, recuerda que desde ahora, debes tener cuidado, estas personas no vienen a hablar sólo con palabras. No te preocupes, sé muy bien de lo que son capaces. —De acuerdo, señor Ling, iré a descansar. —Abuelo, camina despacio. Estando solo, Ling Fang anela ver a dichos maestros de la familia Murong, para ver si ellos, podrían entretenerlo, aunque sea un poco. Más tarde, en la gran calle comercial. —Uf, según la dirección, debería ser aquí. —Oh, qué asombroso, el señor Li, realmente tiene buen gusto. Ja ja ja, es excelente, amiga, como era de esperar de nuestro gran genio Liu, quiere comprar un coche. —Hey, esa es la maestra Kim. Por supuesto, después de todo, pienso vivir en la capital mágica en el futuro, ¿cómo puedo vivir sin un coche? —Date prisa, esta tienda tiene un auto nuevo, lo he estado esperando durante mucho tiempo. Vaya, debe ser genial tener dinero. —Kim, deja de decir tonterías y vamos. —Je je je, resultó ser la mujer que entreviste hace rato, olvídalo, sólo iré a recoger el coche y me iré. En la tienda de vehículos, donde Li le dijo al prota que tenía un amigo que le iba a vender un carro, vemos que hay demasiada gente, de pronto, comienza una avalancha de personas, quienes, eufóricos, corren a contemplar el carro que yacía en exhibición. —Bienvenidos, estimados clientes. Este es el modelo Conexig One, sólo existen seis en todo el mundo, el propietario de este coche será anunciado hoy, hasta entonces, podrán verlo tanto como gusten. —Observando detenidamente aquel coche deportivo, Ling Fang, proclama, este auto es un poco exagerado, más me gusta, bien, vamos a echarle un vistazo. —Hola, caballero, soy Likian, vendedora de vehículos de la tienda VX, ¿necesitas comprar un vehículo? —Deja que tu jefe venga aquí, dile que Ling Fang está presente. —Oh, de acuerdo, está bien, permítame un segundo. Oh, ¿es usted, el presidente Ling? —Bienvenido, soy el dueño de esta tienda, puedes llamarme Xiao Wang. —Entiendo, te llamaré, viejo Wang. Claro, como gustes, el presidente Ling puede decirme cómo se le dé su gana, no importa, mire, este es el coche, Conexig One, reservado para usted, espero que sea de su agrado. —Escuchando la conversación aquella mujer, piensa, oh, ¿esta es la persona que compró el Conexig One? Tiene buen aspecto, es joven y millonario, si puedo ser su mujer, yo disfrutaría de él, tanto como él disfrutaría de mí. —Viejo Wang, tu tienda no parece estar especializada en la venta de coches, ¿cierto? —Hola, señor Ling, déjeme explicarle, VX, no es una tienda que vende cualquier tipo de coche, sino que sólo vendemos coches de gama alta. Con nosotros, siempre que necesite algo, podemos conseguirlo para usted, incluso pedirnos cualquier cosa que quieras, ¿sabes a lo que me refiero, corazón? Sintiéndose un poco incómodo el prota, la perra continuaba ladrando, ah, presidente Ling, ¿qué le parece si le muestro cómo es el coche por dentro? —Maldita zorra, no me interesas, mantente alejada de mí. Ah, presidente Ling, ¿qué ha dicho? —A ver, putita, dije, no estoy interesado en una golfa como tú, aléjate de mí. —Bien, comprendo, presidente Ling. —Bien, viejo Wang, ¿hay algo más interesante en tu tienda? Por supuesto, presidente Ling, por favor, echemos un vistazo al almacén, expreso ese viejo, y medita que, como bien le dijo el señor Li, al prota no le importaba gastar su dinero, por lo que, intentará aprovechar esa oportunidad para venderle a Ling, muchas cosas interesantes que ha estado guardando por varios años. Mientras tanto, la maestra Qin, y Liu Xinjue, tienen una conversación bastante agradable, hasta que contemplan un bello auto. —Guau, Qin, ¿había un coche así aquí? —Ah, Liu, ¿no es este el coche con Exiguan? Sin embargo, parece mucho más asombroso. —Jejeje, sí, sólo existen seis en todo el mundo y casi no están a la venta, la ciudad mágica es digna de su nombre, me pregunto quién será la persona que lo compro. Por cierto, amiga, si no estuvieras peleada con tu papá, ¿no estarías conduciendo un Koenigsegg? —Ah, ese viejo cabeza dura, no me reconciliaré con él. Puf, eres de la segunda generación más rica, ¿por qué elegiste ser maestra? —¿No crees que la cabeza dura es otra? —Oye, Liu, ¿qué dijiste, tonta? —Al unisono, en el almacén. —Presidente Ling, observe muy bien, todo aquí es lo mejor que tenemos. —Por favor, presidente Ling, no se quede atrás, jejeje, vea esto. —Este bolso fue hecho por el mejor artesano del mundo. Evita las palabras, viejo Wang, cuanto quieres, cuestiono el prota, y reflexiona que, ese pequeño trozo de piedra, contiene un poco de aura, aunque no es mucho, igualmente le es de ayuda, en eso, se percata de que hay otra aura cerca. —Viejo Wang, también quiero esa caja de puros. —Ah, por supuesto, tome todo lo que usted quiera, jejeje. —Minutos más adelante. —Bien, señor Ling, por esos dos productos que pidió, serían ciento un millones, ¿necesita algo más? —También tenemos una colección de licor de más de setenta y tres años. —No es necesario, sólo llevaré esos dos productos, prepáralos para llevármelos. Luego de salir del almacén, Ling Fang, se topa con su maestra, y acompañante, de modo que, visualizándolo igualmente ellas, preguntan, ah, ¿eres tú, Ling Fang? —Aguarda, ¿ustedes dos se conocen? —Bueno, yo sí lo conozco, es mi alumno. —No, es imposible, es la persona que me entrevisto antes. —Liu, ¿estás segura? —¿No lo estarás confundiendo? —No soy ciega, inesperadamente, también resultó ser tu estudiante. —¿Oh, no es la profesora aquí? —¡Qué coincidencia que nos veamos! —Ah, espera, ¿de nuevo tú estás aquí? —Hey, Ling Fang, cabrón, no esperaba que, la persona que entrevistaría a mi hermana fueras tú. —¡Jejeje, sí, al parecer el mundo es muy pequeño! —Chico, ¿tú viniste aquí para adquirir un auto? —Así es, miren, ese es mi nuevo auto. —Ah, Ling Fang, ¿no chingues, de verdad es tuyo? —Sí, mas no se asombren, sólo es un asunto trivial para mí. —¿De veras, profesora Qin, está aquí también para comprar un auto? —No puedo pagar un auto, sólo estoy acompañando a mi hermana a conseguir uno, aunque me sería imposible comprar un auto como el tuyo, así que, sólo me compraré un auto normal. —Oye, tú, Blibón, ¿cuántos secretos más tienes? —Eh, ninguno, jejeje, ninguno. —Bien, ¿me puedes prestar tu auto para conducirlo? —Me temo que esta es la única oportunidad que tendré para conducir un coche tan grande como ese en la vida. —Bueno, sí, está bien, sólo espera un poco a que complete todos los papeles de compra. —Es bueno ser millonario, salgo y ya está con dos hermosas mujeres, ¡qué envidia! —Hey, viejo, date prisa, no tenemos tanto tiempo. —Jajajaj, de inmediato, espere un momento y enseguida le entregaré los papeles de compra. Más tarde, en tanto el prota firmaba unos documentos, el viejo Wang se encontraba hablando con alguien. —Bien, todo está listo, este auto es oficialmente suyo, ¿quiere que llevemos el auto afuera de la tienda? —Claro. —Venga, todos, vamos, esta dama los llevará a dar una vuelta. —Anciano Wang, entrega el resto de las cosas a mi casa. —De acuerdo, presidente Ling. —Ah, no mames, este auto es genial, aunque es una pena que no podamos usar toda su velocidad en la ciudad. —Amiga, conozco una pista de carrera cerrada, déjame ver qué puedo hacer. —Entiendo, como se esperaba de mi hermana, jejeje. —Vaya, maestra Qin, ¿sucede algo con mi cara? —¿O por qué me mira demasiado? —No es nada, sólo trato de averiguar cuántos secretos tienes. —Ja ja ja, maestra Qin, entonces observe con atención, y busque todo lo que quiera. —Mocoso, eres un bribón, ya veo, ustedes dos están coqueteando, ¿cierto? —Qué lindos, pero es un poco turbio. —Horas después, al pie de una montaña. —Hola, bienvenidos, esta es una pista cerrada, ¿tienen alguna reservación? —¿Qué tal, Xiaoguan, soy yo, no me reconoces? —Ah, hermana Qin, ¿por qué no me avisaste que vendrías? Por favor, sigan adelante. —Guau, maestra Qin, inesperadamente es conocida por estos lares. —Bueno, jejeje, yo también tengo muchos secretos. —Un par de minutos después. Este sitio tiene, pistas de carreras, montañas, etcétera, es increíble, nosotros, sólo podemos ir a la pista de carreras de la derecha. —Hey, Qin Qing, ¿por qué estás aquí? —Bastardo, ¿por qué te lo diría? —Por supuesto, si supiera que vendrías, definitivamente te encontraría en la puerta. —Pud, jejeje, amiga, parece que es un pretendiente. —Te equivocas, Liu, sólo es un tipo de la segunda generación. Oigan, esperen, ¿a dónde van? —¡Qué mamadas, ¿quién es este hermanito? —No es nadie que tenga que ver contigo, Saolang, por favor, lárgate, nosotros tenemos cosas que hacer. No es de extrañar que me fuera indiferente mi búsqueda, resultó ser que estabas acompañada. —Saolang, es mejor que cuides tus palabras. —Jejeje, ¿por qué? —¿Acaso estás haciendo algo malo? —Hey, sólo soy un alumno de la maestra, tu nombre es, Saolang, ¿cierto? —Te aconsejo que te disculpes con la maestra Qin de inmediato. —¿Cómo? —¿Es un amor prohibido entre maestra y alumno? —Qin Qing, no esperaba que te gustaran tanto tus alumnos. —A ver, hija de la remil puta, no te lo pediré de nuevo, discúlpate ahora mismo y te dejaré ir. —Ja ja ja, ¿disculparme? —¿Por qué tendría que hacerlo? —Qin Qing, si te gustaba tanto la carne fresca, me lo hubieras dicho antes, conozco a muchos que son carne fresca y puedo presentártelos, sólo asegúrate de enseñarles bien y apretarlos fuertemente, prometo que te servirán como te gusta. —Eh, inesperadamente, Saolang, recibe una bofetada por parte del prota tras decir demasiadas estupideces y sale volando a varios metros de distancia. —Ah, hijo de perra, ¿cómo te atreves a golpearme, bastardo, imbécil, no me oíste? —Dije que te disculparas. —Maldito niño, ¿me las pagarás? —Lo juro por mi vida, sólo espera. —Oye, hermanito, ¿qué te sucedió? —¿Quién te golpeó? —Señalándoles a Olang, a sus secuaces, al estúpido que lo abofeteó, Yuxin Yue, le recomienda a su amiga, llamar a la policía, pues se imagina que se pondrá feo la cosa, sin embargo, Kina aclara que no era necesario, ya que, le tiene tal confianza al infán que, asume que él podrá contra ellos. —¿Ustedes dos, cuántos secretos más tienen? —Jejeje, ¿quién sabe? —Chico, ¿te atreviste a golpearme, no sabes a quién has ofendido hoy, parece que este es tu viernes trece, jajajaja, ¿por qué mejor no te acercas a decírmelo? —Pendejo, te cortaré esa lengua afilada que tienes, ahora, hermanos, atáquenlo y rompanle sus piernas. Siendo atacado el infán desde varios frentes, el prota con sólo gritar, arrodíllense, todos se inclinan ante él. —Oye, ¿por qué tu gente está arrodillada? —Espera, eres un cultivador, no es de extrañar que seas fuerte. —Te lo advierto, mocoso, conozco a muchos cultivadores también, si no quieres meterte en problemas conmigo, será mejor que me pidas perdón. —Cállate mejor, eres muy molesto. —Puta niña, no chilles, guarda silencio, ahora debo ir a acompañar a una dama a correr con el auto, así que si no es molestia, ¿podrías disculparte de una vez con la maestra Kim? —Ah, está bien, yo, me disculpo con usted, maestra Kim. —Qué bueno que lo entiendas, bien, vámonos. Chicas, terminé, podemos continuar con nuestro viaje. —Hey, Lingfang, ¿eres un cultivador? Escuché a Sao Lan decir eso. —Espera, ¿sabes qué significa un cultivador? Aunque no conozco a los practicantes de esta ciudad, sé de algunos que son del extranjero, como eres un cultivador, deberías tener contacto con personas muy poderosas, ¿cierto? Bueno, jejeje, es algo así, por ahora, sólo pocos saben que soy un cultivador, por lo que no conozco a muchas personas poderosas. —Vaya, Lingfang, eres muy cauteloso. —Uf, hermano Sao Lan, ¿quién demonios es ese chico? —Miren, ese es Lingfang, es un cultivador. —Ah, por eso no es de extrañar que nuestros hermanos se arrodillaran en un instante. Jejeje, no importa, incluso si es un cultivador, no lo dejaré ir hoy, las superpotencias del país M, también están practicando aquí hoy, ya he contactado a uno, y ahora, sólo esperemos a que él nos vengue. —Oh, señor Sao Lan, ¿la persona de la que habla, es, Anderson? —Ja, ja, 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 si, es él. Anderson, ese tipo es la superpotencia más importante del país M, es tan poderoso que ha superado a la barrera del sonido y ha hecho que suene más rápido. Jejejeje, Maestro Sao Lang, con el de nuestro lado, el niño llamado Ling Fang, está muerto. —Así es, Anderson, vamos, no puedo esperar a verte humillando frenéticamente a ese bastardo de Lingfang, al mismo tiempo, en la pista de carreras. Hermosa dama, sé que estás un poco impaciente, pero tómatelo con calma, ¿sí? —Ja ja ja, no puedo esperar más, todos, amárrense los cinturones. Una hora después, en algún restaurante. —Uf, estoy muy agotada, eso fue cansado. —Vaya, chica, tus habilidades de conducción son realmente increíbles. —Lingfang, por favor, no le prestes más tu auto. —Je je je, realmente no esperaba que ese auto fuera tan difícil de conducir a alta velocidad. Fuera del restaurante, un tipo rudo, se dirigía a ingresar a ese local con no muy buenas intenciones. —Guau, querido Anderson, estás aquí. —Saolang, no uses este extraño acento de traducción para mí, ya conoces mi nivel de idioma. —Ah, claro, como usted lo diga. —Bien, me llamaste, ¿por qué estás en problemas? —Así es, fui golpeado por un perro mocoso. —Hermano Anderson, déjame decirte que también es un cultivador fuerte. —Ah, interesante, y bueno, ¿qué quieres que haga por ti? —Bien, quiero que muera ese hijo de perra, quiero verlo suplicar por su vida. No te preocupes, lo que se me da mejor es hacer que la gente esté peor que la muerte, sin embargo, todo tiene un precio, ¿sabes? Lo sé, te daré cinco millones, y también hay dos bellezas junto a ese bastardo, me quedaré con una y tú podrás hacer lo que desees con la otra, ja 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 ja. Me gusta tu manera de pensar, chico, de acuerdo, el trato está cerrado. Luego de ingresar al restaurante, Saolang, le proclama a su matón que, aquel chico sentado junto a las dos mujeres, era el culpable de sus lesiones en la cara. Vaya, así que esas son las dos bellezas que mencionabas antes, me gustan. Jejejeje, hermano Anderson, cuando llegue el momento, serán todas nuestras, Hey, chico, te estoy hablando. Ah, bastardo, ¿no tuviste suficiente ya? Pedazo de basura, sigue hablando, tu muerte está cerca. Ah, ¿este es el ayudante que trajiste? Rápido, hijo de puta, ponte de pie y habla conmigo, ahora. Tocando, aquel sujeto, el hombro del prota, luego de enunciar lo anterior dicho, Lin Fang, le expresa que, con esa fuerza, no merece que se pare de pie, por lo que sintiéndose humillado, arremete contra el prota. Sin embargo, se da cuenta que un escudo lo yacía cubriendo, sorprendiéndose. Temblando todo su cuerpo, quita su mano, Maslin Fang, no lo deja pasar y le da un simple manotazo, el cual lo manda a volar varios metros de distancia. Ah, no chingues, Anderson, ¿cómo es que salió volando? Hey, bastardo, ¿aún no te vas de aquí? De pronto, Anderson vuelve a la pelea ileso, declarando con una sonrisa en su rostro, chico, ¿crees que puedes lastimarme sólo con ese ataque? Ustedes, hermosas, por favor, coman, vendré cuando termine esto. Oh, Lin Fang, ten mucho cuidado. Querido estudiante, no demores demasiado. Tras pararse Lin Fang, le menciona a Anderson que, ese no es un buen lugar, pidiéndole que salgan de ahí. Segundos después, fuera del restaurante, Anderson aclara, esta será la primera vez que mate a un cultivador de China, chico, admito que tus métodos de ataque son algo buenos. Sin embargo, mi fuerza es superior. Ja ja ja, es como dicen, mucho músculo poco cerebro, vamos, déjame ver tu supuesto poder. Ah, maldito arrogante, pagarás por todo. Ja ja ja, Lin Fang, ¿hoy morirás? Ja ja ja, oye, hermano, estamos en un lugar abierto, ¿no crees que sea malo? Pendejo, ¿cómo puedes pensar en eso? He limpiado todo el campo aquí, toda la base de carreras, así que nadie vendrá, sólo quiero que muera ese hijo de perra de Lin Fang, exclamó furiosamente este sujeto de pelo verde. Pasando con estos dos, Anderson ataca rápidamente, no obstante, su fuerza ni siquiera pudo romper el escudo del prota. Ja ja ja, ¿acaso las personas del país me no tienen cerebro? ¿Crees que ese ataque tan débil puede contra mí? Por supuesto que lo sé, idiota, la gente siempre piensa que mi abolidas es la fuerza y la velocidad, pero mi verdadera habilidad es, el control de la electricidad. Ah, este es su verdadero poder. ¿Lin Fang morirá? Amiga, no te preocupes, él estará bien. Ajajajajaja, o ajajajajaja, desde aquí, puedo oler a carne quemada. Oh, qué coincidencia, yo también puedo oler a carne quemada. Vaya, ¿cómo saliste sin ningún rasguño? Venga, así que te gusta jugar con la electricidad, ¿verdad? Entonces, déjame enseñarte algo divertido. Utilizando el prota, su llamado taoísta, palma de trueno, deja anonadadas a las chicas, mas no tanto a su maestra, quien enuncia con confianza, ese bribón es mi chico. Ah, pelotudo, ¿quién eres tú realmente? Espera, ¿sigues consciente? Supongo que tendré que hacerlo otra vez. No, no, por favor, aguarda un segundo. Eh. ¿Qué quieres decir, randulón? Bueno, yo me rindo, acepto que tú eres más fuerte que yo. No chingues, Anderson perdió, realmente se inclino hacia el chico, no puede ser, maldición. Lárgate de aquí si no quieres morir, imbécil. Sí, 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 lo que usted diga, me iré ahora. Engañando al prota, aprovecha que bajó su guardia, y procede a atacarlo con una de sus técnicas, que parecía un rayo, atravesando el cuerpo de Lingfang. Ah, jajajaja, jajajaja, estúpido, ¿de verdad creíste que me rendiría así? Déjame decirte, estas son pistolas y balas especiales contra cultivadores de nuestro país. Me, la bala tiene un veneno muy poderoso, muchacho, en menos de diez minutos. Tu cuerpo se quedará sin fuerzas y morirás agonizando. Vaya, al parecer, no entendiste la brecha que hay entre nosotros. Imposible, imposible, todas mis balas y armas, están especialmente hechas para cultivadores, ¿cómo es que tú puedes estar bien? Maldito animal, tenía pensado dejarte ir, pero ahora, me hiciste enojar, preparate para sufrir como nunca. Poniendo el prota, su mano en la frente de Anderson, éste comienza a gritar demasiado ante las temibles bestias que veía, hasta que finalmente cae destrozado. Uf, esta bala especial es un poco interesante, el veneno que contiene, logro causarme un poco de daño, ¿qué tan desarrollados están las personas del país me? Se pregunto el prota, en eso, alucinando aquel tipo de pelo verde que Anderson yacía muerto, Linfang le asevera, relájate, sólo se desmayó del miedo. Y en cuanto a ti, ¿qué te haré? Ah, no, espera, tú no puedes matarme, estamos en un país con leyes, tienes que respetarlas. Cagada, no te preocupes, no te mataré, sin embargo, tienes que pagar un precio. No, no, aguarda, ¿qué me vas a hacer? No, detente, no. Unos días después, en una base secreta. Escuchen, según la información, Anderson fue derrotado por una persona de China llamada, Linfang. Al parecer, esa persona incluso puede soportar nuestras balas especiales. Ah, nuestras balas están hechas especialmente para cultivadores, pueden destruir fundamentalmente el dantian, en sus cuerpos e introducir un veneno muy poderoso, más al parecer es inútil en esa persona. Atención, ustedes dos, quiero que investiguen más sobre él, nuestra asociación ha estudiado durante muchos años y finalmente, ha creado un veneno que puede destruir especialmente a los cultivadores. No quiero que todo esto se eche a perder por un simple bastardo. Cambiando de escena, en la casa del prota. Vaya, así que el país me, realmente logro desarrollarlo con éxito. Beilao, ¿sabes qué está pasando? El sistema de cultivo del país me, es diferente del nuestro, nosotros practicamos a través de la energía espiritual del cielo y la tierra, pero el país me, utiliza la tecnología para desarrollar el cuerpo humano. En el país me, existe una gran secta misteriosa de gran poder, esta sociedad secreta ha estado investigando varias tecnologías que pueden restringir el cultivo, esta bala es una de ellas. Esta bala propaga un tipo de veneno que puede cortar la capacidad de nuestro cultivo para comunicarse con el aura del cielo y la tierra, al mismo tiempo, reaccionará con el aura del cielo y la tierra para formar un veneno mortal. Si logran producir estas balas en masa, será un gran peligro para nosotros. ¿Con qué es así? Ya veo. Lin Fang, me temo que ahora que heriste a uno de ellos, vendrán por ti, debes tener mucho cuidado. Lo sé, tendré cuidado, señor Beilao, pero la tecnología del país me, es muy interesante. Al mismo tiempo, en alguna villa, tres hombres se encontraban sentados, esperando una cosa, que pronto llegaría. Ah, ¿son visitantes del país me? Tranquilo, no te pongas nervioso, no somos hostiles. ¿Se atrevieron a invadir la casa Murong y dices que no son hostiles? Jejeje, les aconsejo que se vayan lo antes posible, o si no, habrá serías consecuencias. Escuchen, sólo vinimos a preguntarles una cosa, ¿conocen a alguien llamado, Lin Fang? Oyendo ese nombre, todos los de la descendencia Murong quedan impactados, a lo que, una persona con máscara de zorro, fomenta, se dice que la familia Murong es fuerte en gran número, y hoy podemos confirmar que ese rumor es bien merecido, los dos vinimos aquí, de hecho, con la esperanza de unir fuerzas con ustedes. Esperen, ¿desean unir fuerzas con nosotros? Así es, el propósito de nuestra visita es por la persona llamada Lin Fang, y sucede que nuestro objetivo es el mismo, ¿qué tal si nos juntamos para derrocarlo? Ja ja ja, ¿unir fuerzas con tu gente del país me? Ustedes no son dignos. Jejeje, el asunto entre nosotros y Lin Fang, es un asunto nuestro en China, y no tiene nada que ver con ustedes. Vamos, sabemos que tus guerreros en China ni siquiera pudieron tocar a Lin Fang, y aún así se atreven a ser orgullosos. Comenzando una discusión, este tipo proclama emperrado, ah, bastardo, ¿estás buscando la muerte? Bien, al parecer, sólo queda usar este método. Ustedes, los chinos, ni siquiera conocen el horror de nuestra sociedad del apocalipsis. Ah, no mames, ¿ustedes son de la secta del fin del mundo? Por supuesto que sí, menciono ese enmascarado, mientras aventaba una bola parecida a las del Pokémon. Oh, nooo, tengan cuidado, cúbranse. Ah, ja 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 ja, demasiado tarde, sufran, mequetrefes. Esta es la última tecnología desarrollada por nuestro país me, que puede liberar un campo magnético inmovilizador, que reacciona con su llamado aura del cielo y la tierra. En pocas palabras, mientras estén dentro de este campo magnético, ustedes, los guerreros chinos, no podrán moverse en absoluto. Ja 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 ja, guajajajajajajajaja, ustedes no subestiman mucho, ¿no creen? ¿En serio creen que esto es suficiente para derrotarnos? Oh, no, lo ha roto, ¿cómo puede ser? Siempre he escuchado que esa sociedad del apocalipsis investigaba en secreto la ciencia y la tecnología dirigidas a China, y parece haber tenido éxito. Sin embargo, ustedes subestiman demasiado el poder de los guerreros chinos. Luego de enunciar esto, sus otros dos hermanos, toman velozmente el cuello de los residentes del país me, de modo que, éste les ordena, asesinarlos. No, esperen, por favor. Dime, ¿cuáles son tus últimas palabras? Realmente no tenemos ninguna malicia en contra de ustedes, todos tenemos un objetivo en común, y es Lingfang, entonces, ¿por qué no unir fuerzas? Usted es mejor que nadie, saben qué tan fuerte puede ser él. Oye, ¿qué dijiste? Ja jaja, nosotros ya hemos usado nuestra tecnología en él, más sólo pudimos detenerlo por un cierto tiempo, no obstante, en este tiempo corto, podemos hacer algo con él. Hey, hermanos, déjenlos ir. Bien, díganme, ¿cuál es su rencor hacia Lingfang? Ah, ese bastardo se atrevió a meterse con nuestra asociación secreta. Jejeje, ciertamente, ese es el estilo de Lingfang. Entonces, ¿qué dicen? Tenemos un objetivo en común. Correcto, en ese caso, podemos trabajar juntos, pero sólo por esta ocasión. De acuerdo, escuchen atentamente, este es el plan. Posterior de haber dicho los pasos que cada quien debía de seguir, la mujer les pregunta, si tenían alguna objeción, por lo que ellos aseveran que, ninguna. Ja jaja, son sólo algunos cálculos, entonces, suerte con su parte del plan. Les deseamos suerte a ustedes también. Más tarde, en el camino de una montaña. La gente de China, son realmente estúpidos, nos creyeron tan fácilmente. La descendencia muronga ha podido mantenerse erguida durante tantos años, no seas descuidado. No hay problema, sólo aprovecharemos esta oportunidad para aniquilar por completo a los guerreros chinos que vienen a participar en la reunión de la subasta. Ah, espera un segundo, encontré un cultivador de China, ¿qué tal si vamos a probar nuestra nueva tecnología en él? Momentos después, con este chico quien se hallaba practicando en algún acantilado. Ah, bastardos, ¿quién anda ahí? Salgan ahora mismo. Ustedes, encapuchados, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que vienen a buscar? Jejeje, chico, queremos tu vida, así de sencillo. Vaya, qué graciosos son, ¿quieren mi vida? Veamos si pueden tomarla, estúpidos. Ja jaja, solo me hicieron perder mi tiempo, malditos. Ah, ¿qué? Ah, hermano, nada mal tu nueva técnica de ilusión. Hermana, este es el último invento del desarrollo de diez años de nuestra asociación secreta. Está bien, pero es tiempo de que nos vayamos. Sí, tienes razón, vámonos de aquí, pensé que iba a estar más divertido. Volviendo con el prota. Señor Beylao, no lo molestaré más por el día de hoy, gracias por su aportación. Ok, entonces, nos veremos mañana en la subasta. Jejeje, por supuesto. Al día siguiente, en el Hotel Magic Pearl, el prota llega muy bien acompañado, cuando de pronto, el viejo mendigo se percata de que la familia Muronga ha llegado, a lo que se lo hace saber a Lingfang. En consecuencia, el prota anuncia que, no tiene de qué preocuparse, pues ya se había percatado de eso. Señor Lingfang, son Murongsan, y sus hermanos. Ah, mujer, ¿acaso los conoces? De hace mucho tiempo, son tres hermanos, Murongsan, Murongfeng, y Muronglin, todos los cuales están cerca de la construcción de la base, sin embargo, cuando los tres pelean juntos, se les puede comparar con alguien que ya tiene una base de cultivo. Jejeje, interesante, vayamos. Señor Lingfang, por favor, entre, el lugar de la reunión está en el último piso. Al llegar a la reunión, el prota mira lo inmenso que era. Hey, Lingfang, estás aquí, te enseñaré cuáles son tus asientos. Ustedes deben ser de la descendencia Murong, ¿cierto? He oído hablar de ustedes durante mucho tiempo, jajaja. Mucho gusto, Murongzú saluda al maestro Bei Lao. Viejo güey, eres muy bromista, yo no pertenezco a la familia Murong. Jojojo, ya veo, entonces, por favor, síganme, la subasta comenzará cuando Yuan Dongguang haya llegado. Tras señalarle sus asientos y esto sentarse, un extraño sujeto se acerca repentinamente con el prota, preguntándole si puede tomar asiento ahí. Jejeje, por supuesto. Hola, tiempos sin vernos, Murongzú. Ha pasado mucho tiempo de hecho. Bueno, aunque es un poco triste, inesperadamente, traicionaste a la familia Murong, ¿alguna vez has pensado en las consecuencias? Oh, ¿con qué no vas a hablar, eh? La descendencia Murong definitivamente tendrá que hablar contigo en el futuro. Ah, hola, hermano Lingfang, ¿también estás aquí? Vaya, Lin Yu, ¿por qué estás aquí? Bueno, igualmente me invitaron a esta subasta, y cuando te vi, quería estar contigo. Bien, entonces estamos realmente destinados, ¿correcto, te parece bien que, cuando termine la subasta, te invito a comer para presentarte a mi padre? Por si no lo sabes, mi padre es, Yuan Dongguang. Oyendo los que estaban alrededor lo ya comentado, el sujeto vendado, exclama, así que Lingfang en realidad tiene una relación con la hija de Yuan. Esto se está volviendo un poco problemático. Consciente el prota de que aquella persona Yuan era a la que le envío una advertencia, Murongzú declara, inesperadamente, ¿conoces a la hija de Yuan Dongguang? Dime, ¿cuántas amigas interesantes más conoces? Ja ja ja, juro que sólo es una coincidencia, expreso Lingfang, sin embargo, para de reír, al sentir un aura asesina, los cuales eran los de la secta apocalíptica, quienes se preguntan, si el prota se dio cuenta de su presencia. Me temo que es así, pero aún tenemos la ventaja, ya que aún no revelamos nuestra verdadera identidad, parloteo Meguojin, acompañada de Meguojin. Ah, la intuición de este Lingfang es realmente aterradora. Mismamente, rememorando el prota que, esas dos personas, definitivamente no tenían buenas intenciones, todos se callan al oír que, Yuan Dongguang, había llegado. Hey, mira, ese es mi padre, jejeje, tu futuro suegro. Gracias por presentarme. Maestro Yuan, mi más profundo respeto hacía usted. Miren, son los tres hermanos de la asociación de Feng Shui, también están aquí. Con Yuan Dongguang del norte, y la asociación Feng Shui del sur, esta subasta puede ser más importante de lo que pensábamos. Ah, papi, hola. Pequeña niña, llegaste más temprano de lo que pensé, fomento Yuan, no obstante, al observar al prota, medita detenidamente, guau, esta persona, es realmente él. Al unisono, Lingfang alucina, así que eras tú, no es de extrañar que sienta algo raro en él, resultó ser la persona que trató de espiarme, aunque fue principalmente para Linlu, realmente no siento ninguna maldad hacia mí. Pequeña, el joven de allí, ¿está familiarizado contigo? Sí, traté de competir con él, más perdí, él es verdaderamente poderoso. Ven, acompáñame, te lo presentaré. Jejeje, hola, maestro Yuan, finalmente nos conocemos, soy de la familia Yu, de la capital imperial, nos hemos conocido antes, sin embargo, esta vez vine a este sitio específicamente a fin de encontrarme con usted. Resultó ser Yu Gongxi. Ah, qué alegría que el señor Yuan todavía se acuerde de mí, señor Yuan, ha pasado mucho tiempo. Lo lamento, pero ahora no tengo tiempo para hablar contigo. Padre, ven a conocer a Lingfang. Hey, señor Yuan, Lingfang lo saluda. Jejeje, eres muy educado, más antes que nada, te agradezco por cuidar de mi hija en la ciudad mágica, realmente espero que mi hija no te haya causado tantos problemas. Señor Yuan, es demasiado amable, su hija es muy inteligente, y tiene una base de cultivo fuerte, me temo que fui yo quien le causó problemas. Jejeje, inesperadamente, Yuan, y los tres hermanos de la asociación Feng Shui están aquí, jajaja. Qué buena suerte tenemos este día. Sin embargo, hermana Wojin, si Lingfang nos descubre de nuevo, me temo que esta operación no saldrá muy bien. Aunque Lingfang, haya construido una base de cultivo, no podrá detenernos, nuestra asociación Apocalipsis es invencible. Jajajaja, sí, no importa cuán poderoso sea Lingfang, sólo es una hormiga bajo nuestra nueva tecnología. Escuchando todo esto, el prota susurra, ¿Asociación Apocalipsis? ¿Nueva tecnología? Realmente es una sorpresa. Joven, hablemos después, ahora la subasta está por comenzar. Esperaré ansiosamente nuestra charla. Una disculpa a todos, lamento la demora. Ya deberían de haberse dado cuenta que esta subasta es especial, por lo que las personas a las que he invitado son representantes de la asociación Feng Shui del Sur, así que, no trataremos de demorar mucho tiempo, sin más, empecemos con el artículo más importante. Llamando Yuan para que trajeran el objeto número uno, abren la caja para mostrárselos al público, a lo que todos se quedan anonadados por contemplar que era la hierba de hadas. Esta es la llamada, hierba de hadas, también conocida como, medicina mágica, con esto, cualquier guerrero puede construir una base para el cultivo, incluso permite que la gente común entre en el mundo de la cultivación. Es por eso que la hierba de hadas es extremadamente conocida, como todos saben, durante los últimos diez años, apenas diez personas en el país pudieron conseguir una. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos una para subastar, sino que tenemos todas estas. ¿Cómo? ¿Más hierbas de hadas? ¿Cómo es posible? Señor Yuan, si nos está mostrando esto, ¿cuál es su verdadero propósito? Tiene buena intuición, señor Beilao, hace un mes, encontré una ruina misteriosa, y en esa ruina, hallé esta hierba de hadas. Pero no sólo pude conseguir esta hierba de hadas, puedo decirles con seguridad que, hay miles de hierbas de hadas alrededor de esa extraña ruina. Asumiendo el prota que, esa rara ruina podría servirle de mucha ayuda, todos quedan impactados luego de contemplar las terribles consecuencias que tuvo que pagar Yuan, por obtener dichas hierbas. En los alrededores de esta misteriosa ruina, está llena de innumerables monstruos que se alimentaron del aura del cielo y la tierra en ese sitio, y estas heridas son una muestra de su poder. Ah, papi, ¿por qué no me dijiste que sufriste esas heridas tan graves? Pequeña, aunque la lesión es grave, no te lo dije para no preocuparte. Hay docenas de criaturas fuertes rodeando esa rara ruina, más hay una en especial, es comparable con una base de cultivo de una persona y, precisamente mis heridas fueron causadas por esa criatura. Esta es la criatura que me lastimó, les puedo asegurar que hay una riqueza escondida en esta ruina, y como ya se habrán dado cuenta, la verdadera intención de esta subasta es para invitarlos e ir juntos a explorar ese sitio. Escuchen, les aseguramos que todo lo que dijo el señor Yuan es cierto. Bueno, Yuan, ¿dónde está esa ruina? Se encuentra ubicada a trescientas millas al norte de la capital mágica. Nerviosos algunos, comentan, ah, señor Yuan, esta ruina es una gran oportunidad, pero también has dicho que, en las afueras hay criaturas muy poderosas, no sé si valdrá la pena ir. Sí, este viaje será muy peligroso, mas tal vez sea la única oportunidad de sus vidas de poder conseguir esta hierba de hadas, vayan o no, será decisión suya. Jejeje, la descendencia Murong participará en la expedición. Oh, ahora que la familia Murong participará, yo también lo haré. Inesperadamente, obtuvimos algo importante, si todos los artistas chinos irán a esa expedición, entonces. No está mal, informaré del asunto a la organización de inmediato. Oye, joven Lingfang, ¿usted también desea ir? Jejeje, naturalmente que sí. Ok, de acuerdo, agradezco a todas las personas que nos acompañaran en esta expedición, y deseo que cada uno cumpla sus deseos, dentro de tres días, nos reuniremos aquí y explicaré los detalles de la incursión. Entendido, estaremos aquí, señor Yuan. Bien, ahora la hierba de hadas de aquí, se distribuirán entre las personas de este sitio que vayan a participar en la expedición. Emocionados todos, Yuan les pide de favor que, escriban sus nombres sólo los que vayan a ir. Ja ja ja, Lingfang, te dejaré vivir unos días más. Oh, entonces muchas gracias a ti, y a la familia Murong, por ser tan misericordiosos. Minutos después Joven Ling, ¿por qué no vas a registrarte? Ah, señor Yuan, me pregunto si tendrá tiempo ahora para charlar un segundo. Me gustaría invitarle una copa, ¿acepta? Lo siento, pero estoy muy ocupado, ábrete a la verga. Joven Ling, me preguntaba, si estás disponible ahora, me gustaría invitarle una copa. Si el mismo Yuan me está invitando, no podría serle descortés. Gracias, joven. Murong Su, volveré a casa más tarde, manifestó el prota, y lleno de rabia Yu, reflexiona, que Yuan no acepte mi invitación, está bien, sin embargo, que me rechace por ese tal Lingfang, juro que me las pagará. Ya en un bar, tanto Yuan, como Ling, yacían tomando un par de copas. Ah, porque yo no puedo beber. Señor Yuan, muchas gracias por esta invitación, no obstante, supongo que esta invitación no es sólo para beber, ¿cierto? Ya que el señor Yuan debe tener cosas mucho más importantes que sólo beber. Jejeje, el joven Lingfang es muy intuitivo, te invite porque tengo una petición para ti. Lingfang, tú, no eres una persona de este mundo, ¿verdad? Tú, debes ser miembro de alguna familia legendaria de cultivadores inmortales, estoy en lo cierto, ¿verdad? Jejeje, el señor Yuan acertó con mucha puntualidad. Guau, no es de extrañar que seas tan fuerte, así que en realidad eres de una familia de cultivadores, ¿quién lo iba a pensar, eh? Jejeje, espero que el señor Yuan guarde este secreto. No tienes que preocuparte por eso, mi familia Yuan también es de una descendencia secreta de inmortales, así que guardaremos este secreto. Ahora, ya que sabemos este secreto, no tiene sentido seguir guardando secretos, joven Lingfang, la razón por la que te invite aquí, es porque tengo un favor que pedirte. ¿Crees que puedas hablar con tu familia y convencerla que pueda enviar a un maestro para que nos ayude con la expedición? Oh, ¿esa ruina misteriosa es tan aterradora que incluso el señor Yuan le tiene miedo? Me temo que es mucho peor, sólo en el exterior de las ruinas hay bestias feroces comparables a las personas que construyeron una base de cultivo, ¿ahora qué tan aterrador crees que sea en el interior de las ruinas? Me temo que si incluso somos capaces de atravesar el exterior no vamos a ser capaces de sobrevivir en el interior. Así que por esa razón, espero que tu familia nos pueda ayudar, y si somos capaces de conquistar la ruina, estoy dispuesto a cederte el cincuenta por ciento de todo lo obtenido de la ruina, ¿qué te parece? Pensándolo el prota detenidamente, afirma, si sólo fuera yo, sería posible, pero si quieres la ayuda de mi descendencia, me temo que ni el cincuenta por ciento sería de utilidad. Bueno, entonces, ¿cuánto es lo que pides? Proclamando Lingfang que deseaba el ochenta por ciento, tanto Yuan, como su hija, quedan insatisfechos, sosteniéndole Lingyu, al prota que, de ninguna manera podían siquiera considerarlo. Joven, Lingfang, el ochenta por ciento es un poco demasiado alto, pero te puedo dar el sesenta por ciento, esto es lo máximo que puedo ofrecerte. De acuerdo, es un trato, señor Yuan. Bien, con la ayuda de maestros de una familia de cultivadores inmortales, podremos conseguirlo, muchas gracias, joven. Jejejejeje, salud. La expedición es en tres días, ¿crees que sea suficiente tiempo para llamar a tu descendencia? No te preocupes, aún tenemos mucho tiempo, sin embargo, el señor Yuan no tiene miedo de que los miembros de mi familia quieran tener todo el tesoro. Yo, Joan Dongwang, he vivido por mucho tiempo, y con sólo ver al hermano Lingfang, sé que tu familia es de confianza. Joven hermano, yo jamás me equivoco con las personas. Bien, en nombre de mi familia, no defraudaremos esa confianza, brindemos. Tres días después, en el hotel donde se llevó a cabo la subasta, todos lo que habían aceptado ir a la expedición, yacían ahí. Atención a todos, ¿están listos para la aventura que nos depara? Sí, señor Yuan, comencemos con esto, estamos ansiosos. Ah, sólo hay tres personas que ya construyeron una base de cultivo, aunque los demás tampoco se quedan atrás, rememoro el prota, en eso, Yuan se acerca a él, y le pregunta dónde estaba su familia, a lo que Lingfang comenta, señor Yuan, no tiene de qué preocuparse, los miembros de mi descendencia se encargarán de todo desde las sombras. Oh, jejeje, es bueno escuchar eso, gracias, bien, todos, en marcha. Mediodía después, en la montaña Fuling, todos estaban preparados para ingresar a las ruinas misteriosas, y dando sus primeros pasos a fin de entrar, notan que ese sitio estaba lleno de malicia. No se preocupen, ya he preparado píldoras para el veneno, los que estén seguros de que su cultivo sea resistente al miasma, no tendrán que preocuparse, pero les recomiendo que tomen una píldora para evitar problemas. Tras ofrecerle Yuan, al prota, las píldoras para cubrirse de la mala energía que había en ese sitio, éste le manifiesta que no lo necesitaba, a continuación, Yuan le dice a Lingyu que se comiera la píldora, a lo que ella le hace caso, de repente, un viejo se acerca, enunciando, tranquilos, no hay nada de qué preocuparse, es simple miasma. Por cierto, señor Yuan, también visité este sitio el año pasado, ¿por qué no encontré esta misteriosa ruina? Bueno, porque la suerte de Yuan Dong Wang es mejor que la tuya. Ah, jajajajaja, ajajajajaja, el señor Yuan tiene razón. De acuerdo, compañeros, en aproximadamente dos horas más, llegaremos al pie de la montaña, donde está la entrada a la ruina, mientras todos sigamos el ritmo, llegaremos y obtendremos el tesoro. Media hora después, Yuan, nota algo extraño, en consecuencia, decide detener el batallón. Alto, no recuerdo que hubiera un miasma tan pesado aquí. Jejeje, ¿por qué el señor Yuan es demasiado cauteloso? Es sólo un pequeño miasma, no tomé la píldora y no me ha pasado nada hasta ahora. Luego de parlotear esto aquel anciano, repentinamente comienza a sentirse mal, saltándosele todas sus venas, drásticamente, otro anciano va a su rescate, y consigue curarlo con unas de sus técnicas. Chicos, llévenlo fuera del bosque, ya no podrá continuar. Vaya, todo esto es muy extraño, el miasma por aquí es un poco más fuerte que antes, todos, escúchenme, tengan cuidado, el miasma se hace cada vez más poderoso. Después de un par de horas, sólo les faltaba atravesar una cueva que yacía frente a ellos, y llegaran a las afueras de la ruina, sin embargo, se descojonan al observar un montón de aves muertas, debido a las terribles condiciones de ese sitio. Esperen, ¿qué demonios pasa con este miasma? Incluso las aves a cientos de metros mueren, oh, no, ¿por qué todos están tosiendo? No, cuidado, todos, aléjense lo más rápido posible de aquí, corran. Hey, señor Joan, cuando vino la última vez, ¿había tal miasma en esta cueva? Sí, pero no era tan fuerte en ese momento. Aunque las píldoras que les desean eficientes, no lo será con tanto miasma aquí, uf, lo único que nos queda es repartir las últimas píldoras contra el miasma, no obstante, temo que no haya suficiente para todos. Ah, entonces, ¿qué les parece si regresamos y conseguimos más píldoras y volvemos más tarde? Oigan, tranquilos, no se alarmen, aquellos que estén dispuestos a continuar, se les asignarán píldoras contra el miasma de alto nivel, y los que no quieran ir, pueden irse. Si es así, bien, señor Joan, los jóvenes se van primero. Entiendo, los que estén dispuestos a seguir, Joan Dong Wang les está agradecido. Viendo los pocos que se quedaron, Joan, empieza a repartir las píldoras. Posteriormente, dentro de la cueva, Joan, les proclama a todos que, tuvieran cuidado, pues el miasma que se les avecinaba era tal que no podrían ni ver. De repente, alguien los ataca desde las sombras, o eso pensaban, ya que, al contemplar el cuerpo del chico que fue atacado y absorbido, notan a un escorpión salir de su cuerpo. En razón de lo cual, Lin Fang lo asesina velozmente. Oh, no, no, lo sentimos, no podemos seguir más, mi vida es más importante. Señor Joan, este escorpión es un poco interesante. Ah, cómo es posible que todo el lugar cambiará, de ninguna manera, no me rendiré, pensó Joan, y exclama, todos tengan cuidado al seguir avanzando. Minutos después. Bien, estamos llegando al final, todos estén alerta. Y en menos de un parpadeo, son atacados por una manada de escorpiones, por lo que, no les queda de otra que luchar contra ellos, cooperando igualmente el prota. Oh, jejeje, ese chico es asombroso, sí, logramos acabar con esos desgraciados, hurrá. En eso, para sorpresa de todos, el chico que elogiaba al prota, es agredido por un animal desconocido. Ah, todos, prepárense, esta es la criatura que me lastimo, utilicen todas sus fuerzas. Guau, señor Murong, ¿cree que podamos hacerle frente a esa enorme bestia? Quién sabe, no te puedo asegurar nada, lo que sí sé es que, no saldremos ilesos de aquí. Bien, estén al pendiente, este monstruo es muy rápido, y no dejen que el fuego que cubre su cuerpo los toque, expresó Yuan, mas no fue impedimento para que el león de fuego, arrasara con casi todos a su paso, haciendo un charco de sangre. Ah, puta madre, trataré de detenerlo, todos, apóyenme. Entendido, atáquenlo mientras puedan, aaaaaaaaaa. Teniéndolo entre las cuerdas, los de la descendencia Murong, aprovechan para también ellos tener un poco de protagonismo, por lo que, juntando los tres hermanos sus poderes, logran derrotar al temible león que tanto daño les estaba haciendo. Jejejeje, terminamos el trabajo, al final de todo, no era tan bueno como esperaba. Ah, señor Yuan, lo siento, este sitio es demasiado peligroso, me iré primero, corran. Aguarda, algo anda mal. Oiga, señor Yuan, ¿sucede algo? Bueno, esa cosa, apenas está en la etapa inicial, ¿por qué este monstruo está aquí? Espere, dijo, inicial. ¿Cómo es que era tan fuerte? Todos, por favor, miren, la piel de este monstruo no se ha desvanecido por completo, aún es joven, y el que me atacó era completamente adulto. No se preocupen, continuemos, sigan alerta por cualquier cosa, más tarde. Por fin, aquí está la entrada a las ruinas, hagamos nuestro mejor esfuerzo señores. Al salir de la cueva, Lingfang se queda inquietado y observa de nuevo por donde salieron. Luego de media hora caminando, se topan con un castillo, y posterior de ver un emblema de un dragón, y un león, se quedan sin palabras. Me preguntó, ¿por qué en mi última vida nunca escuché algo sobre esto, rememoro el prota? Oh, así que realmente existían los dragones en este país. China es digna de ser un país antiguo con cinco mil años de antigüedad. Aquí están los murales de dos bestias adultas, pero la que encontramos apenas era muy joven, oh, entonces, eso significa que. Oigan, la bestia que encontramos era una cría. Su puta madre, no chinguen, ¿eso no es un maldito dragón? Rayos, este poder es enorme, así que este es un dragón verdadero. Prontamente, aparece el león adulto para vengar a su hijo, por ello, los restantes del grupo, crean dos bandos, siendo el primer grupo, el que ataca al león, comandado por los que odiaban al prota. Del otro lado estaba Lingfang y compañía, quienes se encargaran del temible dragón. Dios está de nuestro lado, mientras las dos feroces bestias se encarguen de los chinos, nosotros nos beneficiaremos mucho. Oh, no, hermano Ling, quédate detrás de mí, aaaaaaaaaa. No, maldición, esos bastardos están en problemas. Ah, no, hermano, nos va a atacar el león, así que, segundo y tercer hermano, ¿están listo para luchar? Jejeje, claro que sí, hermano, cuenta con nosotros. Este animal es pan comido, aaaaaaaaaa. Uf, 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 hermano Ling, ¿estás bien? Así es, sin embargo, ahora el próximo ataque será un poco complicado de manejar. Señor Joan, Jan, escúcheme, atraiga su atención, ¿me entiende? Sí, haré lo mejor que pueda. Veamos si puedes con esto, aaaaaaaaaa. Matriz, Jin-Jan de oro. Logrando acertar la técnica de Joan en el dragón, le manifiesta al prota, este ataque lo detendrá por unos pocos segundos, hermano Ling, es tu oportunidad. Lanzándose con todo el prota, le da un tremendo vergaso al dragón, el cual, lo entierra en el suelo. Por su parte, los acompañantes del prota también ayudan en algo, mismamente, Ling Fang usa su palma de trueno, junto a una ráfaga de energía que utilizó Joan en el dragón, pudiendo someterlo. Ah, ¿logramos vencerlo? No mames, ¿cómo? ¿Sigue vivo y su cola es diferente? Pareciendo que el dragón le daba algunas ordenes al león, quien si se hallaba sometido, éste logra zafarse de las cadenas que lo tenían atado, y vuelve a atacar a sus enemigos. Ja ja ja, bien, segundo hermano, y tercer hermano, démosle una buena paliza. Vean esto, hermanos Murong, es nuestro, unamos fuerzas. De acuerdo, aaaaaaaaaa. Oigan, ustedes, denle el golpe final, ja 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 ja. Si ustedes nos lo permiten, con mucho gusto lo haremos. Ja 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 ja, pobre bestia, hoy no fue tu día, caerás ante nosotros, proclamo este integrante de la descendencia Murong. Sin embargo, los de la sociedad apocalíptica, atraviesan su pecho con su misma mano. Nooooooo. Segundo hermano, nooooooo. Hey, chicos, cuidado, no deben distraerse, todavía nos queda mucho trabajo. Aaaaaaaaaaaaaa. No mames, ¿cómo pudo pasar esto, hermano, o, ustedes, malditos, ¿por qué le hicieron eso? Bastardos, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué lo mataron? Bueno, se dice que tu país, China, tiene una cultura de cinco mil años, sin embargo, inesperadamente, son muy estúpidos, siéntanse honrados, perecerán en manos de nuestra gran asociación secreta del apocalipsis. Oigan, descendencia Murong, ¿ustedes trajeron a estas dos personas, acaso la familia Murong se volvieron traidores y enemigos? No, por supuesto que no, esto no era parte de nuestro trato, sociedad apocalíptica. Bueno, es tu culpa por ser tan estúpido. Ah, malditos, mueran, aaaaaaaaaaaaaa. Ja ja ja, esta vez será muy diferente a lo de la última vez, prepárense. Ah, no chingues, ¿cómo? Ese bastardo, absorbió nuestro ataque. Espera, ¿qué son esas cosas? Cayendo, lo que parecen ser rayos de unos dispositivos que la sociedad apocalíptica desarrolló, los restantes de la familia Murong, y un anciano, caen completamente rendidos. Jejejeje, al final, no fue tan complicado, mata a estas personas, en cuanto a Lingfang, nos encargaremos de él. Ja 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 ja, ¿crees que tu asociación del apocalipsis puede matarnos? Espero que nos entretengan un rato. Está bien, como ustedes quieran, mueran, estúpidos chinos. Compañera, una pregunta, ¿por qué siempre tengo que encontrarme con tontos anturrones? Aguarda, ¿qué es esto? Ah, no puede ser, ¿nuestra tecnología fue destruida? Hola, siento interrumpir, pero haremos un pequeño cambio, vamos, vengan, quiero ver qué tan buena es su tecnología. ¿Destruiste nuestra tecnología y no tienes ningún daño? Pero, muchachito, te recuerdo que tú solo no puedes ser nuestro oponente, gente de China, es hora de que sepan que su tiempo ha acabado. Ahora estamos en la era de la ciencia y tecnología, nosotros dominaremos el mundo, sus artes marciales ya no son nada en comparación con nuestros métodos. Ah, ja 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 ja, ja 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 ja, ¿eso es todo? ¿Todo lo que tienen son estas simple balas de goma? Lingfang, sólo tienes que ser paciente, ja 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 ja, pronto sabrás que no debiste meterte con nosotros. No, ¿qué mierda es esto? Ja 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 ja, esa bala está especialmente diseñada para tratar con los cultivadores chinos, el rojo puede bloquear instantáneamente tu aura, mientras que el azul destruirá completamente tu dantian. Vaya, admito que su tecnología es interesante, no obstante, China tiene un dicho, ¿pensaste que el león estaba durmiendo porque no rugió? Y obviamente no conoces este dicho, no, imposible, tu aura debería estar bloqueada, entonces ¿por qué? Oye, muchacho, no te olvides de mí, suelta a mi compañero. Jejeje, ustedes, ¿ya probaron sus propias balas? Si no es así, déjenme ayudarlos, ¿qué? No, hermano Oro, tú, maldito, me las pagarás. Jejeje, no te preocupes, no me he olvidado de ti, pequeña. Toma esto, perra, en tu jeta, ja 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 jajajaja. ¿Esto es todo lo que tienen? ¿Su tecnología sólo sirve para esto? ¡Auch, ouch, 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 puta madre, chico, no te sientas tan feliz! Sacando el sujeto a quien apodaban oro, una especie de bomba de humo, procede a utilizarla, y se curan milagrosamente. Jejeje, nuestra tecnología apocalíptica es mucho más que eso, no tenía la intención de usar esta bala, pero, contigo, haré una excepción, debes sentirte honrado, chico. Bien, veamos qué puede hacer tu pequeño juguete. Feliz el prota, luego de evadir la bala, éste se asombra al mirar que las balas, repentinamente cambiaron de dirección, volviendo a apuntar contra el prota. Ja ja ja, chico, creo que cometiste un grave error al confiarte demasiado. Ja 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 Ah, sí, ja 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 ja, te has convertido en un queso. Ahora, dime, chico, ¿qué te parece nuestra tecnología? Tomándose el prota, su pecho donde yacía su corazón, oro aún seguía regocijándose de risa por ver Linfang perder sus meridianos. Ah, qué molestos son, les enseñar en el verdadero poder de un inmortal, bastardos. Oh, espera, ¿qué es eso? Este poder es increíble, ¿quién es el chico en verdad? Nada mal, si no hubiera tenido la piedra de los nueve cielos, me hubiera tardado un tiempo en restaurar mis meridianos. No, imposible, ¿cómo hiciste eso? Je je je, aunque su tecnología es buena, aún están muy lejos de acabar conmigo. Imposible, imposible, definitivamente no eres humano, muere. En eso tienes toda la razón, no soy un simple humano, je 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 je. Ah, no mames, dime, tú, ¿qué eres realmente? Bien, te lo diré, soy un emperador. Ahora, tú eres el que va a morir en mis manos. No, oro, no. Oye, chica, ¿cómo te llamas? No puede ser, ¿cómo, cómo puede ser tan poderoso? Yo me rindo. No te preocupes, terminaré rápido. Bien, listo, ahora te haré unas pequeñas preguntas, espero seas amable de responder. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la asociación secreta del apocalipsis? ¿Cuál es la conspiración detrás de su desarrollo secreto de tecnología dirigida a los cultivadores chinos? A nada de responderle la chica, un inesperado rayo le atraviesa el pecho, matándola al instante. Ah, maldición, lo que faltaba, más moscas molestas, ¿serán sus cómplices? Ja 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 ja, un poco más si se hubiera filtrado nuestra información, ahora, es tu turno, Lingfang. Al disparar a aquel tipo, el prota logra quitarse de su mira, y observa el terrible poder de esa bala. Ion, nuestra tarea sólo es proteger los secretos del apocalipsis para que no se filtren, y no causar problemas, no es exterminar a los enemigos. Je je je, vamos, todavía quiero ver de lo que es capaz Lingfang, habrá más oportunidad en el futuro, vámonos. Oh, ¿ya se quieren ir tan rápido? Vamos, vengan a jugar un poco conmigo.